¡Wow! ¿Con qué eso es? Le he hecho una gordita. Hoy estamos en vivo ya. ¿Quieres ir a dormir? Anda a dormir ya. Llegó este stream ya. ¿Es preciosa? Anda a dormir ya. Para abajo. Es tu comida. Sigo malo. Hola, gentita. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Oh, me carrea en fe. Porque no he jugado varios días. Creo que mejor no hablo mucho. Hola, Rosenberg. Hola, Raúl Sánchez. Hola, Gerson. Los pobles. Pero qué inquieta eres, bebé. Qué inquieta eres. Vamos con esto. ¿Qué tipo deачa? Te eres el nuevo líder de la jumpa. Un saludo. Soy el nuevo líder de la jumpa. Bienvenidos a Blackout, Solder. El match es sobre el departamento. Sería tu último stream. Dice el último stream de noviembre. Porque hay más días. Come on. Beware. Hola, 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 hola Estoy probando, probando, lo que copiado Primero, hola, Diego Hemos prendido gente, que tal, como estamos Ah, sos retroll, no, no retroll, en la misma descripción dice último string de noviembre Porque noviembre se va a acabar, uy, llegamos tarde, vamos, si, Dunder se tira lejos, pero no Si me meten la p*** Fui, mierda ¿A que lo deje tocado ese tipo? Uy, tengo varios Bebé, ¿qué estás haciendo? No, mira cómo me bajaron a mí, yo no lo vi nunca Mucho Ya Este Ander no puede estar callado, ¿no? Sí, así son los top mundiales Hay un escondido, hay un escondido Ah, hay un escondido, sí, sí Darlene, no Darlene, no metas eso en la boca No, bota, bota Está conmigo, arriba Sí ¿Tú activaste eso, verdad? Hola Osman, ¿qué fue? Hola Miguel, ¿sabes? ¿Cómo estás? Rosén Acosta Rosén Rosén Berlópez Acosta, dice Ojito, tango Zonkin Tango Zonkin, ¿está abriéndote colar? Ay, con esa caja sí juega Dice, hola Madeline, ¿cómo estás? Hola Diego Sí puede ser, recién se ha hecho colaborar este mes, mano Cagón, esto Soy Albert, dice Pero dice Rosendo, dice ahí Aún me estoy volviendo Oye, ¿por qué se deslizó, weón? ¿Qué hora lo botas en esa, weón? Está cagado, weón Bebé, ¿qué haces? Están allá en el de tiro Preciosa, ¿no? Juega con la caja ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó, José? Saludos, papá de los pollitos A ver si es papá de gato Gente, nunca me han gustado los gatos, ¿ya? Nunca A esta gata A esta gata la vi Puta en la basura Pese a la recogí Ahora va a tener un lugar conmigo ¿A dónde quería seguir? Mi estimado Acá hay droga, acá adelante Acá hay droga, niños Los hielos Sí, la historia de mi gatita es un poco trágica Bueno, a ella y a su hermanito lo tiraron a la basura A ver si Mi hermano falleció y ella quedó viva Entonces, este Yo, de alguna manera Me pasaron la voz Y me ofrecía Darle una vida, pues No me gustan los gatos, ¿ah? Pero ya, bueno Hay excepciones, ¿no? No lo voy a dejar ahí botado La llevé La curé Desparése a Té Y de vero les doy la mejor comida que hay ¡Oh! Mira, pues Y solo le mete una bala No, no, no Ah, justo yo, Dunder Rosendo López Acosta Dono 30 panes Me cambié de nombre ¡Gaha! Saludos al grupo de colaboradores Se la comen ¡Gaha! 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 Cheers! Amazing хорош Los colaboradores han venido a apoyarme, ñara, man. Nota que me donan. Acá está conmigo. Quiero el granado. Me quería darlo con la locu, pobrecito. Así como recogiste a Dunder. ¿Me puedes mandar un beso a un héroe? No digas ese... Disculpen gente, amor y paz para todos los Zambos. Estoy yendo para el drop. Yo maté a toda esa escuadra. Es otra escuadra nueva. No, vino por placas. Agarró placas y se fue. Bueno, yo el que maté ahorita último, murió de una. Para mí que esas dos escuadras han estado peleando, entonces son otros. Demasiado stop, papi. ¿Te vas de Facebook? No, no, es mi último stream de noviembre. No me puedo yo de Facebook. Tengo... Tengo un... Tengo un... Tanto que... Que cumplir, pues. Pero lo bueno es que ahora sí puedo hacer multilas. Tengo escuadra. Voy, 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 estoy yendo. Estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, mera, mera. Pero sí pienso hacer otra en otra plataforma. ¡Ojo! Mi carro de Messi. Ahí voy. Úndame. Te salvé, para que no te maten. Que ya murieron ya, eran dos nomás. ¿Para eso? Para eso. Pero en tres. Voy a matar a los tres. Un gozo. Un gozo con Wander. Bien, bastante lindo. Cuesta de cabeza, no me jodas. Ah, tengo 60 meses. Bebé, ¿qué haces? Ah, te jodo con la bolsa, ya. No te lo vayas a meter en la boca. Te hago sin comida, por favor. Oh, gente, es normal que mi gata, cuando la haya recogido, haya pese 500 gramos. Y ahora que le doy de comer, de lo mejor, pese un kilo. El doble, güey. Lleva un aumento en un par de días, son. Ojo. Falta el dios Yarod y Brajitan. Esos son bien guanos. Brajitan ya no juega acá. Ya se cambió de clan. Falta el dios Yarod y Brajitan. Esos son bien guanos. Brajitan se cambió de clan y ya no juega con nosotros, ya. Y cuando juega con nosotros, viene un día cuando estamos fuleados. O sea, ya les dije a la gente para jugarlo. Ahorita, por ejemplo, si viene Bacán, jugamos. Acá hay uno, no lo voy a ver, güey, no lo veo, no te he cagado, ya. Como está la gata. Está ahí, al comienzo del stream estaba comiendo. Le dio un escopetazo desde el fondo y tiró su humo. Este grano está acá. Vale, vamos a ver recundo. para un campero para un campero hay otro rochero le quité le quité la cople y se mueve como mierda pero salta más la mierda tu madre incluso de lejos Rosendo López acosta a dono 30 panes eres papá soltero vos supe ah es el papá soltero no soltero no su mamá le compró ropa su mamá le compró su ropita y su y su y su algunas cosas yo le compré la mitad mi tapa si encuentras a Dunder en la basura en los otros la noche hermano esta peligrosa es peligroso es peligroso notify ¿cómo estás Mike? siempre me han gustado tus confines de las tai la mierda eso también hay y saben ¿saben qué es lo mejor? que no estoy usando ningún perro de control ningún perro de precisión de control nada nada sí full line ¿cuánto tiene de control 41 lo más bajo que puede existir precisión 47 hay algunos que le meten 95 de precisión y 65 de control y fallan balas ¿sabes qué pasa gente? que me has cargado un hack que es a invocar no 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 de verdad está sacando la mierda la mierda no huevón está muy fuerte Rosendo López ha costado no 30 panes ¿cuántas estrellas? por ser mi pago más kills que Yarod y Dander juntos gaja joder no huevón esa que saca locro ya miren yo cobro 20.000 a 25.000 estrellas por ser mi 15.000 no me hago cobrar el día de hoy firme p no estoy floreando ni para que me vean oh man los otros son hipócritas que les luta gente por lo bajo nadie siempre el público lo digo para no ocultar info a nadie ni a colaboradores ni a seguidores pero con ser colaborador tienes muchos beneficios estoy entrenando a los colaboradores obviamente mis colaboradores son personas creo que casi todos mis colaboradores son personas adultas personas maduras no tienen mucho tiempo en las tardes pero por ahí hay unos chibolos que si son colaps y ahí les ayudo bastante a entrenar y de otros clanes les ayudo con la sensi la jugabilidad las opciones que hacer y así pero casi todos mis colaps son adultos que trabajan todo el día y me parece bien tener una comunidad de personas así no unos colaboradores así porque son personas maduras y no hacen problemas para nada con unos chibolos si por esto pero normal todo tranquilo se puede ayudar me vas a pasar la time si de verdad es el último stream es el último stream de noviembre porque mañana ya es diciembre primi king mañana es otro mañana es el primer stream de diciembre hoy día es el último stream de noviembre yo no soy collab y trabajo una hora y media se acaba la stream alguien me puede hacer una intro que diga cuando una intro que diga ingenio si ponga todo lo que se dice aquí así como lo hacía este Andy Insane u otros youtubers pero para mis intros de mis de mis de mis gestos todo lo que se dice acá es joda nada de ofensas y todo es para reírnos algo así me voy a comprar mi inter para sacarle lo máximo el inter no se mejora eso es mentira hay grandes mentiras en los internet por ejemplo dicen en el internet en el internet sale tutorial para mejorar tu procesador y activar todos los núcleos y que tengas un mejor rendimiento y tú todo imbécil ves el tutorial pero mano tú crees de un huevón que está aprendiendo recién software y esas huevadas va a hacer mejor funcionamiento que a personas que le pagan miles de dólares para hacer ese procesador a los de microsoft tú crees que en 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 el predeterminado en los digamos que yo tengo ocho núcleos en el predeterminado solo está para activar un núcleo y los siete núcleos trabajen aparte y tú todo gil activas los ocho núcleos que trabajen pensando que ah va a trabajar ocho núcleos rosendo lópez acosta 30 panes 33 años ya no veo aún así les doy carrito a estos guanos y de dani guión bajo de aniels yo te tengo agregado este rosendo yo te tengo agregado si no te tengo agregado te agrega ahorita ya les sigo les sigo explicando saludos amigo como es tu último stream es mi último stream de noviembre porque ya en diciembre comienzo otra vez en los stream por eso ahí dice último stream de noviembre ya ya les voy a explicar si tú tienes si tú activas los ocho núcleos tú crees que va a ser mejor activar ocho núcleos que un núcleo la gente pensará no así ocho núcleos los activo se activan todos los hilos y es mejor que un núcleo no pe mano ese es para gente ignorante tú no eres ignorante tú solo eres todos somos ignorantes en algún momento yo también pero nunca te dejes guiar por tutoriales Microsoft que es una empresa de millones de miles 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 de dólares no va a ser una optimización básica o baja para tu PC es mejor que esté con un núcleo ¿por qué? porque el software los sistemas los desarrolladores todos los ¿cómo se puede decir? los programas no son en primer plano hay demasiados programas en segundo plano y para eso se usan los demás procesadores solo se usa un procesador a dos para el primer plano y para el segundo plano se usan los demás procesadores que están libres ¿qué pasa? cuando tú activas los ocho núcleos para el primer plano el segundo plano se queda sin procesador comienza a hacer pollo de botella se comienza a obstruir todo tu PC hay una quemadura de infinidad de cosas por eso cuando cuando ustedes vean un tutorial vean vean un tutorial con la persona que te explique que no no con el que te explique de una manera óptima que si vale esto por esto por esto por esto ahora yo he visto tutoriales así de optimizar esta vaina pero voy a agregar al pata ¿cómo se llama? Rosendo López Acosta dono 30 panes ya llegó el dios Yarodga no me sale Dani Daniel si no hay nadie no hay nadie no hay nadie pongo a buscar y no me sale llego el dios así es yo te lo digo por experiencia porque a mí me pareció raro que un núcleo esté prendido y los demás no y que en un tutorial vea que activa los 8 núcleos para que te veas mejor y es raro decía yo comencé a investigar a leer y era el funcionamiento que obviamente no vas a igualar un huevón que por más que esté ingeniero de algo no va a igualar a alguien a unos que tienen miles y miles de lectura procesos tienen doctorados y más estudios que por algo lo dejan así pe en la tablet pasa lo mismo en los móviles en los móviles ponen este acelerador turbo procesador comienzan a instalar huevas esas instalaciones así no está en primero o segundo plano siguen trabajando que te generan te generan consumo de ram consumo de procesador encima que te mienten te generan más densitud lópez acosta dono 30 panes ya me tienes agregado como ide tin tin tan tan gaja un saludo para todos espero que estén bien acá de verdad me gustaría que mi comunidad aprenda si es de móvil que le gane a los de pc a los de móvil si es de tablet que le gane a todos si es de pc que sea buen jugador no me gustaría que mis seguidores si me digan llorones que me digan usted tiene es de pc o no voy a buscar contra él que habla el huevo en si Dante le gana todo gente hoy día no puedo hablar mucho pero me están haciendo hablar más de lo normal oh gente ya sé ya sé por qué lo balearon a waiter le quería decir pero uno me respondió nunca bueno no 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 te estás diciendo que me te estás diciendo oh sh** a esa palabra pero por eso banean weón sí pero por qué es imbécil cada frase lo mencionan esa palabra esa palabra en México es es n es lo que te paras comiendo yaudy a lo que te gusta comerte unas noches ahí ahí entiendo ya me ha contado ahorita buscando a Yaroth me han dicho morena ño qué y qué raro que estás jugando en Blackout es que hay bastante gente en Blackout la verdad que no he jugado hace tres días así que no sé si dónde hay gente pero los estos dos días que ha pasado creo que me ha dado Kovic o no sé qué me ha dado que me ha tumbado bien feo el primer día levanté sin fuerzas mi propio cuerpo me pesaba yo tengo mucha fuerza de por si puedo levantar hasta 200 kilos más a mi peso y me pesaba el cuerpo como no tienes idea mano no podía ni levantarme no puedo tomaré no por qué cambias así Y huevo a otra madre Si, está mejor bien Al chile no entiendo por qué están tan nominados estos de Héctor Leal Si tienen menos de 100 vistas y mira tú cuánto tienes ¿De qué hablas mi King? Que no entiendo Rosendo López Acosta dono 30 panes Al chile no entiendo por qué están nominados esos guanos Héctor Si tienen menos de 100 vistas y mira tú cuánto tienes Yo tengo 100 vistas igual No, no es nada Yo la verdad no siento ni envidia, ni rencor, ni nada Lo único que sí te puedo decir es que Si hablamos de... Ah, ¿están hablando de las nominaciones al creador de contenido? ¿O qué? ¿Quiénes están nominados? Solo para México Ajá, solo es para México, yo soy peruano Ay, pero al chavito no lo han nominado Y tiene un culo de vistas Tampoco le invitaron a Londres Y tiene un huevo de vistas Es que yo sé que hay ahí, yo ya sé Y ya... Es que... Puta, no sé si yo soy inteligente, pero... De su propia boca de los streamers sale cuando hablan, pues Yo no... Puta, no sé, pero a mí... Cuando dices una palabra A, B, C Yo ya sé a qué te refieres, yo ya sé Tengo el cerebro muy acelerado ¿Qué piensas de Warzone? Todavía no lo he jugado, pero me parece un juego muy atractivo, la verdad Han optimizado, veo, que muchas cosas Espero que en este Warzone de ahora me haga Y de ahí sería chido ¿Pero si lo vas a jugar en PC o en móvil? En móvil, güey... Los dos quiero jugarlo en... Los dos quiero jugarlo en PC y también en móvil El Warzone Mobile El otro Warzone 2.0 también lo quiero jugar en PC Bueno, en PC no va a ser jugar, o en Play 5 también O no sé qué es el verdadero ¿Sabes que se mueve ese chopper, o? La otra cepa de Covid, ahorita estoy mal también Meta en la bala, meta en la bala Uy, se tiró un huevano, se tiró un huevano, se tiró un huevano Uh, ¿cómo es esta huevano? Uy, mano, ¿en dónde te has metido? Mi, 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 mi ¿Se dañó? Sí, hay uno aquí, hay uno conmigo, conmigo en el chopper, en el drop Oh, no tengo ni una cura aún que fue aún El drop está llegando Yo estaba con un ACM-10, ni cuenta que tenía Oh, este tiene slider dorado Este tiene slider dorado este Hola, 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 hola Hola ¿Qué pasó? Hola Oh ¿Qué pasó? ¿Alguno hace stream? No No, mano No, ninguno Rosendo López ha costado a dono 30 panes ¿Cómo yo estuve? Que se pone en gamer Se pone en gamer Ah, me muero, toco, 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 toco Se pone en gamer y uno parte de antes ¿Un streamer? Sí, sí, sí No, acá hay un hueso, acá me costó Ah, me voy a curar, le voy a meter un hueso, no tengo buen arma No, 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 no No, no, no mierda la animación puta mario no sé a la animación llegó 34 más si yo tres cuadros la animación mezcla a su piso al lado de homo de pvp al menos ganamos de la realidad y luego era irnos tal no parecía que no había nadie en la partida y mira cómo llegan bastante gente ese error la caga hoy quiero agua miren quien se ha dormido y a mi amor ya no te voy a enfocar ya hola mariana juárez ahorita hay gente en blackout por eso la gente no le gusta ese yo juego yo juego este y soled después de una hora hora y media de haber jugado blackout me aburro acá y de ahí me voy para allá y de ahí juego una hora ya me aburro y vuelvo acá y así estoy michi michi sigue ahí está la michi michi se llama darlin duerme, duerme duerme, duerme voy a poner el micro más pegado pero no puedo dormir mucho podemos lanzar aquí aquí voy a ir y no me quino la mariana juárez gente porque todas las marianas tienen muchos novios y todas las juárez hasta maridos cuénteme hola alonso mail 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 di un sito hola leymal hola leymal me quino no sé mi intención no sé mi intención discúlpeme mira donde se va a caer ala mierda se demora como mierda encargar el arma matalo 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 hay uno detrás de ti tengo uno acá o no estoy bien en el penúltimo pista en el penúltimo pista en el penúltimo pista el que mate remata o no dos unos uno dos dos uno creo a la cabeza mano, punta, 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 a la cabeza espera huevón si es bot previo un bot, un bot o un guano bueno, yo creo que tienes uno cerca, uno cerca, ya no reconoce no remates, no remates ya no abajo, abajo tuyo abajo, abajo, se está curando gente, un consejo, nunca vayan a izquierda ni derecha tienes el esposo espalda, espalda, Gerot, espalda, Gerot Gerot, ¿quién tienes ahí? ¿dónde? aquí abajo, pero está abajo me estoy bloqueando estos guanos, pero ahí está abajo está quieto, está quieto, está quieto subida acá conmigo, subida acá conmigo cuando el next revive flight arrives es trampero creo yo que, que lo tiré, que lo tiré bueno, puta, malparido este de porquería el bajaponte yo lo maté en los cuatro falta uno, falta uno, falta uno, falta uno yo ni uno tengo, a veces no tiene ni un oficial pero si tiene varios novios, dice la Mariana falta uno, mátalo ¿dónde está? ¿está contigo o no? para tirarme si vengo una DLQ, me lo dan para decir quíteme la DLQ la DLQ está ahí abajo ahí había una Locus ahí abajo Locus, no, no, está que mi golpe la Locus la DLQ o la... o la SRG tan buena una Locus era el piso si, si, era una directriz le avicen, güón porque... me llevan a pinchar los chokers ¿Qué me dices? Hola Jorge, ¿cómo estás? Gente, voy a dar un pase de batalla más rato, ¿eh? ¿Qué tiro son? 35 minutos. ¿De qué hora voy a dar pases? ¿O en media hora? ¿De media hora o en una hora voy a dar pases dentro de ese rango? Así que, atentos, atentos, atentos. Traigan el chopper. Tengo gente, tengo gente. Tienes chopper, tres, tres chopper, tres chopper. No tengo para ti, me traigo. Quiencho te vas a ver. Quiencho te va a ver una hora. Quiencho te va a ver una hora. ¿Por qué gente está en Burgar, gente? No, yo andy, saludos, yo andy, lo andy, saludos, miquín. Sorteo una entrada a las sirenitas, pues será. Uy, es reales todavía, weón. No, weón. Una pregunta, miquín, si juegas con modo rotación. El chopper, el chopper, el chopper, hay reales todavía aquí. ¿A qué le hice modo rotación, miquín? No, no entiendo. ¿Qué? Rosendo López Acosta donó 30 panes. Que no lleve dirigible Yarodes Guano. Fuera de zona hay gente todavía. Dos escuadras, dos escuadras, un ojo. ¿Dónde está...? Soy, soy, Yarod. Puta, dame una bala y yo si me voy por ti, o mi madre, si me das una bala. Allá, no me llevas la bala. ¿Cuántas te mataron Lander? Entre 30 por lo menos, ¿no? Mucha gente ahí, ¿no? Que no lleve dirigible Yarodes. Es bueno eso. ¿Y si vas a participar en un torneo de beneficio de ti en Rodríguez? No sé. Si me invitan, voy, pero si no me invitan, ¿cómo voy a ir? Voy a ir por su medalla, yo voy por este guano de acá. All-in me metió un balazo de lejos, ¿ah? Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Cómo mueren, weón? No entiendo, weón. Ya, lo maté, lo maté, lo maté. Reíbelo, reíbelo, reíbelo. Reíbelo, reíbelo. No hay un snipero, no hay un snipero, no hay un snipero, no hay un snipero. Puta, ese drone me cagó. Por acá hay un drone me cagó. ¿Se ha hecho o dónde está? Ángel, vea. Puta, por tu imbi, te salvaste. ¿Estás disparándole al aire o qué, weón? Se hizo imbi, weón, ¿no? 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 A veces das así, weón. Quiero una... Quiero esa arma que te digo. Para darle un francazo en la cabeza. Y ahí quede. También sigue matando de dos la DLQ, ¿no? Ah, la DLQ siempre mata de dos. En la cabeza te deja bien tocado. Te deja una bala. Ya no saca su cabecita, ya. Ya se le cagó la especialidad. También hay, mira. Ah, tengo patineta. Ya te cagaste, ya. Ahorita voy por ti. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡No! ¡Rebobineó, pero me mató! là ! places ! es así, para que me revive, ¡皇 INTERVIE! estoy en obra, pura, estoy en obra le das más vuelta a causa yo soy bien lejos no te mueras Yarroth Atropella los, ya no te atropegas, atropella, le voy a dejar algo de vida Ya atropella Unta, unta, unta Es que no tengo ni mierda, wow Buena, buena, buena Acá está, al frente mío, bien, al frente mío En... el otro Son tres Voy a agarrar mis cosas, wow Uy mierda, me dio en la jeta, wow Están listos, el airdrop ha sido entregado Están ido para allá, wow Tira ahí con el sniper No, son dos o tres varíjones con el sniper que tengo acá El otro, wow Puta puta, el car, revime, revime, revime Revime acá, revime acá, ya no Revime, ya no, si no viene de la zona No, el que tenía uno aquí, wow Pero para qué te vas por allá, wow Dos tenía aquí A traer armas porque no tenía nada Si te estoy diciendo, atropella gente, nada más Y por último, acá donde estoy, ya había cajas, weón Rebobinó bien, tarde, weón Pero estaba under vivo, weón Contrante, vamos a ganar todo, weón Dejé disparar para rebobinar Y rebobinó tarde, weón Se la huevada del mese alto Weón, cuando rebobiné Solo me había bajado ¿Dónde estás jugando? Cuando rebobiné Solo me había bajado una placa Tenía dos placas más las cien de vida de abajo ¿Cómo es posible que cuando me mate Cuando esté tumbado, rebobine, peón? Qué mierda del ajo Ven, 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 ven Lander, al toque, al toque Ya, Lander, si me levantas, ah No, pero es guano para manejarla Lander, ¿qué es médico? Al toque, si, si me levantas, si me levantas Un segundo, un segundo Están campeando las placas, don Arriba en un minuto Dog-tactivo y scan sucesivamente Tu compañero volverá a la batalla Cuando el próximo revivio se vuelve No, ya se estaba yendo Ya se estaba yendo Bien, funcionó, mi bujea, don Para los que no... Avisa que tienes para no gastarte Sí, joder Para los que no saben, cuando rebobinas En cierto ángulo y en cierto punto de vista Recuperas vida Ahí está, ahí está, ahí está En la izquierda Oh, síguelo, síguelo, ese huevón Uy, le bajé vida, huevón Spera al enemigo Está muerido al dedo Va, va, va Cuatro, qué zona Cuatro, qué zona Ah, damn, está p****** We had a agarca todavía Si Hay un tanque Hay un tanque ¿Puedes creer que hay gente tan estúpida que haya dicho solo excusas? Siento que franqueas desde hace rato Uy, uy Mira, mira como me tienen la mira hombre, ¿A través de la pared o qué mierda? A través del muro La mierda, qué duro, estaba el cigüevo Son varios, son varios allá Llámate a uno, llámate a una Ellos detrás de esa roca, detrás de esa roca Uy, qué duro Uy, cuántas balas Uy, solta a uno, solta a uno para tirar Mateo a uno, escúchame, van a retroceder Porque yo mateo a uno de sus compañeros Me pueden curar, me pueden curar Sí, acá tengo No tengo armas, man Yo tengo una bazooka y... ¿Pasa la bazooka o cualquier cosa? Para defenderme aunque sea No tengo una bazooka No tengo una bazooka Mateo a tres, mateo a tres, falta uno, falta uno Puedo 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 Sí, falta el sniper Puedo Está acá ... en la montaña 550 Uy Me too Te la me te al Twitter Mate a los cuatro, pero el primerito que mate lo revivieron Uy, ¿tú qué tienes patineta por ese chopper fue, huevón? Vaya nomás, si la zona no nos quita mucho, huevón Uy, voy a experimentar, ¿eh? Voy a tirar medio de frente al tanque Dale, dale, dale ¿Dónde está el tanque? Falco mi type, ¡Oye! ¿Qué fue? ¡Murió el tanque! Uy, le tiraron un racimo, creo, ¿dónde está? No veo... Ah, sí, le tiraron un racimo, hay varios ahí, ¡uh! Aquí está conmigo, aquí está conmigo, aquí está conmigo ¡Hala mierda! Le pongo un patinete Tocado, tocado, tocado Uy, qué asco, huevón, cómo saca la puta Está una bala ¡Mierda! Oh, ese es este... Ah, no, no es El otro es Madara, 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 no sé qué Uy, qué asco Uy, le puse Le cambié de nodado a la type Se mueve más Pero también saca más la mierda Está muy gazonado Todo el tiempo pones excusas y culpas a tu compañero Ya pe, mano, ya te leímos Ahora sí te puedes ir de mi stream, mano Pero al menos Al menos soy mejor que tú Tanto en PC o en móvil La gente la cagada, ¿no? Quiere venir a humillar a uno, pero El que te quiere humillar es un weón que no juega ni pincha Ya te leímos, ya Estos causas se mueren más veces que yo Ah, le encontré, le encontré Mucho duro Ya te leí, mano, ya te leía No tardan en decir que quiere PvP Le doy su PvP Costamos plata también, pero si ven 200 dólares Ojo, esos tops 2-2-2 Dice para que nadie haga más kill Ahí están las que vienen 2-2-2 Están pros estos tops mundiales Hay bastante gente en Blackout Cuando ya no hay gente en Blackout Nos mandamos ahí solo una hora y media por lo menos Oye, yo ahora que me doy cuenta Yo he sido top mundial en casi todas las temporadas Solo no he sido top mundial en las 3-4 últimas Nomás porque ya no he estudiado Porque pues estudias, ¿no? Ahorita revisó fotos He sido top mundial en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima A la octava ya no, no ven esa valla, hasta la sexta, creo Y he sido top mundial en la puro solo versus cuadra Ah, para los que quieren la taipa ¿Pues pásame un M4, güey? No está, el M4 no es bueno, güey, entiende Mata, sí De ley Ya, ya Pero, ¿quieres un M4 para, con su fusil o con M4 con dirigible? Eh, con su fusil Ya, pon este Porque para dirigible tengo la taipa Ya, vete a culata ¿Ya estás en la M4? ¿Cuánta puntería tienes, Pedro? Un al 10 Dale, dale ¿Cuánta puntería tienes, el 1 al 10? Un 6, tal vez Un 6, ya Si es un 6, ponle culata extra y de mil Espera Ya Ya pone monolítico Se emboca el cañón Eh, en cañón En cañón ponle tirador de WC Ya En, 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 vete a acople Tu puntería es 6 a 7, ¿no? Ya pone acople Ponle empuñadora frontal de Ranger En acople Y en munición Sí, sí, sí Ponle munición de 50 balas Ya Saca a Yorot para entrar Espera, pero una partida más Y ya que se vaya Para que entre El habla bien Para que Como tres colabas Para que roten Para que roten Yo voy a estar jugando varias horas Falta todavía Vamos una horita Estamos jugando dos, tres horas Aparte Con Yorot se pierde rápido Así que no hay problema Jace empezó a seguir la página Yo doy Yo Yo doy las armas Según tu puntería Y si usas mira o no das mira Yo soy bien específico en eso O sea O sea Yo, yo, yo por ejemplo Uso una type Que no usa mira Ni Mi type mía No usa mira No usa precisión No uso control ¿Por qué? Porque me siento confiado Con mi puntería Pero si tú eres un usuario nuevo O sea Si tú eres un usuario nuevo Que recién estás jugando pot ¿Cómo crees que yo te voy a recomendar Una type mía Y esa todavía Que no tiene nada de control De presión No tiene sentido Es que son 20 dólares De inscripción En el torneo de beneficencia Ah, 20 dólares Ah, no sabía Mía Hola Mitch Mitch ¿Es Mitch? ¿O Michelle? ¿O Michael? ¿Michael? ¿O así Mitch? Uy, ¿Pues eso bebé? No Tenemos un streamer Para ti Para ti, Jorge Toma, a ver, Beto Mi gatita preciosa Ay, Beto Ay, Beto Ay, Beto Oye, ¿Cómo siguió con ese tema De lo del puré de sardina Tu gata, güey? Ah, está que come como mierda No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Lo que pasa es que mi gata No come otra cosa Que no sea puré de sardinas Y... Puta que Es un gasto, pebón Son como, ¿Cuántos? 5 dólares cada rato Al mes sale como 150 más ¿Majo? Cada, cada ¿Cuánto le da? Eh, y lo peor es que Mira, recién tiene un mes y medio De nacida Y está que come ya casi un día entero Que es el aguante grande ¿Pero cada cuánto le das de comer o qué? Ah, le doy 3 a 4 veces al día de comer ya Ah Te voy a poner gordita, güey Sí, yo quiero que esté gordita Gordita se va a ver lleno de vida Que es uno preciosa, Darlene Oh, yo me tiro acá pensando que toda la gente va a venir acá y nada Ahí está el héroe, coto experto en el frizz Eres el Lobo Gamer, se ve Ay, se lo mataron, güey El Lobo Gamer, ¿Qué fue? ¿Quién será, güey? No lo conoces Sáquenle pantalla a Underplay ese patate Voy a pantallarlo, pero, güey ¿No es al revés en tu pantalla, va? No, güey, después van a... Van a cuidarle nieta al gordo Ah, van a pensar que yo estoy pantallando, güey No pantallé, güey, igual lo vamos a encontrar Hay que jugar tranqui, normal Normaloski Ok, o sea, puedo decir que esta... ¿Puedo decir que esta partida? Que esta partida, que esta temporada El juego está medio play to win, ¿eh? Desde que salieron las míticas ha estado así, güey No, no, la mira... No, no es eso La mira es una cosa que te ayudaba, güey Pero ahora que tenga más aim Las armas de míticas, ya es otra huevada, ¿eh? Desde que salió la Prolban, güey Oye, son cuatro streamers, güey ¿Son cuatro streamers? Ah, la sacó mi HS y yo le doy un clip Matando streamers Dios de las granadas ¿No comes? ¿Cómo es Dios de la bomba? Está Underplay también, güey Gatita, ¿me das espacio para jugar bien, por favor? No te pongas en mi mouse, güey ¿Tienes peño? Te voy a llevar a tu camiseta, ¿no? Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Aquí en galería de tiro hay gente, creo Bro, güey No A los dos, no, a los dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos Pero ¿por qué te vas a... Es lo lo peón Ah, nada, ya no No, güey No, güey Caímelo Wow, güey Te me atascó el deslizado No No Me aguantó, me aguantó todas esas copetadas, güey ¿Y qué se dan? Bomberman... Ah, bomberman del... Oh, güey, casi casi lo mato, casi lo mato, aún Sino que... Sino que... No se deslizado bien en... Está en el techo del niño Son dos números Ah, no lo han levantado, no lo han levantado No, ese hijo a 3 se lo tomó bien Aquí está, aquí está, aquí está conmigo ¿No? Aquí está Ahí se dice... Sí, sí, lo quieren matar, hueón. Estamos ya como ocho viejos ya matando a streamers, hueón. Quiero hacer un highlight que chido. Dander play matando streamers, hueón. ¿Qué habilidad era? ¿Por qué te pusiste así? Se oí, hueón. Dander era el ninja, el que mataste era el ninja. Ajá, el que maté era el ninja, hueón, porque era el único que usó ganchito. Pero se muero un culo. Ya, larga, enterate, hueón. No lo maten, hueón, déjelo, diría. Ay, el mellondero, ¿por qué? Ya, ya. ¡Fue la mierda! No. O nos vamos. Pero si me mete una bala, regreso. ¿Cómo para que haga su clip de mierda? Ojalá y no te mates, Dander con chatuda. Saca la eco de Mokoto. Saca la escopeta de Aurín. ¿Esta es la Q47, sirve o no? No, ahora sí sirve, está buena, pero no del todo exacto. Solo sirve para una distancia media y poco para corta y un poquito mejor para lejos. No haría en su efe. Ay 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 ay. Tengo varios randos aquí. ¡No, no, no, no! ¡Un used��! Mi King ¿A quién le dispararás mi King? ¡El airdrop está llegando! Estoy guiando por el minimapa nada más Estás guiando renacido Estás guiando renacido Ledi 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 Gordo le di Ahí le di. Estoy siguiéndolo, estoy siguiéndolo. Pero corre mucho por su habilidad. ¡No! Ay, mierda, ahí había otro. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí no basta. Está bien, toca, boom. Uy, está un pedo ese, weón. Un pedo ese. Alguien arriba. Alguien arriba. No te entiendo. ¿Qué? Acá hay patineta, acá hay patineta, acá hay patineta. ¿Qué pasa? ¿Continuidad? Sí. Ven, 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 ven. ¿Qué pasa? Uy, uy, uy. Va casi sin chaleco ese de la patineta. Va, pero no me detengas, no. Por ahí yo, weón. Hay una abajo. ¿Qué pasa? El de la patineta, ¿dónde está? No quiero matar, vamos. Se fue, se fue, se fue. No, por acá estaba, ve, por acá no estaba. Por acá estaba, por acá estaba, la acabo de ver. Por acá estaba, vamos. La otra caja también la acabo de agarrar. Esa caja que está al lado, te la acabo de agarrar, la agarrar. ¿Lo mataste? No me señales con el dirigible a mí, mierda. No, no. Está acá, en esta casa. En esta casa creo está, en esta casa creo está. Ahí está, mira, weón. Hasta adelante, ahí están las vagas. Como por 20, ahí es recto. Qué terror. Ok, aquí, aquí está, aquí está el carro. Dispara, 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 dispara. Me fui, me fui, me fui, me fui, me fui. ¿Para qué te vas, weón? No, me fui, me maté a uno, pe, me maté a uno y me fui. Hay otro en el árbol. Uy, le di. Oh, esa le vio dar, león. Le di, le di. Listo, muertos. Bueno. He descubrido un pequeño truquito, para no caer con el sniper, así se esté moviendo. Así se esté moviendo. Así se esté moviendo. Pues, ya exploté el chopper. Hay alguien aquí. ¿Quién agarró mi cargador? Puta, qué cabones. ¿Y me los mato yo todos? Por aquí exploté un chopper. Muy bien. ¿A alguien le faltan placas? Azules o básicas. Acá, 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 acá. Yo tengo moradas. No, no, no. ¿Por qué no puedo disparar cuando me va? Alá, vio. No, vio. Son dos o tres, son dos o tres. No, vio, no, vio. Vivo, levanta, 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 levanta. Puta, no era, no era disparar con mira, pero era cadera y la cagué. No, 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 no. Se está rotiendo, se está rotiendo. Tenía slider y distancia. Está metido, está metido dentro. Está detrás de la casa. No, no están adentro. Están tres. Son dos, son dos. Cuidado. Son dos o tres, detrás, detrás, detrás. Me cayó, me cayó mi bomba. Está arriba. Casi. Miren qué invadimos eso. Anto derecho, anto derecho, anto derecho. Ahí, contigo, lloro. Dentro de la casa, dentro de la casa. Un médico. ¿El médico? ¿Quién es médico? A puta madre. Arriba, arriba. No me mataron, me mató, me mató. Le dimos una bala. Ahí en mi loot tengo el slider y este patineta. Tú llevas las monadas flacas moradas. En la zona, en la zona. Nos vemos ahí en la caja morada. Mi vehículo está empezando a explotar. Oye, tu streamer que supuestamente ibas a matar. Está bien raro. Quiero apuntar cuando caigo y no disparamos. Está dentro de zona, está dentro de zona. ¿Qué te pasa Inge? Estoy un poco mal. Lo tienes en tus narices. Ahí está. Ahí está. Ah, no, hasta que me siguen. Ambos caras también. Maneja tú, maneja tú, ya maneja tú. Toma, toma. Avanza por donde sea. Quiero arma de droga, weón. No tengo arma de droga. No tengo arma de droga. La caja, la caja esa. Ya vamos a caer. Sí, sí, vamos directo por la caja. Vamos directo por la caja. Uh, lo maté, weón. Para, para, un toque. A ver, pero vamos a ver si le digo con el sniper. Espera, vamos a ver si le digo con el sniper. ¿Dónde está tu loot? ¿Dónde está tu loot? ¿Dónde está tu loot? No. Déjame su loot, déjame su loot. Ahí lo disparé, ahí te lo dejé. Ahí te lo dejé, ahí te lo dejé. Ahí está, mira. Ahí está, ahí está. En 160. Al toque, al toque, al toque, al toque, al toque. Uy, su caja está roja, weón. Uy, tienes buen loot ahí, weón. No me robes nada, pero me voy. Tú ya tienes bastantes cosas, weón. Si no robas ni mierda. Es puta. Ahí está. Carro, 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 carro. No, 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 no. Vamos a drop, vamos a drop, no, 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 vamos a drop. Vamos a drop, vamos a drop. Dunder, ¿el drop te entero? Si, si, si. Puta esa crimp con mira por tres, weón. Oh, hay bastante gente, weón. Qué bestia. Ahí regresa una escopeta que se coge, weón. Ahí está una escopeta. El slider no tienes. No, ¿cargador dorado tiene alguien? No. Pásame, cargador dorado. Yo acabo de caer. Es una plaquita morada, eh. Cargador dorado, ¿qué? Yo lo doy mierda. No te lo agarres. Pasa, pasa. Pasa, ¿a dónde? ¿Un cargador de qué? Ya, ya, ché, ché. Ahí le dejó una morada. Dejó una morada, dejó una morada, dejó una morada. El terminal de chip está casi listo. ¿Dónde? Ahí, ahí. Oye, agarren ese carro de allá. Agarren ese carro de allá. Agarren ese carro de allá. Venga. Acá, acá. En ese carro de acá. Bebé, ¿te has levantado? Y esta que me presionas el mouse. El teclado. Pero ¿por qué presionas el botón de frenar, bebé? Bebé, ataca, ataca, ataca. Ahí, ahí, ahí. Sube, sube, habla bien. No. Ah, Dunder, ¿eh? Sí, Dunder, idiota. No, no, no. No, no, no. Mejor, no, mejor. Acá, la otra. Pero acá estaba la gente. Acá, acá no se siguieron. Acá se quedaron. Esa es una zona de obra, bebé. Esa es una zona de obra, bebé. Acá hay una en esta casa. Están acá abajo. Sí, están, gordo. Ven, ven. Está arriba de esa casa. Oye. Ope, pasate una cura, bebé. No agarró ni una. No. ¿Están contigo? Ahí están, ahí están. Están todos ahí, weón. Conmigo acá. No se bajó. Muéran, cacas. Están más fuera de zona. Ahora sí. Vaquea uno, vaquea uno, vaquea uno. Falta uno. Falta uno. Falta uno, aquí habla ahí. Es que esta Ty saca la mierda, bebé. Aléjate de ese carro, aléjate de ese carro, aléjate de ese carro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No está bien la M4, dice, weón. Si con esto estoy matando, weón. No, pues que no está buena porque, o sea, está buena, pero no es meta. ¿Me entiendes? Si, que tiene que no sea meta, weón, la caca. No, mejor no digo nada. Ya, ya. Está bien, está bien. Toda arma mata, weón. Hasta una pistola Mb, no sé qué esa, weón. Pero hay mucha diferencia entre meta y buena. Oye, mató a la escuadra de streamers y ya rot, weón. No, ¿qué fue? Ese Dander, weón, no ves que hizo por su clip. No veo ni un guano. Tenía raro que no me saliese directo y el cabrón no... Esta vez más feo y cada vez viene menos caído. Ya, pero no, pero... ¿Quién te preguntó? Agonix en el porto, weón. Y hay gente que... Según él, la risa, y hay gente que creo que le da, me divierte todavía. Dijo tu team laugh, así que no se confía, ¿no? Creo que es bot. Son reales, ¿eh? Dijo tu team laugh. Y de este lado... Mató un bot, weón. Un bot mató. Pero ese bot puede haber muerto y estar agachado. No sé, weón. Si una kill más sale bot, es porque son bot. Ah, sí, son bot. Sí, son bot. En la parte de sensibilidad está el modo habilitado de rotación. Yo le desactivé y me va mejor. Ah, tú juega como desees, este Manrique. O sea, si lo tienes activado y te va bien, juegalo bien. Si a otro le va bien activado, a otro bien desactivado, jueguen como más cómodos se sientan. Ven, entre más cómodos se sientan. No es que... No es que... Oye, este pro player juega así y todo. Hay todos los pro players de PC, de Warzone, de COD móvil, todos los que son de PC, juegan con sensibilidad baja. ¿Por qué? Porque la sensibilidad baja... Aunque sí patea un... Aunque sí patea la M4, weón. Sí, sí patea, algo así, weón. Ya. Y la sensibilidad baja hace que... Y la sensibilidad baja hace que el arma no se mueva mucho. Y la mayoría juega con 800 a 1500 de DPI. Entonces, cuando tú usas poca sensibilidad, tu arma se va a mover menos. Tu aim va a mejorar. Pero vas a necesitar más campo de... Más campo de pantalla para poder mover. O si juegas en mouse, más pad. Ahora, yo juego con 4000. Yo muevo un poquito el mouse. Así nomás... Ni siquiera un centímetro. Medio centímetro y ya dio una vueltaza a 1000. Es más complicado. Lea el comentario anterior. Qué chulada... Mira. No importa que sea bonito. Lea el comentario de arriba. Jeje. No me importa que sea meta o no, weón. Quiero... Nada más que dar una kill yo. Se fue hecho bebita. Es que antes dormí en mis piernas. Yo te voy a aguantar. O en el stream si quieres. Quédate ahí dormidito. Ya. ¿Dónde está el guano del que quería traer los senders? No está. No, no está. Me dice que va a entrar y no entra aún. Aún bien, mano. Ves escuadras en las Islas Canarias. ¿No juega así solo ese mapa? Sí, sí, sí jugué a ese mapa. Pero no está el men que quería jugar. Creo que ese fue. Está comentando en el stream nomás. Vamos a jugar Isolete. Gracias. Eh, gracias por compartir el stream. Tanta confi solo para hacer dos kills. oh no le digas pero por qué apuntas para allá si lo apuntas para allá oh y se vuelve y entra la peluta bien que ganes pero está bien por fin van ganando porque siempre como no le tienen ánimo a jugar a su selección al atarán de fútbol manuel ballesteros dono 500 panes como sigues de salud hermano pero nadie te preguntó ya mejor ya la plataforma en calor las labios la orejita te voy a agarrar ya estoy mejor ya de salud mikiño muchas gracias hola me llamo ingenius y me gustan los hombres me tiré malo mira el huevo que el audio se dibujé llega 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 ya si llega me llamo no se igual llega estoy tirándome como que no viene gente creo hay una tirolesa alta es cool viene un dirigible avisa puta todavía digo tirolesa alta ¿Dónde está el asiento? ¿Dónde está el asiento? ¿Escóperte ahí? Mi gato se quedo dormido, le has de mandar vayas heridas, y ahora pásame tu prima, pero es de los buenos que se pueden ejercer la decisión, lo vio la ventana. Un cool gaming laner para tu clip, y es que lo matas, man. Si yo pongo matando streamer, mi video demoraría unos 20 días, por lo menos, sin parar. Humildemente. Tengo varios guardados, de nuevo informatito. Bueno, reto Atreyus, Atreyus Gaming, Atreyus. Atreyus, no es Atreyu, Atreyu es alguien, Atreyu, Atreyu. El hermano adoptado Atreyu. 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 No hay este... Ya esta lo queo. A veces lo lootean los bots, ten cuidado. El terminal está casi listo School Gaming, ojito Creo que es otro School No es el mismo Bebe, te moví, discúlpeme ¿Sí? Es que pesas, Beth No sé si eres una gatita o eres una chanchita H-I-B-Y ¿Dónde, dónde? No sé si eres una gatita o una chanchita Porque estás pesando como mierda ¡Claro! 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 ¿Cuál perfect Mickey? ¡Oh! Dos choppers, ¿quién trajo el otro? ¡Claro! ¡Tranlo, truco! ¿Vas a salir con What a Piece? Obvio. Tanto en manga como en el anime. ¿No has visto Chen Sauman? No. ¿Qué cosa? Gordo. ¿Chen Sauman? No lo has visto. No sé cómo se dice. No, no he visto. ¿Chen Sauman? ¿Chen Sauman? Sí, guau. Ok, entonces no la veo. Esto es... ¿Vamos a la carrera por ahí? ¿Has visto? No. ¿Chen Sauman? ¿Chen Sauman? Dos de tops. ¿Chen Sauman? ¿Que iba aquí para matar, bordo? ¿Que va a estar disparando a los pies? ¿De qué va a estar disparando a los pies? ¿Di dais disparando a los pies? Yo sólo me vi el manga del... ¿Chen si dicen patineta? ¿No? El manga de lo que dije ¿eh? J, uno de mis personajes favoritos era Scanner pero... Choper, 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 Choper Está a la derecha Ese Choper viene... viene de plataforma Dile, Dile Changing mic Eso es uno solo entonces Cuatro Cuatro Disparen P, pero disparen P Ya, ya, le estoy dando bastante, se ha bajado Si, pero uno está luego, bueno Se bajaron Invisible Se ha llegado, se ha llegado Se ha llegado Se ha llegado Buena, buena Falta otro, falta otro Mateo, ¿sabes? Pueden levantarme, weón Retocado, retocado, sí, weón Unding cover, unding cover Estoy levantando Cuando lo... Puta, no mal que lo senté de una bala, el primero Es que yo soy la... Yo soy la carnada, weón Pon aire, pon aire, honga Mira, mira P, te revivo y me cagas, pero... Pero encima hay más Puta, le voy a... Ah, no es lo otro ese que me está quitando el luz, no? Hala, le cambiamos Esos han venido a matarnos, ah? Un chucho choper va a venir por esa zona Tienes patinito Y va a venir por esa zona, está cagado Tienes patinito Vamos a tomar el cargador mora... el dorado No, el cargador no es el dorado Tienes el terracolot Yo tiré, yo tiré, yo tiré Yo tiré, yo tiré, yo tiré Ahí viene, ahí viene, ahí viene Pa' su casa Otro, otro Tiene otro ¿Por qué? No hay como matar dentro No hay como matar dentro No hay como matar dentro Uy, está cagado Dentro del cargador Me dio en el pecho y me registró como que no le he dado Perdón, es que estoy cagando Uy, una hora Oye Oh, bueno, me tiré, me tiré Me tiré, me tiré Me tiré, me tiré Nó Lo está parando Lo está parando Está parando No, aquí, aquí, aquí Donde morí yo Yo me le monté al cargador Hay dos reles Había dos reles, atrás también Pero... Está curándolo No, está curándolo Al lado del carro Al lado del carro, al lado del carro, al lado del carro ¿Dónde está el otro? Otra, lo puse en primera ocasión, no sé si quería cambiar el otro El otro está arriba, el otro está arriba, arriba, mira, en esta vaina, en esta vaina Arriba, arriba, arriba Aquí arriba, aquí arriba Ahí está No tengo ángulo, no tengo ángulo, no tengo ángulo, no lo veo Ya está bien Ya lo maté, ya lo maté Siento que no tienen puntería los de acá Blackout me estaban dando todas las balas Va a salir, dice, en efecto, lo respondiste Lo respondiste, Kevin, ¿no te nominaron para algo becochito? ¿O te hicieron para la vista guardada? No, ¿qué me van a recomendarme, hermano? Si tengo 100 vistas, pero... Si me diesen, por ejemplo, si a mí me recomendarían Uno, es que me regalarían un culo de CPs Y yo la verdad, CPs no me importa, porque ustedes saben que yo sé como... 20 ruletas no me compro nada Esos CPs los regalarían a los seguidores, ¿no? Que Beltrán donó 35 panes Más bien, las cosas que me dan, se las doy a ustedes, ¿no? Es más, cuando yo ganaba, cuando yo ganaba platita extra Este, me hacía, yo me iba a hacer, este, horas caritativas Porque, por ejemplo, navidad del año pasado Y el anteaño pasado No me recuerdo que para una navidad fuiste Fuiste en una combi, vamos a dar comida, bro ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa, y esa, por ejemplo Yo, yo, ahí te empezaba a ver yo, bro Esa navidad que me fui a repartir comida Nunca pedí plata, ni siquiera pedía yo a los seguidores Solo, solo lo hice porque, en fin Acá creo que son dos, son dos acá en el chopper ¿Dónde? Bueno De atrás, en el mercado Puta tanque, bro Tanque, tanque, tanque Bueno, el tanque Es de tanque, macho, el dejo Pónganse detrás de la reja La bala no va a entrar, la bala no va a entrar La bala no va a entrar Hombre, lo van a querer carroñaron, está guaybón Uy Mi bala estaba centrada y no le dio No tenía nada Mi bala estaba centrada y no le dio Antes también me pasó lo mismo La bala estaba... Hay una allá, hay una allá ¿Dónde está? Por allá Por allá Por allá Ahí están las bombas Ahí están las bombas Esas bombas son del enemigo, pues no me se marcó en el minimapa Ahí está en la montaña La montaña Ya, se delato, se delato, se delato Tiene el chopper El chopper ¿Dónde está? Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba hay otro Hasta arriba de la montaña Los compas de aquel No se alfom No se alfom No se alfom Entra y voy contigo Son enemigos Son enemigos Son enemigos Son enemigos No se alfom Ay, no está ese brillista Viene otro Viene otro No, ya, para que quede sin bala No, para que quede sin bala Para que quede sin bala, papá Ya no, es invisible Invencible, que diga Ay, me dejo un tres más Un sapo de tu vivienda Ay, yo veo Puro guano Puro guano Puro guano Puro guano Puro guano Puro guano Puro guano, ahora sí Disculpen gente, disculpen Cuando iba a regalar playboy ¿Te acuerdas que en diciembre del 2020 Se te cerró la puerta De tu apartamento y yo te quedé hasta fuera Ah, puta ¿Tú eras de esa época? Qué chévere tener seguidores de esa época Cállate la boca, cochino Tengo que campearlos guano Aunque me maten guano, tengo que campearlos guano Amigito Disculpen a mis amigos que son medio tóxicos Que son medio... Maduro, Maduro Maduro, ¿quién es presidente de Venezuela? Cuatro El terminal está casi listo Uy, hermano Los sapos llegan de pesapos y empiezan a decirle cosas Amigito, disculpen a mis amigos que están hablando A mis amigos que están hablando No, que sí te relajó No, que sí te relajó A la persona va a hablar de tu madre ¿Qué? 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 Ah, ya Ah, con el Goliath, Goliath, Goliath Le digo disculpas y insultan puta madre ¿De dónde será eso? Uuuuh Viene, viene Viene con Goliath, pero no me sé, güey Se saltó, se saltó, se saltó Se saltó, se saltó Yo lo voy a seguir con la balesta Uy, se no sabe que lo voy a seguir Hay otro más al fondo, compra Ya está, ya está, ya está Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Anda, anda, anda Ya está De arriba Para su casa Emma, Emma, Emma Emma, Emma, Emma Oh, llévame, güey, güey Espérame, estoy yendo a revisar, güey Que nadie se agarre las placas, ¿no? Aunque rebobinó Ese pasó por las placas, güey Rebobinó ¿Y? Sí Sí, médico Dale al médico, güey Disparale, disparale, disparale Ese, ese, ese Ese, ese, ese Ese está un pedo, güey Oh, no, eh No, yo fui a rescatar a Emma Pero no pude rescatarlo Si, era ese Uno de arriba de la montaña Espérame, espérame Es que no puedo Estás comprando el peso, güey Al Mantus, que te hemos matado ya como 4 veces, mal Al Mantus, que no vas a ganar la partida Ay, no soy suyo Preguntale, en quién se iba a cagar, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Crank, quien está, Crank 140, 140, ya se fue por el lado tiene Antonio Puta tu pidiéndoles perdón Y se terminaron de insultar Aca, aca, aca Aca, aca Uy, mi Dios Uy, yo me voy No te vayas, no te vayas Ven, ven, ven Ven, que te voy a bajar del motor a ti también Pájale, para que sigas hablando Pájale, para que sigas hablando, papi Pájale, venga, coja un mirador Y pájense Falta uno Falta uno, falta uno, falta uno Me quedé agachado Se crean rusheros y campean arriba Lo está reviviendo, lo está reviviendo Dunder, 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 donde estoy yo Puta, ya lo paro Está reviviendo ahí, toque, toque Buena, buena, buena Que decías, ahora sí insultalo, insultalo, insultalo Me muteo, me muteo Le suelto, le suelto, le suelto Huevón ese Me mutea O pensé que no me iban a dar, huevón Pensé que eran guanos, pero me dieron la chamba creo Para que Dunder los haya matado ¿Quién vio la partida de ayer? En la partida de ayer también un pata me da una Me da la primera y me sienta la primera bala Y luego le quedan, luego le queda Dunder Contra tres y Dunder se mata a los tres Huevón, no me jodas A mí me dio la, a la primera me sienta Y a Dunder le falla ocho balas Y yo que me muevo como culebra Y ese Dunder que se queda FK Y un letrero que dice dispárenme ¡Ay mierda! ¡Qué imbécil! Peo, dile, dile toda su vida Te voy a mutear, te voy a mutear Dile, dile Le quitas lo divertido, dejo ir Peo Ya, ya, es que no puedo Peo Por eso, por eso Deben ir Cuando yo, cuando yo Cuando yo stream en la morada Ahí deben ir Porque en la morada Al gordo weón, en moto Lo matan aquí, imbécil weón No, por eso deben ir a la morada En la morada yo digo ¡Ah, su madre! En cambio, como solo me siguen en Facebook Ya, en Facebook no estoy En Facebook no se puede hablar Por malas palabras, por eso En cambio en la morada Ya que mi lengua se vuelve asesina ¡Pero no me gusta llegar! Arriba, está arriba en el segundo piso Tocaísimo Con tu habilidad llegas hasta arriba Con tu habilidad llegas hasta arriba Con tu habilidad llegas hasta arriba, cierto Con tu habilidad llegas hasta arriba, cierto Con tu habilidad llegas hasta arriba Pero tienes que tenerla cargando más Dejaste ahí A ver si llevaste Saltó, saltó Dante, a Tandr, ayúdalo Saltó, saltó Esa habilidad nunca la he usado Pero con solo ver se como funciona A ver si se buguea y va hasta mil metros Sí, por eso le estoy diciendo Voy a hacer un... estoy preparado Voy a jugarlo y después ya voy a hacer una... Un test En la morada matas con la lengua, así es Acaba de la morada chico ya Yo no hago mucho string en la morada porque no me... ¡Ahí está arriba, ahí está arriba! ¡Ahí está arriba, ahí está arriba! Vamos, Mickey, ¿tú puedes? Está arriba saca un undercut móvil apunta apunta se murió por se murió por zona hola hola aquí campean las placas macizos pasa la compi de la 40 esa 40 es para si tienes puntería pero prende aunque la calidad no sea 4k por ahí las huevas así voy a prender en la mañana a ver en la mañana voy a prender en ya a la 40 la 40 y 7 esta es la 40 y 7 que uso ya se pone 50 estrellitas se rebobinó pero al fondo de la zona pero porque no rebobinó era este la habilidad Jorge Beltrándonos 50 panes cuando el enemigo es invisible parpadea rojito en la pantalla cuando el enemigo desaparece y no aparece ese rojito es porque rebobina cuando no lo viste y cuando tú solo escuchas casi el mismo sonido tiene cuando haces ese sonido si hace parpadea el rojito es porque es simple si no es porque rebobina o también puede ser defensor pero el defensor tiene un sonido más distinto mi bebé bebé donde está ahora se puede volver a su camita la vuelvo a mis niñas hay un pata hay un pata que dijo no se joda no recuerdo el nombre pero hay un seguidor que dijo oh hermano yo me acuerdo cuando te quedaste afuera de tu depa y que no tenías llave y si pero ya me acuerdo que yo estaba viviendo en mi depa y en mi depa dejé la llave adentro y cerré la puerta y me quedé afuera y justo a mi nomás tenía un celular en la mano y me quedé haciendo stream ahí afuera de mi depa en la en la oh si si también para una navidad o año nuevo no se que fue prometiste a alguien que estaba en la calle a tu casa no no se no me recuerdo ah si me acuerdo que era navidad era año nuevo o navidad creo por ahí esos fechos eran y había un pata que se cagaba de hambre y que estaba que se moría de sueño y yo creo que era amigo de un hueón y entonces este puta le por medio pena le dije mano tienes donde dormir que comer me dijo no puta yo tenía plata pero ese tiempo tenía muchas vistas donadores puta así como yo sé así como me donan gratis puta yo también primero lo comencé a hablar según su dejo y lo que iba hablando veía si era tratero o algún tipo de fumón o algo entonces veí que el pata era sano ah le invité pues se quedó se quedó a dormir puta se quedó jato jato cuando tocó tocó el piso veí mis sábanas todo y después de eso le di de comer y siguió durmiendo un rato de ahí apareció de ahí cuando me levanté en la tarde no estaba el hueón que había ido abrió la puerta por sí solo y se quitó no me dijo nada pero sí a la hora de comer me dijo gracias mano todo bien hasta ahorita no sé qué será de ahí no me dijo no me dijo no me dijo ya casi son las 12 hueón acá las 12 primero de diciembre empiezan a tirar pólvora como mierda ¿por qué? acá en navidad acá en navidad esa bienvenida al diciembre pero hueón duran como hasta las 12 y 30 dale dale como mierda pobre perrito pobre perrito aquí para la semana santa hueón ahora se stream ahora se stream en fb y lo encuentras como jisago no es que yo creía que estabas hablando de jisago lo que la gente no sabe es que yo siempre yo siempre he ayudado yo siempre ayudo a las personas fuera de los streams sino que no lo publico mi vida personal no la pongo al de esto la gente piensa que soy un soberbio de mierda que solo por si por afuera ayudo mucha gente me voy a me voy a los cerros yo por ejemplo me voy a los cerros a enseñar matemática a los niños que no tienen para estudiar antes hacía eso ahora como viendo la pandemia ya no puedo hacer ya la chica que me mandaba una amiga de la municipalidad me mandaba oye Sánchez me decían porque es mi apellido puedes ir a tal sitio a enseñar matemática gratis si como me iba al cerro un culo de niños son y aún enseñan matemática que saben ni mierda ya de comienzo y puta esos niños si te escuchan no vienen a huevear esos si vienen a estudiar de verdad puta y hacía como 10 temas te diré que si hago una kill me van a pantallar nada más te voy a decir ¿por qué? porque no sé porque hay unos pantalleros hay unos los X no son tan pantalleros son streamers son streamers son streamers ¿ya te levantaste tan rápido? vengan acá granja hay como 3 4 puta hay Dunder que se esos los matan estoy paseando no estoy mirando donde hay gente con el radar ya tengo dirigible llévame llévame no ya me mataron airdrop es coming vamos ya huevon oye el 2 2 habla yo mismo robaron la placa van a meterla así de una manera como una luna ven gordo huevon ya tengo diri ya estoy allá voy a morir ¿tienes cohetes no? no a ver si vamos 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 oye ¿de qué hablan? de cosas de la puta pasada de la vida ¿qué fue hermano? ¿por qué no transmite mucho? estaba enfermo creo que me dio COVID no sé qué me ha dado me dio vómitos dolor de cuerpo dolor de cabeza fiebre troz gripe calentura interna externa me dio tantas huevas me metí como 10 inyecciones y como 30 pastillas y en esos 2 días me dolía el cuerpo demasiado y sane mira en 2 días pasó ya me sanea darle ¿por qué subes a la mesa? déjame darle un favor ponte más allá por favor yo voy por su placa yo voy por su placa váyanse ustedes yo me quedo con el chupa que gobina que gobina que gobina que gobina que gobina que gobina ya váyanse 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 son los 4 no váyanse porque tengo que plaquear vete detrás 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 weón le van a matar el chopper idiotes le van a matar la montaña puta hay un árbol que tapa el chopper menos malo todo pensado al otro lado al otro lado al otro lado chopper al otro lado chopper al otro lado a ese chopper lo botamos y se peleen con ellos a ese chopper lo botamos y se peleen con ellos dame ángulos pego ahí está tu dedito chabón a ese principio aso yo ya ya que le agarró No, yo he metido Para acá, para adelante, es que hierro de sus mares Yo me voy para el otro, yo me voy para el otro, peepeline, peepeline, go peepeline Go peepeline, go peepeline, go peepeline, go peepeline, no sé cómo pero llegan Hola Un emovisión Estás todo pensado Ya acaban de tirar el chopper bounce, aquí hay un culo de gente, no sé por qué te vas Las 7 minutos y empiezan con el pum pum Este me va más blanco Este siempre ha sido mi color, bro No, que yo siempre hago sting en un cuarto oscuro Dale, dale Mira Pensé que era el color tierra, weón Mi mano es más blanca, ese Me cayeron los drops, de arriba Allá delante hay uno Sabón, de verdad A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vamos a ver, se que están en... El tapita era buscado, veon Oye, ¿cómo mierda? ¿Este era bot? nuestro vehículo está empezando a explotar si mira BOT le sacó la mierda mira de 100 lo bajó 44 vale ya en granca hay un culo de cátel si que está en planta ya soy el que está en planta voy por la derecha porque te la van a meter bala ah ya lo he dejado para que juegues no puedes sacar la mesa ya van por el no 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 porque se ha hecho por agarrar los 2 estoy llegando, estoy llegando quédate en el aire un toque si no 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 con tu arma espera está cayendo nomas conmigo nos tiramos nomas ya está cayendo nomas conmigo son 2 son 2 cayeron 2 dormía 1 dormía 1 dormía 1 dormía 1 aunque yo estoy viendo bastantes choppers ya tienes este ya tienes este DG-47 de Drago ahí venga 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 uy una golpe y el chopper adelante médico tienes? médico? médico? pulga toma 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 placa moral es ahí para él pegue ty tienes pero me lo tiraste a mi trae adentro del esto no no choper choper eso es lo que te matamos se un vexobl radio ¿No? Pon tu placa morada, ¿no? Eh, ya empezó la polvo, ¿no? No sé qué hacer, ¿qué Razen usas? No uso Razen, ni Razer. Yo cambié. No lo veo. Acá hay uno, pero es dos, creo. Sí, este es dos. ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Oh! 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 ¡Uy! Acá conmigo a uno. Escopetazo. No escopetazo. Estoy curando. ¡Oh, qué feo! Le doy ni una bala. ¡Oh! ¡Llego otro! ¡Llego otro! ¡Llego otro! ¡Mate a tres! ¡Mate a tres de ellos! ¿Cómo es que no se han matado ahí? ¡Ahí uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Está acá! ¡No tengo patineta! ¡Ven! 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 ¡Atrás mío! ¡Si me duerme tú, tú no metes! ¡Cuidado! ¡Ven! ¡No! ¡Está acá, está acá! ¡Ignóralos de la derecha! ¡Ignóralos de la derecha! ¡Ignóralos de la derecha! ¡Ignóralos de la derecha! ¡Ven! ¡Atrás mío! En esta casa, en esta casa, en esta casa Cuidado te atropella porque ese perro de mierda mata de una Ya esta en la casa entonces, esta en la casa Esta en esta casa Ya pero vamos a guardar Vamos a luz No me acuerdo Fue pólvora Ahi estan cayendo con ellos, estan cayendo con ellos Tu caele, tu caele, tu caele, tira tu estabilidad Viene, viene, viene Tigran Van a tener que venir por ellos Tiene... Goliat Yarrot contigo gente? No Ta prona Goliat, Goliat Goliat, Goliat De aca no mas no se acerques El Goliat de lejos no tiene puntería Ahi hay un bot Tiene un golpe Que le pegué todo No, no, no Ayuva, 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 ayuva No, 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 que asco Pero voy, no, rey, no, rey, no En la carretera ¿Dónde? Al lado del auto Al lado del auto Se chocó ¿Tiene un placa? ¡Está un toque, está un toque! Me aguanté unas copetas en el pecho Regresen para atrás para la placa que mató el último Regresen para atrás para la placa Acá está ya ven Ah Acá está Ya abajo hay gente todavía Voy contigo ¿Qué? Acá está Acá está Si no rebobí, ¿no? Mi perro está en la derecha Va a comer zona Viene zona, viene zona, viene zona Le di todas las balas, le di todas las balas Sí Ya le di nada También quieren ganar en AIM a mi Ellos le matamos los últimos antes que a este todavía hay gente weón Oye, si yo con 4000 de DPI tengo AIM ¿Qué será que cuando juegas 500 weón? Puta Hasta con la CM-10 doy de canto a canto Eh, es un weón de Ander El primerito que acabo de sentar No, es que voy cayendo y... Oh, yo siento que están campeando más en este mapa Que en Blanca Auto Acá, acá ha renacido ¿Dónde? ¿Dónde? La zona baja bastante weón Ya no maté el weón Todavía hay dos goleadas Por si acaso, ah No, no llego weón Sí ¿Cómo que? Acabo de dormir al que faltaba Voy a ver si puedo ir por mi arma, a ver si... Bebé, no toques mi teclado No, no toques mi freno Murió por zona, no, mercy Tu freno Están cayendo renacidos en el puente Están cayendo renacidos en el puente Al lado, al lado de los goleadas hay jugadores ¿Te salió de la partida o qué, don? Porque a mí me pareció que... Que lo tumbó la zona Tiene un amigo médico Se lo dejé retocado, le dije, no? Murió por zona, jeje No, mercy Lo está parando Están poniendo No, 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 ya se había tumbado Ahorita acaba de morir Y de Adri lo acaban de matar nuevamente Ya están muertos todos eh Habladores son, no? Faltan los goleadas weón Esa es porque te ha hecho chida de caja en serio? O sea, no hay tantas de mira como de caja Ahí no se quedaron a mi pecho, man Ahí no se quedaron a mi pecho Uy, como me aguantó weón Los goleadas están muertos Uy, mi tío, ¿qué pasó? Estamos moviendo O me van a quitar la kill Vuelta que me... Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Se ha reventado el ranker Fue Vuelta el goleaco Vuelta, vuelta Le bajé vida, le bajé Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Ah, no Acá hay HS si no tienes Adelante con el... Atrás, atrás, atrás Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando A ustedes jueguen, bro Buena, buena Me estoy curando No... En 20... Habían... Clones Clones, ¿no? Disparen a esa casa otra vez Al repente ya le van No, no hay Yo también soy un... Yo también soy un estudio Oh, pueden estar cuerpo a tierra, tengan cuidado A ver son bien... Un... No, no hay nadie a través de la pared Aquí están, aquí están, aquí están Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra Los dos van Déjame, déjame Le rompí el diálogo No lo veo, no lo veo No, no lo veo Ah, era el de los... Empezaron la alborotada en Colombia Ah, sí, dicen que en Colombia celebran el 1 de... El 1, el 1, ¿no? ¿Qué pasa, mi bebita? En Colombia celebran el 1, ¿no? Uy ¿Qué pasa? Chiquita, te dedicamos la win, chiquita Ganamos, ganamos, ganamos Quiero jugar contigo, dice Más rato... Dejo de jugar con ellos y... Con todos los seguidores que están bien Se escucha marico cuando le dices bebé a un gato Es bebé porque es hembra No es porque es gato Si fuera hombre, le diría imbécila Así le agarraría la pos Y fue ese macho Pero es chiquita Es, este... Hembrita, pues Por eso le digo bebé Saludos de Atleta Georgia, bendiciones Saludos mi king Gente, no se olviden hacerse colaborador Hay muchos beneficios por hacerse colaborador Este... Hay muchos beneficios Son como 10... Más de 10 beneficios Pases de batallas Y semanal hay 2400 CP Para colaboradores Esa gata va a ser bien peluda ¿Por qué lo dices este Mike? Oh Mike... Cuando la recogí de la basura a esta gatita Pesaba medio... Medio... Medio kilo Y ha pasado un par de días Le estoy dando de comer bien, bien, bien Y hasta que pesa un kilo ¿Quieres comer? Voy a servir tu comida, eh? Meme... Te voy a dar tu puré Para llegar a la comida, eh? Tu puré... Tu puré... Tu puré... Sardinas Meme... El vertex shield Enjoy your game, soldiers Pero espera... ¿Por qué eres impaciente? Por dios... Eres una chanchita Mitad gata Mitad chancha ¿Eres todo esto? Welcome to Battle Royale The match is about to start Acá, acá Toma ¿Qué mierda? ¿Estás con hambre? ¿Estás? ¿CosÁtame van a volver? ¿No hay que lo hice por teléfono? No me sé, hermano Ya estamos mísimos Si voy a matar a los hombres para ella, se van a quedar vivo Ellos están jugando Más de un hombre Quiero ser el malo ¡Más de un hombre! No, no, no... ¡No, no, no, no! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Joder! ¿Ese que habló no era repot? para darle piso, para darle piso de nuevo el report le gane pdp y yo estaba en ipad ese bolon de report juega muy bien muy buen jugador llegó gente, llegó gente me estoy curando, me estoy curando tengo que llegar a la de parico que yo no no me mato, me mato, me mato son los mismos del anterior puedes levantarme we no puedo ir en pdp pdp uyy tiene copeta esta acá atrás, esta acá atrás, esta acá atrás muévete, muévete no tengo Hay uno arriba, hay uno en el segundo piso Falta uno, falta uno en el primer piso, bajó, bajó, bajó No, no bajó, se quitó con patineta Vení, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Acaba de tirarse, huevón Huevón Es ninja Te cae otro, te cae otro Aquí adentro Estamos de pie ahora, estamos de pie ahora Estamos de pie ahora Son dos escuadras, joder Son dos escuadras, bajó Fuerte uno, falta uno Son dos escuadras, bajó Aquí hay otro, en esta casa, venme, bajó No tengo buena arma, bajó, no sé cómo le estoy quedando a la piso Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Cojones, voy para la pinta, tío Tienen que venir 70 para matarnos, más serio Tienen que venir 70 Tienen que venir 70 Están hablando, están hablando, están hablando Otra vez muertos, no La cayeron 4, huevón La cayeron 4, huevón A esa que tiene, huevón De bailarina española No sirven para nada, mano Para nada Otra vez muertos No sirven para nada No sirven para nada Y yo he matado a todos, huevón Está bien lax No, entre 4, dice Y caímos todos juntos Todas esas dos cuadras, huevón Uy, me mataron Uy, lo de arriba Eh, mierda A ese pata le he dejado tocado Vienen, vienen, vienen por la placa Ya la cagaste, Dan ¿Dónde está? ¿Cuál placa? Pero el de arriba se escapó, huevón No, ya es la placa de... Hemos matado a los 4 de abajo Pero los de arriba no habíamos matado a los 4 Faltan, sí, faltan todavía Se tiraron, se tiraron, se tiraron Se tiraron, se tiraron, se tiraron Arrego, 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 arrego Falta que rebobine Sí, ese rebobine ahora Se rebobine? No, estoy mirando al cielo Está acá, está acá Está acá, está acá Eh, acá hay un bot Es un bot Bien, bien, bien Están los matando a Wotsman Están los matando Wotsman No está, no lo veo ¿Está contigo? ¿Está contigo? Me tocó, está, me tocó, está, me tocó Sí, 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 acá abajo, acá abajo Noventa, noventa Ah, se me crashó Está acá, está acá, está acá Está acá, está acá, está acá ¿Cuál, cuál? Voy a entrar, voy a entrar Agarro, 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 agarro Sergen tiene patinete, un carro Agarro Se está yendo, se está yendo, se está yendo Y después ya nos matará O lo mataremos, güey Sus paisanos de Vlaíten Son bien gladiadores, güey Bebé A ver si nos bajaron a todos, ¿no? Dale, ven Bájate de ahí Qué juego, eh Acá está, acá está, agarro No se puede, ya no Pero hay que ir a zona, ¿no? ¿Nos han pantallado de verdad? Yo tengo nueve kills, huevón Obvio, huevón Obvio ¿Cómo carajo van a entrar? Si nos demoramos bastante en entrar Dale la pata Puta falta, mano Me pantallan y los matan ¿Con cuánto de RAM juegas? Yo de RAM tengo 64 Pero el juego no requiere, este juego No requiere ni RAM Ni, requiere poca RAM Y requiere poco tarjeta de video O sea, puta Con una tarjeta de video de 1GB De los antiguos Corre Y con 4 de RAM Corre O 6 de RAM, 8 de RAM Lo que te pide el juego es procesador Es lo que... Cuando tú juegas un juego emulador Te corre, te quita el procesador Porque el emulador tiene que renderizar Es lo mismo que hacen los programas de editado ¡Gracias! 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 Ya estoy entrando a un... ¿Dónde está la otra? ¡El culo! Así sí están buenas las partidas Ah, en este mapa sí se puede usar escopeta Pero en el otro mapa no pasa nada para usar escopeta ¡Oyeme! ¡Puta madre! ¡Mira a dónde me tiras, weón! Esto es de móvil, he visto que subí rápido Banda, alguien sabrá por qué De móvil, trofón Me interrumpe Un anuncio y de repente interrumpe ¿En code? ¡En code! ¡Es el mismo equipo que ti! ¡Este es el que fue al tope! Yo maté a todo su equipo, a tres de ellos De ahí maté a los cuatro Y al último me lo robaste La tarjeta de visita, cuando De vista, cuando matas a alguien Se me quedó buckeado ¿Qué procesador me recomiendas? Te recomiendo un procesador que Que tenga más de seis núcleos Por ejemplo Por ejemplo, yo la verdad Nunca, nunca he tenido problemas con la Intel Cómprate a partir de una i5 De la doceava, treceava generación O si te vas a comprar la antigua Que sea i7 Bueno, ahorita una i5 De treceava Una i5 de treceava Es mejor que mi i9 de novena Ahorita los procesadores De Intel están buff Dispara, dispara Chocan Uy, están pedo Eran ellos Pasaron de pendejo Pendejos, pero con pendejo ¿La van a cambiar o qué? Dale, dale Pero estos no son Ellos son los primeros Ellos son los primeros Que matamos Ese wevón ha estado con el gamer Que hemos matado a Ryu No, 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 no Ellos están aparte Son dos escuadras Claro, pues las dos escuadras La segunda escuadra matamos Por completo Pero los que insultamos Son aparte Los tóxicos son otros Ya, los tóxicos ya murieron todos Los tóxicos ya murieron todos No, murieron todos Todos murieron Yo maté a tres Y tú mataste al último Y ese último Y ese último Ese último Encima lo tocaste Porque yo lo hizo mal Ahí está, viene, viene Ahí viene El chopper, viene El chopper, viene El chopper Se tiró, se tiró ¿Para dónde se tiró? Hay uno atrás Con cajo Ya lo maté Con cajo Se pone un cajito Cajito Vamos Vamos Que van a decir Que estamos cambiando Si era Brian Lo estaríamos oyendo Ahorita Oh Recógeme, recógeme Voy, voy Entiendo ¿Dónde, hermano? Si tienes forma Espera, espera Ya sé Ya sé, ya Yo estoy mirando la vida Dale, dale, dale Dale, dale Voy para el drop Voy para el drop De allá Que está completo Vamos por eso Oh, mano Tengo que pasar récord De kills Recién comenzó la partida Tengo 13 kills Me gusta mucho Gracias, mi king Yo siento que he bajado Mucho el nivel Por lo que el juego Ya no me gusta Tanto como antes Por eso siento Que he bajado Mucho el nivel Ya, ahora ¿Cómo es el problema? ¿Cómo se va para Utapar uno doble? ¿Qué tal? Yo doble Oh, mira Calatos, calatos Calatos adelante Ya no, calatos Calatos Calatos, si, 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 si No, da madre Qué escopeta Un cajo Un cajo Un cajito Un cajito Se fue en carro Se fue en carro, ¿no? Sí Se fue Ay, puta Quedan dos todavía Quedan dos todavía Quedan dos todavía Déjame una Déjame una Porfaputa Se la van a agarrar Toda Agarrarse, ¿no? Sí, sí, sí Pendejo Se agarra el carro Se agarra el carro ¿Por qué te vas? ¿Cómo por qué te vas? ¿A qué te refieres? Ah, ¿te refieres al que me voy de la placa o que me voy del título? El título es último stream de noviembre Porque ya terminó noviembre, pues Hoy va a explotar ese tanque, ¿no? Están con gente para ir a ayudar Habla, porque tengo acá adelante Oye, no muerdas mis cables Es un tío, no te voy a permitir Te voy a chancar, vas a ver Voy contigo, ¿no? Son bol, son bol Pensé que eran reales No, venga No, no muerdas No, no muerdas Oye, eso no, eso no Me marro contigo, ¿no? No te doy ni tu puré de sardinas Ni tu atún, ni nada Dejo ahí Pura agua, no me voy a tener ¿Tiene gente de Ander, no? Oye No ¿Hinda el carro? No Es una ¿Qué hacía? Angosus, Dander Mañana voy a comprar tu pastillo de gato, ¿ya? De gata Para que ahí te desestrese Mis cables de computadora no, por favor A ver, ¿saben si hay algún Un tipo de forro especial para los cables? Porque ya me te dando miedo a la gata Ataque, muerde, muerde mis cables Verde su cable, pero no es un gato Acaban de agarrar Acaban de agarrar Código de cincis para el iPhone Full Hero Todos los celulares tienen distinto Placa Distinta pantalla Darwin Ramírez Dono veinte panes Código de cincis para iPhone Full Hero Tienen que estar cerca O sea, van de agarrar Oye ¿Tú no hay, gordo? Acabón, eso Maneja tú No, para que me duerman a mí, pendejo Si, llorón, ¿no? Me voy al otro Me voy al otro Ah, sí, llorón Ahí está, ahí está ¿El bot? Ah, ¿el bot? No, no pasa nada ¿Ese es el bot, llorón? Es un llorón Eso no pasa nada Oye, no Apágame el string Te hago así mi comida Ay, pero qué traviesa eres Oye Acá juega con la caja Juega con la caja Espera, la caja La caja Acá la acaban de agarrar ¿Cuál caja? ¿Cuál caja? Te mostré Te mostré Dice Sensis, debes encontrar ese Full Hero Apenas empecé a jugar La sensibilidad Depende mucho En qué lo usas En fija En acelerada En algún tipo De distinta Ahora Oye, a ver Caio, caio ¿Dónde? Agarramos caja No, para allá estamos ¿Dónde? Donde agarramos caja Mira, está que caen varios ¿No? ¿Para qué manejas, hueón? Si no sabes ver ¿Darkin Ramírez Dono 15 panes Sensis para ahí Ah, la sensibilidad Qué obra Fulguiro Apenas empece a jugar Cara contraria Como mierda, gente Como mierda, gente Aquí está Puta, ¿por qué se me bujea? No Porca ¿Está bien, gente? Aquí va Ya, ya, ahí están los mató Bebé, ponle más allá Están acá, hueón Me matan, me matan Ah, mi arma no tiene alcance Ah, madre Tiene cero de alcance Mi arma Ellos tienen gente Ellos tienen gente Ellos tienen gente Demasiada gente Mi afroja no tiene alcance No te tire, no te tire, hueón ¿Qué tal los jugadores completos? Hola ¿Ya jugaste el Warzone Móvil? No Ya, lo regé Tengo una bala Le dejé una bala Hueón Hueón, te voy a retirar No, 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 no Son complejos Son dos squads Oh, bueno No, me llegó por la espalda, hueón Ese es el que faltaba Pejil Es No, por la espalda Está acá encalado con él Le digo a este hueón Que no se tira Y se estira, hueón Se pere a llorar, hueón No, están dos squads, hueón ¿Están arriba o abajo? No, acá a la derecha, acá a la derecha Acá, acá a la derecha Ahí está en la trampa, hueón Ahí está en la casa, en la casa Ven, lloro Sin carro, no más Para que no nos escuchen Ya en el trampa, viene Ah, pero ¿Pero por qué no nos hemos largado? Si no estábamos nosotros en la zona Ahora estamos fuera de zona Sí, hueón Ellos se van ¡Casar! ¡Casar! La fuerte baja Uy, mano Son varios, ¿eh? Pero ahora tiene un cargador amplio De mirarme, ¿verdad? ¡Poneme, no, no, no! ¡Lote! 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 ¡Lote me apegues! Espera desde la derecha Para que ellos no me esperen acá ¡Lote! 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 ¡Lote, Lote! No, no salió No salió Al tirarlo iba a bajar ¡Lote, Lote, Lote! ¡Lote, Lote, Lote, Llego! ¡Ah! Me mató por ahí ¡Lote, Lote, Llego! ¡Estúpido, ese Lote! ¡Ese Lote! ¿Por qué se me apegan siempre, hueón? ¿Por qué hueon tú? Espera, mierda Te me apegas, ¿o? ¡Ay, su madre! No entiendo como no mueren, hueón ¡No sé si la K47 está mala o qué, o? Pero le doy todas las balas Y no, le mata ¿Por qué chuches siempre Te me apegas, huevón? Cuando ya el enemigo le está metiendo balas Y dice, no, ya me separé Me fui, huevón Y por eso me agarraron Hace un segundo, así es algo que te digo Puta, al otro pata le he metido todas las balas Y no ha muerto aún Y lo peor Es que Yarot, en vez de venirse por el lado donde hay cover Se viene al filo De donde le ven viniendo O sea, en vez de venirse por este lado Acá está la punta de donde caminamos De donde se te ve el enemigo Te vienes un poquito más acá, ya no te ve el cuerpo Porque esta vaina es un poquito más abajo Y el imbécil viene todo el camino Para que lo vean Un poco más y pone un letrero diciéndome Disparenme Hay gente que juega por jugar Tal cual, así como está esto No, mejor vamos allá Si el enemigo está a la derecha Entonces yo vengo por acá Y no me va a ver ¿Qué o no? Sí, por acá, por ese lado No me va a ver Pero Yarot es tan guano Que se viene en la punta Y los de la derecha le ven Pero si ya te habían visto, huevón A mí no me han visto A mí no me han visto A mí no me han disparado No me han visto A mí me dieron todas las balas A ti te han dado las balas O sea, me ven a mí Te van a dar las balas a ti A ti O sea, a mí me ven Y te van a dar las balas a ti Allá Anotado Anotado ¿Ves que yo estoy mechando Y ni matas a nadie, huevón? Fuera, huevón ¿Por qué te han matado? Porque te han estado huyendo todo el rato Te han estado huyendo todo el rato Te han estado huyendo todo el rato, huevón Por eso te han matado Y a mí por ayudarte Pero no te mataste, huevón Lo tenías ahí al tiro A mí por ayudarte Me han matado, huevón Ya saben, gente Si ven a mí Matan a Yarot Esa es otra cosa ya Me matan a mí Matan a Yarot Esa es la La del día Si te han visto, huevón A mí me han dado todas las balas Porque te han visto Y saben dónde estás Ni balas le has metido tú, huevón Yo estaba disparando a otro 4-4 ¿Lo mataste, huevón? Me curro y vuelvo, me curro y vuelvo No, no. Rejón. Hay mucha gente. Cuatro de vida me quedé con. Oh, si alguien consigue una escopeta me la pasa. Me aseguraron. Hay una jugadora, hay una jugadora, tiene escopeta. Ah, está jugando aquí. Según yo había agarrado las placas, no las agarre. Cuánta suerte tiene que tener ese weón para ir. Cuánta suerte tiene que tener ese weón para ir. Se fue para la izquierda, se fue para la izquierda. Se fue para la izquierda. Hay uno arriba, hay uno arriba. 280. Se fue para la izquierda. Son dos arriba, son dos acá con Yalot. Quiero matarla. Y es amiga mía, pero no quiero matar. Ya plasquié a los dos, no falta uno, no falta uno. Se vuelve a la batalla cuando la próxima flight de Revive arrive. Puta, qué rico agarre su... Tiro contigo, bordo. Contigo, 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 contigo. Estoy bien. Puta, si dejara ese loot sería bueno, mano. Me atropellé a Yalot. Me atropellé a Yalot. Sí, sí, sí. ¿Para dónde cayó? Bueno, en Sakura, creo. ¿Sakura o...? Sí, Sakura. No creo que cayó, pero en estos strings. El que yo maté se murió de una, creo. No estoy seguro. Arjete, miren el replay del string. Miren el carro, todavía está tranquilo. Está Queen todavía. Falta ahí, güey. No sé dónde está, güey. No sé si está haciendo autobuses o está, güey. ¿Queen? ¿Qué es Queen? El Chopper Gordo, el Chopper. Ala, cómo se me lajea, güey. Queen es una amiga. Aquí hay gente, creo que es ella. Un carro conmigo. Oye, el carro. Oye, eso no me está gustando que estés ahí, de nuevo. El airdrop está viniendo. ¿Qué tal? Ratsimo en Sakura. Voy a tener que esconder los cables. Pues tengo acá, güey. Si no un día voy a vender esto, no voy a venir. Todos los cables van a estar pelados, güey. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Vamos al Chopper, vamos al Chopper. Sube en el Chopper, sube en el Chopper. El 5% es el Chopper, güey. Ya, qué chucha, si no matan a la gente. No, yo no tenía nada acá, güey. Pero para qué va esa yape, si sabes que estamos acá. No, Chopper Chopper. Voy a matarla a ella. Dale, dale, dale. Solo agarramos un poco de altura, no? Pero no, ellas están en la estación de autobús. Ellas están en la estación de autobús. Ellas están en la estación de autobús. Agarra la altura ahí. A la primera bala. A la primera bala. A ver, el segundo piso. Y allá, tírense, tírense, tírense. Juegan bien, eh. Juegan bien. No veo, no veo dónde están, ah. Allá lo vi, lo hice. No, no, no. Al otro lado, al otro lado. El sentido de la cámara ya está. Falta uno, falta uno, falta uno. Lo maté, lo maté, lo maté. Mejor rebobino antes que lo maten, güey. ¿Está contigo? Está John renacido. El bot. El bot casi me mata. ¿Cuántas veces? Estaba durazo. No sé cuándo estaba el área metido ahí. Trasimo tiraron. Güey, basta, basta, basta. Ahí está arriba, ahí está arriba. Entra, entra, entra. Entra, entra. Entra, pero por cazos. ¿Por qué tienes miedo, güeyón? Yo no soy humero, mano. Está fuera, está fuera. Está un pedo ese, güeyón. Güeyón, si ha metido balas, va a recargar su arma. Va a recargar su arma, güeyón. No tenía balas, güeyón. No tenía balas. No tenía balas. No tenía balas. No tenía balas. ¿Has tenido para hablar desde plataforma? Que no tienes balas, man. Porque a última hora se te ocurrió algo. Ahí, 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 chopper. Ahí, escopeta, por ahí, escopeta, por ahí. Ahí, escopeta, por ahí. Ahí, escopeta, por ahí. El que acaba de matarte, güeyón. No, si el que tenía que haber matado tenía... Ah, si ese, güeyón. Está volviendo a matar a Dander, güeyón. Hay calor en chopper. Ay, cánsate de esa vaina. Es peligroso. Ya no era en chopper, güeyón, güeyón. Ahora no hay chopper, güeyón. En calor hay uno, güeyón. Hay que conseguir carro. En la plataforma, güeyón. No hay escopeta, no, no. Ahí está. Bebé. No, no, güeyón. Habían dos escuadras peleándose ahí. Como vi el chopper intacto, creí que no había nadie. Acá está el escopeta. Dejo un subfusil acá, con cargador verde. Como mierda. Ah, si quieres, vale el subfusil. Vayan a ver el chopper de color, güey. ¿Dónde ha muerto? Gatita, ponte a un costado. ¿Dónde te pongas en el teclado? Qué bebé. Un dormitorio, según. Un dormitorio, está llegando. Un dormitorio, está llegando. Ahí está, ahí, ahí. ¿Cómo se llevaron el chopper? Wander Play, haciendo honor a su nombre. No, gente, el día de hoy ha tenido más vistas de lo normal, ¿ah? ¿Será porque está muy hablador? Nada. Lo malo es que se robaron el chopper. No, no, no. Igualito, yo iba a afiar el chopper, ¿no? Hija, va a decir por ese chopper y se lo roba, puta madre. Vamos en carro nomás. Es que, dale, ¿para qué puto se va para allá ese dale, fuegón? Y lo peor es que por donde vamos a pasar hay goleán. Pero no ha llegado, huevón. ¿Cuál no llegaba? Floro, si todo puede llegar, todo lo que está dentro del círculo. Mátalo, mátalo. Ya, ya, ya. Mucho chapata. Uy. Pero yo moría antes de que cerrara esa zona. El avión pasaba por dormitorio. Por eso, por eso pe. Si es la anterior, todavía más, más posibilidad, huevón. Hueva. Mierda, me bajó un huevo, huevón. Agarra dirigible, agarra dirigible, hombre. Bueno, tercero. Hecho, hombre. Quédame, curo, me curo. No es dirigible ese. Ahí arriba, pero le hacen. Oh, él, habla bien. ¿Tú lo puedes agarrar? O hablas mal. Es que ya. Ya he agarrado, bueno, eh. Acaban de agarrar ese drop, ese drop. Ese drop de adelante estaba sin agarrar. ¿Cuál drop, el verde? Sí, huevón, el único que está adelante ahí. Ese no es de adelante, pero yo estoy mirando por otro lado. Debe ser el que va, joder. Ahorita lo acaban de agarrar porque cuando pasamos en la cuartuimoto estaba sin agarrar. Agarra dirigible, agarra el dirigible, agarra el dirigible. No, no hay dirigible ahí, bobo. En el verde, pehueveras. ¿Vas a dormir en mi pie ahora? No hay cohetes. 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 Ahí hay otro, ahí hay otro. Ahí hay que está cayendo. Apúntalo, aunque sea. Apúntalo para que dejaste su huevada de... Tiro, 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 lo tiro, lo tiro. ¿Aquí matamos? ¿Matamos a alguien ahorita? No. No hay cohetes. No hay cohetes. Ya dejo placas. Hay que ir a una placa para acá una. Viste, huevón, se agarran las dos placas. La hace más larga. Ahí está. Por dejar esa placa, un francazo. Ya sé, ya, pero a veces por dejar esa placa te puede tirar un francazo en la cabeza cuando te quieras quieto No, por las huevas, agarra ese dirigible de mierda huevo Yeah, babón, hay bastantes goldiales de paso Fuera mierda Quinn, ahí tape Ya no hay nada, ya Está al frente, está al frente, escuché su 47 acá al frente Escuché su 47 acá al frente No lo tenes, déjenme Dejen su like ¿Qué Quinn es? Ahí está, mira, al frente, ¿ves? Ahí está La que está dejando Que vamos con ella hace 4 días, huevo Ah, tu amiga Ya sé quién es ya Puta, qué fea arma, babón No sé, te vale O será porque nunca la juego Son dos, son dos Sí, son dos, son dos Son dos y un bote está abajo Sí, 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 yo creo No, 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 ya, ya los tengo aquí enfrente Ya, ya, ya No puedo hacer nada Son dos, escúchenme, son dos y hay un bote abajo Le fallé todas las balas A la derecha también tenemos bien No tengo, no tengo, no tengo cura Son los dos contra mí Le bajé vida, le bajé vida Ala, no le doy una puta bala Está con aribel Está con aribel Qué mierda, me dispararon de la espalda Está con aribel Está con aribel, está con el escudo Está con el escudo Está con Yarot, está acá detrás Está con el escudo Espérate, espérate Espérate Puta, me siguen varios, huevo ¿Qué fue? Está subiendo, está subiendo Ya la plaqueo No, se me fue Me mató otro huevo ¿Por qué jugaré con armas basura, huevo? Esa ta, esa ta, esa ta, esa 117 no debía agarrar Siempre digo lo mismo No debo agarrar lo dado de otro Si lo primero que hago, puta madre O yo no entiendo cómo no se han podido matar a ni uno Ese Dander siempre va a morir No se mata a nadie Siempre va a morir solo Yo acabo de caer Ya, 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 dime Yo, yo voy a caer recién No me dieron ni mierda Yo voy a caer Y yo voy a ir a rushar Con lo que no Si no tengo lo dado Puta, con más razón Todavía no iría, peón Eso debe ser imbácil Dale, dale Si no tengo nada ¿Cómo? A su madre Se supone que no tengo nada Tengo pistola ¿Cómo voy a ir a rushar a alguien? Que no tengo No tiene sentido, peón No tiene sentido, peón ¿Te quejas que no tienes lo dado? Y eres el primero que va a rushar Estaba rushando Estaba detrás de ustedes Y no tenía cover ¿Qué ha sido? ¿Cuál huevón? Si te ha sido Ha muerto a su costado Y nosotros estábamos en otro cerro Y de ese cerro que estábamos Estaba tratando de buscar Estaba tratando de buscar un cover Pero nadie La gente solo sabe jugar armada ¿Cómo habéis visto en plataforma Como él has cachado a todos? Pero tampoco soy Dios Para enfrentarme a todos a la vez Introduciendo La shield de Vertex ¡Encontrate tu juego, soldados! ¿Esa Queen es la Queen que jugamos? ¿O es la Queen de tu amiga? ¿O es la Queen esa que se fue de mi? Creo que es mi amiga, weón No Si está con Aribel Aribel es amiga de la Queen Es la Queen Hay muchas Porque es que tiene el mismo O sea, el mismo nombre Con el corazoncito Y el punto Por eso digo, weón Son iguales, weón Ese nombre Queen es un nombre muy común, weón Hay muchas Queen en varias escales Es como Monster Monster también hay bastante Monster, weón Hoy tengo la suerte De que no hay otro ingenio, weón A ver Streamer no Hay un streamer Pero no es de shooter Es de Y es de otro idioma Es ingenio Pero es de otro idioma De... De Pakistan ¿Es plataforma? Oh, acá nomás Si, si ¿Quién viene siendo como Toxica? ¿Quién viene siendo como Toxica? No entiendí No la menciones Esther La es a Queen Porque después Después envía audios Buscando ingenios Buscando mi dirección Lo más chistoso Es que ese audio No sé quién se le envió Pero se hizo más viral Todo el mundo, weón Perdón Todo el mundo escuchó Ya saben, gente Hagan la de Dunder No tengo loot Pero voy a luchar O sea, no son los que te mataron Los campearon en ganas O sea, pues Shotgun Pásame la shotgun Pásame la shotgun Serious game, mi puta Y lo mataron Y estaba solo a ver tu escuadra Acá no No A ver ¿Quién puede ser Para ver Quién Puede ser Se va a poner tu nombre Nadie puede Nadie puede Ponerte ese peso Deberga la espalda Un nombre solo para gente y vota Muy Wanda es un hombre, güo Te pones y te pones Yarot Yarot, suena como Wanda Si o no, gente Confirme Qué engel, tío ¿Vas a usar ese slider, no? ¿Dónde está? ¿Dónde está el slider? No, no te estoy diciendo, güo O tú pasa nada, ¿dónde está? Yo no tengo idiota Pasa, 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 me lo he dado Pasa, mierda, me lo he dado Puta, cagala, ¿qué es eso, güo? Cagala, ¿no? Ahí está, güo, ahí está esa mierda, güo Ojalá Ojalá la cagues, güo Ojalá me andes echando la culpa a mí, güo Te matan, ay, Yarot, Yarot, Yarot Hay que sacar clip de eso Le digo, pasa, me no pasa, güo Este lo dejé tirado, güo Ah, güo, ¿dónde estoy pidiendo ese rato? Te res interesa Ahí está tirado, güo Si lo agarras, tu problema, si no, no Ahí lo dejé Ve, de nuevo nos ha tocado, mira, Queen Son dos Queen, güo En la misma partida, creo, güo Oh, tengo gente, tengo gente Vengan, 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 oh, vengan Me están bajando Puta, ahí se dejaron el chopper, güo Voy a agarrar el chopper No, gente, ya sabemos Si perdemos, si perdemos, ya saben quién la acaba, vean Acá adelante hay gente, escuché este balas, entender Lo siento, la V15 mejor que la HS en ciertas cosas Por ejemplo, si ninguna tiene perks La V15 la siento mejor Ahí adelante hay gente, creo Ahí está, ahí está Ah, no, este es Bot, puta madre Ah, no, era real Qué mierda con la gente Lo siento, lo siento Lo siento bien lag Es la tensión Por ejemplo, si dice 30 de MS Ahora siento que parece como si fuese 50 Siento como que lo han aumentado 20 de MS más Al juego No sé si soy yo o también es la gente Ustedes también han probado, por ejemplo Digamos que ustedes tienen 40 de MS Pero parece que estuvieran jugando a 60 Y cuando juegan a B O los que juegan a 15 Sienten que tienen 35 ¿Estás jugando así tú? Sí Lo siento raro Yo un bolito que tengo a 60 Parece que tuviera 80 O un 90 Ayer 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 yo estaba a 50 MS Ayer en el directo No, en el directo de hace 3 días Mi cuerpo estaba dentro de zona Pero me bajaba vida la zona Es algo ilógico Sahaja Ayer Son air Ayer Se va a salir Ayer Yo me voy a dar Cshot Otro Ny Si perdemos, ya sabemos quién tiene culpa. Acá está, acá está, acá está. ¡Qué puta madre! Acá hay gente, gente, gente dentro del sanatorio. ¿Tienes patineta o no tienes patineta? No, no tienes patineta. Fue por mi loadout. ¿Qué querías hacer, amigo? No hay patineta. el aeropuerto está llegando, mi vehículo está empezando a explotar ahí, adelante mío, adelante mío, se les va a ir un carro, se les va a ir un carro se vieron carros ustedes, un celeste hoy viene el choco puta, se me caché, ese carro corre ese carro corre bastante pero en algún momento vas a plaquear ese se fue una bala no lo remates no lo remates no lo remates no le maten cuando aguanta la bala de ese carro corto, venme aquí gente ¿Qué tal Mario? Si tuviera arma de droga. En la montaña, lo he matado. Puta, que asco esa cabra. Por eso no la tomo. ¿Mátate a un carro azul? Por si acaso, Dander. Tocada, tocada. No. Por aquí no ha pasado. Sí, ese es, pero. Pa, osos, onda. Médico, 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 médico. ¿Se escaparon de mí? Hay de ambos lados, de ambos lados. Hay de ambos lados. ¿Se escaparon? ¡Bordo, bordo, bordo! ¡Dame, dame, dame! ¡Aquí huevón! Aquí hay un goliath. Puta madre, estamos rodeados. ¿Dónde están los demás? Ese es del goliath, creo que. No veo a nadie, no veo a nadie. Entren, entren. Tú hay una cuchara, entren, entren. No, huevón. Hay gente del otro lado de planta. ¿Qué fue en el carro ese, huevón? No, huevón. No, huevón. No, huevón. No, huevón. No, huevón. No, huevón. Placa, placa. Hay gente de planta planqueando. ¡Plum! Me hubiera estirado el chopper, huevón. Me hubiera estirado el chopper, huevón. Parsa, prefiero matar a esta gente. Médico, 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 médico. En planta hay gente. ¿Patineta tiene alguien? Le doy flaca de morada. No. Ese de abajo voy a revisar. Se han matado. ¿Qué tiene patineta? No, no entiendo. Están cruzando, están cruzando. No. No, no. Ese mole va a ser efectivo. Ese sí. Uy, le di, le di, le di. Sube al carro, sube al carro este. Sube este, sube. Sube este, sube. Sube este, sube. Sube este, sube. Hay otra, hay otra, hay otra en el fondo. Hay otra arriba, hay otra arriba. Déjame la patineta, huevón. Agarra, agarra, agarra. Ahí está, ahí está, la tiré. No la he tirado, qué puta madre, ya fue. Esa es una cura, huevón. Ya la tiré ahí, huevón, si yo no la tengo. Hay dos acá abajo, huevón. Ahí está contigo, Yaro. Yaro, lo deja tocar. Yaro, le di balas. Yaro, le di balas. Curose, curose, curose. Una, buena. Puta, ya fue que si Gender no viene a curarnos, es pipi. Tiene a dos, él. Tiene a dos. Antía médico, tiene. Falta uno, falta uno aquí. DANDER MÉDICO, DANDER MÉDICO, si me muero. Me voy, me voy, me voy. Habla, ¿cuánto te falta? DANDER MÉDICO, porque si no ya fue la partida. Un segundo. Ya. Puta madre, Yarodo. Mi culpa, weón, todo mi... ¿Para qué lo explotas, weón? Viene el carro. Se muerto, hombre. Omar Álvarez don los 50 panes. Hola, Inch, suerte en las partidas. Acá, son estos weónes, son... No conocen el botón de frente, ¿no? Allá está arriba. Omar, no tengo patineta para llegar. En zona de donde venimos todavía hay que hacer, weón. ¿Qué es eso? Hola, Inch, suerte en las partidas. Gracias, Omar. Muchísimas gracias por las estrellas. Puta, las patinetas no agarré. Uy, se me cayó. Chasumare. Ahí está. Por eso no todavía hay gente. Hay un drogo, weón, por este drogo. Oh, la bike 15 está muy buena, de piso. No, de drogo todavía no la he probado. Yo te dije, weón, y tú diciendo que estaba mala. Bueno, desde que agarré el slider, weón, que después... Viate el 5. De acá no está tan buena. Te viven como una de las patinas. Los aeros son suficientes. ¿Y quién? Ah, ahí está atrás. El último flight de Revive va a llegar en un minuto. ¿Qué hay un carro conmigo? Oh, habla bien. Por tu lado hay uno escondido, creo. Está con cuerpo a tierra. No estoy seguro. Ten cuidado. Vente de frente. Vente de frente. A tu izquierda hay una... Terminando esa casa a la izquierda hay una tirolesa. Habla bien. ¿La agarraste? Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Andan, andan, andan. No, no. Escuché un franquero por acá. ¿Dónde está? Al fondo hay gente, ¿eh? En 200 al fondo. Bebé. No me estés... Ay. ¿Qué te voy a hacer? Ya duérmete ahí en la computadora. Ya duerme encima de la computadora. Pero no te duermas encima de la computadora. Me vas a calentar la PC. Y ahora le pone dificultad a tu win. Puta, tiene patineta y usa carro. ¡Fuerazo! En vez de dejarme el carro. Yo no agarré ni una puta patineta, huevón. Me has agarrado, huevón. Y te digo suelta y suelta es una... Yo no agarré nada, huevón. Y te digo suelta y suelta es una placa básica, huevón. Te la solté, huevón. Aquí hay gente, aquí hay gente. Soltaste una placa básica, soltaste, huevón. Y de ahí después, esa huevada ha vuelto a soltar. Pero es que yo no la tengo, huevón. Porque ya la has botado, huevón. Cuando ya entramos... Hay gente. Pero bueno, están escondidos. No se me tragua. Para eso roban patineta, huevón. Oye, pero para qué van allá si ellos van a tener que venir por la zona. Yo creo que son guanos. Están arriba de montaña. Sin placa, el de arriba. Vas a por izquierda. Uy, mierda. Este pata, qué suerte. Escúchame, ellos van a saltar por acá. Ya maté a tu amiga. Vino su gana. Por favor me curo con eso, no va a decir que me maten. Están a la izquierda, en la izquierda. Ni esperándome cuerpo a tierra. ¿Qué pasó, bebé? ¿Por qué vienes acá? Bebé, mira que te has chocado. Pero es que metes la nariz donde no debes. Pero metes la nariz donde sea. ¿Huy tienes gripe? Que mañana te llevo veterinario, ¿ya? Te ampara eso, mano. No, es la otra aquí. No. Es para estar viendo mochila, dice. Que me voy a usar un Herzogende? Uso el PRO X de Logitech. Es inalámbrico. Bueno, vas a cortar. ¿Cómo cortar? Y a ti siempre, ¿no? Ah, no, dale. ¿Dónde está la vaina esta? ¿Se hizo un guano? ¿Qué fue? Se fue Yolot, no aguantó la pokea. Yolito, esto. Yolita, ese. Espera, quiero agua. Yolito, acabo de ver su capa. Ah, no he estado. Cambia de habilidad. Es como cualquiera. Ah, no. Quiero ser... Prefierirme a Free Fire, mejor que mochila. Está bien. El potenciado. Voy a poner el homosexualizado. Disculpen, gente. Disculpen. Gente, no se olviden de abrirse grupo de colaboradores. ¿Cuánto por el Michi? No, no lo venden el Michi. Jiménez Rolando donó 50 panes. ¿Cuánto por el Michi? Mi precio de Darwin. La encontré en la basura, no me cuesta nada. Todavía le tengo un cariño enorme. En la basura que tiene la basura. ¿Y tus G-Pro de Konfi de audífonos? ¿Tienes en G-Pro? A tus G-Pro. Este es el X-Pro. X-Pro. ¿Gipro es el audífono o el cual te refiere? Este es un Astro a 50 Este es un Astro a 50 Este Astro a 50 da 300 dólares Este mouse está... 100 dólares Y... El teclado que uso está a 20 dólares Y es un teclado antiguaso Vamos a ver ¿Qué se ha caído, bebé? ¿Te has asustado? ¡Venga, no te asustes! ¡Venga, venga, venga! Se ha caído la caja, no más. No te asustes ¡Venga, venga! No te asustes, ven. Tú moríos. Tú moríos. ¿Tú te has caído o fue la caja? No te asustes, no te asustes. ¿Te has caído en la cajita? Joder. ¿Tú te has caído? Ya es. Por eso estoy diciendo bueno. Está la luz. Tranquil, ¿eh? Está la luz. Dame el pecho suyo. Mucha descansa. Bueno, se ha subido arriba de mis zapatillas, de mis cajas, y se ha caído como dos metros, pero no sé si se ha dado de relleno o ha rebotado en las almohaditas que tiene ahí. Ahí voy por la patineta. Un toque, sí. Un ser, hola. Acá hay este carril. Se quedó dormida. Duerme nomás preciosa. Ah, le está dando la luz en la... Pero entra al fondo, pues. Si te pones tu cabeza... Es tremenda, ¿casás ahí? Y pones tu cabeza afuera, pues. Hay luz. Está asustada, como si alguien lo hubiera empujado. No, no quede sol... No quede sol... No quede sol... No tengo uno. ¿Dónde está la patineta? No, 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 no. No, no, no. Acá había uno. Acá había uno. Acá hay uno. Acá hay uno. Muy bueno. Y dice que el punto de mi corazón es... Es otra cosa. No, no, esa no es. Mi amigo no es. Esa 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 no es. No, no. Papi. Ahí pasas una SRGRP. Ya la puse en Instagram. Puedes ir a verla. Yo dije que Jiménez Rolando venía a donarme miles de estrellas. No pongo así. Puta nada, mano. Me pongo una patinete. Perdí el cance. Me buje. Este juego es bien raro. Ya pido patinete. Y no patinete. Vamos a empezar a rushar. Pues a Dain otro habla. Vamos a mutearla. Tengo que romper el oído. Si, Dain. Estoy bien. gracias por saludarte, buenas noches estoy bien, no te preocupes, ya sale gracias por preguntar ella no mas habla cuando esta con la chica no toma toma chévere mi kinesiologo ya tu maneja el toco, no maneja tu hasta que tu me ture uy que uy que 350 reacciones y que fue, no les ha gustado para nada que no haga stream, tantos likes normalmente ahorita 180 200 por el ultimo stream obviamente la gente llega hola ya se me acabaron las stars hasta que caiga el aguinaldo cuando cae el aguinaldo en tus fechas tu que eres de otro pais yo creo que cada pais pagan distintos y tambien casi todos iguales hay donde pagan diario donde pagan por temporada donde pagan por etapas pagan quincenal, mensual, semanal van interdiario un dia asi y un dia no trabajan por esos interdiarios y asi puta me quitaron del alma dejo placa morada aca en el piso este tu marido que ve estamos tanto bastante nosotros estamos ruchando bastante pero no hay nada tampoco sin el drop sin el drop no vamos a encontrar la postea, marrecos y croacia no se mucho de fútbol no te podria decir que es lo que dame las gracias por compartir mi grupos gracias este por compartir mi kinestero no de la derecha aca no el otro esta cayendo recien ahi te lo caemos y lo dormimos esta mas rápido jimenez volando de los 50 años antes del 24 de diciembre para comprarle regalos a los chipayates de la derecha de la derecha de la derecha de la derecha no no mano me boto el juego ay la gente tiene tanta suerte contra mi weon lo santo gracias por dejar tu notipa y jojo cagón salgo y entro una flaca yo no me había dado cuenta la flaca estaba ahí cuando yo adelanté porque terminé el juego y me fui a atender a mi gatita y cuando volví había esta mas vista es porque hablas mas atrae mas gente lo hace mas detenido creo que si lo bien lo bien es que no puedo hablar mucho y estoy hablando demasiado gracias a dejar su like igual totalmente muchísimas gracias quiero agua paraba para para pam pam paraba para mira si nos mataron nos mataron jejo cómo se pueda empezar a seguir mi página muchas gracias José FP ese nombre me parece conocido ese José FP creo que era un manquito que quería entrar a mi me acuerdo bien a veces me moría es el emulador por el juego a veces me pasa y emuladores sigo vivo echando humo los pegué todo y todo se lleva uno oye esta una no si esta bien tocado ya ese tiene las placas no es que la huevada es que quise escopetearlo y se vino rebobinado esos son otros a la mierda estoy a 15 fps no se que ha pasado con el juego no lo pudiste haber matado no se la llevó 10 fps este fue pero ay no no este man tiene muchísima suerte que se tire del chopper y tenga un carro al lado mira hasta la gráfica me ha bajado que mierda la chica que esta hablando es la que murio si 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 la que mató de ahi a quien mataron el y una tv yes ahi ahi espere al tanque p revovino con jet, con dive perú Airegrupis desde Fluker. Airegrupis desde Fluker. Miren primero van en el náydeo. El tanque está atrás en... En 332. ¡Atrás, atrás, atrás! ¿Pero? Puta que ese que está arriba le dejó, pero... Ah, madre, ¿por qué le cojo esa mierda ahí? Puta, él me ha robado el ney y lo ganaba a hacer gozo. Ah, vale. ¡Uff! ¡Ay, de la mierda! Son dos en ney todos. Men, tío, en el otro... ...en ney todos. Somos con gente atrás y adelante. Arriba mío, ahí arriba mío, arriba mío, arriba mío en la... Sí, vamos, vamos, vamos. No, no. Arriba mío en la... Hay que movernos. Arriba mío en la... ¿Cómo se llama? ¿Estamos aquí girando? Estamos en el sándwich, chaval. En el molino, en el molino. No nos pasó nada. ¡Uy, cabrero de mierda! ¡Uy, cabrero de mierda! ¡Pégatelo, güey! ¡Hala, mierda! ¡Inplante! ¡Uy! ¡Uy, están atropellándonos! Se lanzó el de arriba. Yo tirándole médico de ahí para currarle las placas morales de la trofe. Mira, te ve Jonas con... Los te vetan con lanzababas. Sí pueden. Se picó. Será el antiguo que es la leche, ¿eh? No, man. ¿Cómo estás a subir ahí? ¡Para caca! ¡Médico, médico, médico, médico! ¡Médico, médico, médico! Vamos, pasó. Vamos a empezar a pegar ahorita. ¡Uy! ¡Era real, güey! No sé, me voy a bajar los dos. Puta, qué suerte tienen. Oye, si era real, me voy a mejorar. Creo. No estoy seguro. ¿Y eso no te protegimos, güey? Se empezó a abandonar. Vamos, avanzando, avanzando. Day te protegió con su vida, güey. Ese sí era real, creo. ¿O no? No. ¿Y a los 8 ellos no lo han enfrentado hasta ahorita? Tiene M16 también. No. Ah, Day, Day mató a uno. Pero están acá, están por afuera. Mira, mataron a Queen. ¿Te ves? No. Me mataron a uno. Ah, mataron a uno. La zona de seguridad está colapsando. Están viniendo. Ya, mira. Ellos están que pelean allá, mira. En la estación de bus, en ese drop. Por... Por la zarita que están ahí, güey. Puta, yo me lo... Yo tengo un sexto sentido en el port, güey. Por la zarita que están allá, güey. Tienen que venir por acá. Mi intuición me dice que están allá. Ajá. ¿Van a venir por ahí de frente o se van a abrir mucho por estando? Ahí está. Perdón, pero le pedí siete de los primeros primos de seguridad. Es la cuarentena de mi King. Va. Solo voy a checar si en caso me tumbo en el carro así peleó. Están ahí frente, están ahí frente. Te dije, güey. Están acá, ¿ves? Están acá, están acá arriba, están acá arriba, están acá arriba, están acá arriba. Te lo firmé, está acá. Te lo firmé en granadas arriba, güey. No. Le cayó, le cayó, le cayó. Pues, ¿por qué no duerme de una mi HC1? Tu mierda. No. Pero sí. Tienes que venir, tienes que venir entonces por aquí arriba, güey. No, es que no están al otro lado. Mira, los dos drops del otro lado del mapa están intactos. Están fuera de zona, güey. Pero por eso te dije, a la hora de escuchar las balas han dado la vuelta en U. Por algún lado iban a bordear. Por eso te dije, ¿van a venir directo o van a bordear? Te dije. Mira, al otro lado, no han agarrado los drops. Tienen que venir acá por granja, güey. Tienen que venir acá por granja, güey. Ajá, por granja. Tienen que ir. Pues sigo, pero es la única entrada que hay, güey. Acá están, ¿ves? Sí, sí, están. Sí, acá están, acá están. Oh, puta madre, me estuvieron esperando. Puerpo a... Ah, su madre. Me deletieron muy rápido. Pero... Puchen, tío, si iban a estar atrás. Me deletieron muy rápido. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Puta, pero él habla bien, lo está viendo y no le... Yo no entiendo, Dander, tienes patineta y estás al fondo, güey. Pero si estaba teniendo uno acá, güey. Tienes uno ahí porque te has quedado, güey. Estaba peleando acá. Tienes uno ahí porque te has quedado. Si no te hubieras quedado, no lo hubieses encontrado ese. Pero estaba bordeando, estaba bordeando, güey. Pero para qué bordeas si tienes escopeta, güey. Si tuvieras un Franco y una AK-47 te creo que... 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 Que creo que hayas visto esa, güey. Pero que tienes escopeta y estás bordeando, güey. Con la escopeta vas a bordear de lejos, seguro. Uff, no te mato el drop, güey. Con escopeta ahora se bordea PGT. Y con Sniper, güey, me PDP de frente. Ya saben, ya no me va de corto. Se están pantallando, güey. Ya le diste una bala, ya. Ahí está, ya, ya. Ya le diste una bala, cambia de arma nomás. Suficiente. Puta, pero eres pendejo. ¿Ves? Ya le diste una bala, era que cambies de arma nomás. Esta a tu izquierda, y uno a tu derecha. Güey, eso pasa por no ayudarte. Tienen patineta, todo bordeando con escopeta, güey. El otro pato también cabrazo, me esperó cuerpo a tierra, güey. Y dije, va a tirar, güey, en PDP y ataque. Yo no sé por qué bordean, güey, teniendo armas de cuerpo a cuerpo, güey. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Fue con placas, pero aún. ¿Qué? ¿Qué? Están pantallando y están orgullosos de eso. ¿Han estado hablando? ¿Han dicho algo? ¿No están pantallando? Hemos perdido. Por él. Hemos perdido bien, güey. No, no, por un grupo de WhatsApp. Por un grupo de WhatsApp. Ah, tú estás en ese grupo de WhatsApp. ¿Puedo? ¿Cómo? Me dejaron. Ahora me mataron, vas a subirlo a Instagram. Vamos a ponerlo en su WhatsApp, maté un pequeño. Van a ir al mercado, para sacar una gigantografía. Vamos a ponerle cosas en su cuarto. O, ahí va a ir donde su abuelo, su tía mamá, maté un pequeño. Así es. Sí, sí. Uy, ahí está mi abuelo, su tía mamá, maté un pequeño. No me falta ir a su siguiente. Ok. ¿Hu? ¡Suscríbete y activa la campanita! O me descargaron los hacks, vamos a probar esta partida A ver que dicen los randoms Hay un hacker, hay un hacker, lo van a decir Luego, la ruleta completa de una mítica de kilos, supongamos que cuánto te sale 100 dólares, está en cualquier lugar, weón Es a nivel mundial, excepto en la India Pero ya banearon muchas cuentas de la India ¡Peroz! ¡Uhhh! ¡Peroz! ¡Peroz! ¡También estoy malo porque estoy viniendo a jugar después de cuánto? ¡Peroz! ¡Tres días! ¡Peroz! ¡Peroz! Si encuentran una patineta, me pasan la voz con los tíos Ni los tíardean ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! Habla bien es el que para con la... ¿Cómo se llama esta onda? ¡Ah! Creo que no es Tengo otro jugo ¡Ah! 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 Estuvimos en una partida... Ừ Si pierde ese Gara, le hemos matado... ...entonces aquí... El vuelo revivado llegará en un minuto. El aeropuerto ha sido entregado. ¿No se puede olvidar? Yo pensé que sí. Ah, cuando lo activo eso se puede bajar ahora. Pero eso estuvo un puesto... ¿Qué va a bajar? Bien, bueno. ¿Quién, yo? Parece donde, hermano. No, no, no. ¡Vamos! 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 Tu airdrop está llegando Fíjate, solo es... Es pepe, yo lo vi en ese Ha caído uno Está tocado, está tocadísimo el día Ya está en el humo, está en el humo Está bien tocado el humo Lleando, leando Viene, viene, viene No Estoy curando, estoy curando Sin placas No ¿Dónde vas? Lo llevo el balde en la vida Uy, le di al carro, weón, desde acá, weón Ahí se murió el chopper Tengo placas ahí al costado Me fue con la nueva habilidad para que enseñe esta La nueva habilidad Te voy a enseñar cuando lo sepa usar Te voy a enseñar cuando no se usarla Oye, vamos a jugar este... Para hacer evento Esa hueá de... ¿Cómo es esa cochinada? Oye, se sube un montón de daño medio en esa hueá de... Alcatraz, ¿no? Sí, pero todavía no sale, está el jueves A ver, quiero jugar este... ¿Cómo se llama? Ah, ya lo quitaron Quiero jugar esa hueá de... Alcatraz, la cuenta de un donador Para subirle su... No, no, no... No, no, no... Si, después de las 7 de la noche lo abren Alá, pues mira donde salen los drops No, 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 no Me voy al drop que está al costado del borde de zona Oye, ahí está ¿Qué se está encirando? y 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 Es el carro que se escapó, pero es el carro que se escapó No, 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 no Ay, ay, ya lo mató de él El primer bazucazón salió No sé por qué no 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 El aeropuerto está llegando ¿Vamos a hacer el circo? Vamos a escuchar el circo, pero vamos a hacer el circo Vamos a hacer el circo Vamos a hacer el circo Me llévame, me llévame, me llévame Me llévame, me llévame, me llévame No te bajes hasta que prendes No, hay más Vamos al... Estaba completo Qué raro, dejamos dos Uy, verga Lo único malo es que necesito cargador ampliado Y esta Type tiene cero ampliado No bote la placa Que no queda libre La verdad ¿Habrá acá este la caña? Bueno, voy a decir Me pasé ella Tienes patineta, dale Que no quédate en el carro Sí tengo, sí tengo Todos tenemos, todos Izquierda, izquierda Sube, sube acá arriba, sube Mira, 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 mira Mira, 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 mira Cuatro saltos Hasta que me siguen, hasta que me siguen, hasta que me siguen No Hay alguien acá, hay alguien acá Hay alguien detrás de la roca Nooo, están todos acá Pero por qué no te siguen El 177 le bajé, el 177 le bajé Me siguen los cuatro Ahora que te vayas No, bueno Uy No, huevón, no vayas hacia allá No vayas, no vayas No vayas Están separados Están todos ahí ¿Por qué te separas de mi lado? Huevón, por qué te separas de mi lado Están de mi lado Están de mi lado Están de mi lado Mierda La Type, huevón Y este pata Y este pata Tenía placa El 7 Local tir viene, huevón Local tir viene Un huevón conmigo Un huevón conmigo Un huevón conmigo No me lo vamos a gritar, huevón No me lo vamos a gritar, huevón Por su habilidad me ganó, no la veo Pa' casa, mi rey Buen stream, viejo Buen stream, dice el hijo de perra Cuando se ponen a apantallar ¿Se tiran 4 contra 1? No lo vi bien Estás sellado si la caga, huevón Estás sellado si la caga, huevón Estás sellado si la caga, huevón Uy, ustedes la caga, huevón ¿Por qué chucha se separan, huevón? Si ya me ca... Me han caído los 4 a mi, huevón No sé por qué tienen que pelear, huevón Me han caído los 4 a mi y se hubieran ido Y los peores que me están disparando a mí, huevón Yo no entiendo ustedes cómo juegan, huevón Siempre doy la cara Me siguen a mí Yo les bajo vida Puta madre Y no hacen ni pincho Los 4 me han visto a mí Y se han tirado contra mí Desde ahí ya debieron poner su posición Y toda la huevón, huevón Están pantallando, huevón Están pantallando, huevón ¿Cómo chuchas saben qué skin es? O sea Qué skin soy Y puta Justo los 4 se tiran contra uno, huevón Todo... Mira Cayeron en chopper Cayeron en chopper Tenían para caerle al golear No le cayeron a golear Tenían para caerle al que estaba arriba Pero rankeando No le cayeron Tenían para caerle al que cogió drop Tampoco le cayó el chopper Y justo Me caen a mí los 4, huevón Si son 4, cómo le vas a hacer la cara a cara Ni que fuese es tan... O sea, sé que... Sé que juegan bien ustedes Pero también... Están jugando más de drop 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 Oye, escuché mi estrellita con la espalda de estos malparidos ¿ese de un te quería agarrar por la espalda? no, no puedo darse acá, acá está todo el enemigo me mató, güey mira quién maté mira quién maté no, por qué me danza ay, mierda papi, ya vi que estás entupada ¿y dónde está Blavien? no te vayas a morir no, güey no, güey no se matan al niño no, no ahí donde moría había 2 en esa esquina pon trampa, pon trampa pero pon trampa, hijo regalala no, ya te vieron tirate, tirate, tirate no hay chopper no hay chopper, güey no hay chopper, güey ¿cuánto tiempo está? tirate pa'l agua, tirate pa'l agua tirate pa'l agua, tirate pa'l agua ¿ahí, arriba? pa'l agua, pa'l agua tira una trampa ahí, tira una trampa ahí tira una trampa ahí tira una trampa ahí, hijo curate, curate, curate No entiendo para qué Todos bloquean Menos mal que soy No es que estoy buggeado No puedo soltar la trampa Pero primero se cura y luego se plaquea Estás como uno de... Todo el mundo hace esa vaina Te plaquea cuando queda ya 10 segundos, 6 segundos, ahí plaquea Si te queda un minuto, ¿qué necesidad yo de que te De que plaquees primero Yo creo que se han hueveado A la hora que tú te tiraste Un bot comenzó a balear Agarra el auto Tienes el auto ahí Mira el que maté Tengo armas Porque no tienes arma Agarra ese carro y vete a lootear a calor Y agarra al chopper Tantas cosas que puede ser dormitorio Puta ahorita les voy a caer Estos huevones son Ni idea Estaban arriba campeando Estaban arriba campeando Estaban arriba campeando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, te voy para allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ya estoy listo! Lo que tengo es suficiente. No tengo mucho pero me siento bien. ¡Más arriba! ¡Lutea acá! ¡Más abajo! Dejo placas, dejo placas. Agárrenla porque ahora las placas se van. Aquí hay una M4. No, quiero un KRM o no sé. Yo tengo Wai-15. Toma, toma. Toma la KRM. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muchos lo tean ustedes. Voy a dejar placas, voy a dejar placas. Venga, venga, venga. Ahí tenemos una mejora, mejor, mejor. Mi ruido. Los vamos en la República сначала. En total. Aquí nos empieza a... donde viene la G20x. Perdida. Tengo cargador Tengo cargador Agarren placas Tengo cargador Agarren placas Ah ya tengo las tres Esa es choperta que viene directo a nosotros Los de acá son de plataforma Estos de acá Los de acá son de plataforma Estos de acá Disparen Disparen Ayer en la casa En la casa Sin placas El de la casa Voy a esperar al otro lado Voy a esperar al otro lado Falta uno de ellos No hay nada No hay nada No hay nada Pero estos no son de plataforma Creo Está conmigo Está conmigo Por eso Voy a esperar al otro lado ¿Dónde? Vamos a verlo acá Tiene la mochila No donde está acá vamos y 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 se le han metido 20 escopetazos y y y ya no has jugado con luna no sepe luna stream ya temprano yo estoy miedo de madrugada así como ahorita la 1 2 3 la mañana y es como que diga mano porque no juegas con gente de oye mano tú eres bien falta que me digan por ahí no oye mano tú eres bien este soberbio no porque no juegas con gente de de no sé de españa puta cuando ellos duermen yo despierto y cuando yo despierto ellos duermen paia pero es distinto pero cualquier rato puedo jugar con luna le digo que prende string o un día que yo prenda temprano el otro mapa o acá oye oye gente vamos a llevar a las 400 reacciones nada nosotros llegamos a las 500 déjenme su like y su compartida gente les agradecería puta me iba a ir despego pero parece que por ahí la gente un poco o es el título no sé mano pero es un muy muy buena ganas oye en el agua si ves ah mira en el agua se cancela la habilidad del tokyo quisiera probar otra habilidad a ver cómo encontraron para ver la 117 como la vez no tan buena la type está de no se mueve mucho en medio esta type está como ser entre cerca entre corta y entre corta y media al centro se mueve demasiado la type no pueden pensar que porque parece que no se moviera no se mueve en la web la type que yo tengo no pasa ni de 50 de precisión ni de control no pasa ni de 50 ustedes están acostumbrados el arma tenga 80 95 de precisión control en lo que me me son los me son los me se ha creído ¡Ven a un arma contra él! ¡Ven a otro! Estoy con defensor En el aire me cogió ese hombre En el aire, mano Puta, ¿por qué no puedo poner audio en todo? Con mucha de eso Esa es la mierda, no lo puedo No, como se hace Dai, dai, está en el chopper, en el chopper, dai Chopper, chopper, chopper ¿Dónde? Tomó muerte ¿Por qué me ponías nada? Yo tengo 3 kills de reales, no fue Ese se arrodilló, son dos spares entonces Esto funciona Esto funciona Esto funciona Esto funciona Esto funciona Esto funciona en el chopper No, no hay ¿Dónde está el chopper? Estoy jugando, mágico Me agarré por gusto, güey Lo mataron hoy, señor Lo mataron hoy, señor Me voy a un rato a centro de esquía Pero la type para móvil no está buena, ¿no? Mano PC o móvil es lo mismo, entiende Mentalícense ustedes Que no hay ningún tipo de ventaja en PC No hay ningún tipo de nada Mentalícense para que sean buenos jugadores PC y móvil es la misma ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que en PC no cansa porque soy streamer P***, pobrecito ¿A quién ahora estaba esperando? Tengo varios acá, tengo varios ¿Cómo? a lo entero voy voy hacia allá no tengo médico no hay escopetando quiero escopetir pasa con defensor soy muy bravo doy miedo ha sido una cosa bárbara mira me quieren robar ya oh mi patineta no me han robado supongo no donde es mi patineta es patineta puta que cabón es que así te has agarrado mi patineta con patineta esp tenía patineta ah no acá está la patineta una escopeta por ahí no hay ni una la vida es un ciclo la DAI está robando ocho personas DAI llévalos allá a la mejora que está en puesto avanzado hay gente allá Y voy a checar momentos Seguro que hay una WP Ese dropshot de apeso No es dropshot, no hizo dropshot Sino que estaba looteando Pero en torneos En torneos también no se ha ganado hace poco ¿Qué fue Brian? Yo no miro mis streams Las salas privadas de clanes Las estamos ganando Oye, hemos subido un culo Éramos top 31 peón en clanes Ahora somos top 6 O top 5 creo Puta, en una semana Que he entrado No, miento En estas dos semanas hemos entrado Estamos pinos Peleen, apeleen si quieren Están dando vueltas Están dando vueltas a los 30 ¿Qué fue esto? Uy, mano, le aso No, ya, si no muere no se come No tengo, no tengo televisión No, se fue, se cagó, se cagó De ahí creo Hay chopper en plataforma Voy por el chopper Oh, es que fue Está volando ¿Qué va a hacer siendo top? ¿Y qué bebe? No entiendo, llego flores No estoy hablando de top del BR, bro Top, top, ahí por ahí Puta, hay gente que no tiene cerebro Tienes que aplicarle todo ¿Qué ofendés hacia allá, bro? Almas de drop Mira, el cabrón se ha ido para allá Tendré vueltas Willy, mira, gracias por seguir Gente, gracias por tu like ¡Uy, muchísimas gracias por tu like! Ah, saqué su fusil... Espera, tengo un segundo, yo en algo... Paz, no me agarro, no me acuerdas. Oh, gente, ¿se imaginan que el defensor sea doble? Puta, sería... Sería meta, ¿no? No hay, no hay, no hay, no hay... ¿Por qué se agarre? Cuando yo agarre había un... Habían tres, pero no te diste cuenta que uno de ellos ya tenía, bro. Me dejé cuesta a mirar esas cositas. ¿Qué es ese chico de mierda? Está allá, está allá, está allá, en zona de, en zona de... No hay, no hay, no hay, no hay... Acá está Dunder, Dunder, acá. ¿Tiren CP o les digo que se tiren? ¿Cómo es? Se está yendo, se está yendo acá ahí. Pa' dónde, pa' dónde. ¿Cuál huevón? Está acá en sus cepas de ustedes, ¿no? O este es un botón. Dale, acá adentro, acá hay uno. Buena gran puta, un al... No le he respesado, ¿no? Coma mierda, no lo veas, hijo de puta, oh. No creo que esté allá, estoy. Están dos ahí. Oye, cuando dicen coma mierda, ¿qué? Son... ¿De qué país es? Ander. Oye, mira. ¿Dónde es? ¿De Colombia? A ver, ¿de tu país? Puta mí, subiendo la gente, mano. Sube de ahí, sube de ahí. ¡Vamos, güey! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué! ¡Ah, reá! Mira, pedo de bombón. ¿Médico ahí? No, no. Venezolano de mierda muerto de hambre. ¿Venezolano? ¿Qué venezolano? ¿Cuál venezolano, mano? Venezolano, mano. Estamos de acuerdo con que aguantan hambre, pero venezolanos no somos, mano. ¿Por qué insulta a la gente? Puta, Mario. Qué ofensiva esta ley, mano. Sí. Siento que hay poca gente en este mapa. 12 cuadras, no, no. Dos colabora ya, ¿qué es? Ah, pucadas son las dos ya. Sí. Gente, gracias por su reacción y su like. Chao. Por su reacción y su like. Hay gente abajo. Boom, 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 boom. Oh, y si me dejan una flaca morada... Digo, ¿no? Una, no. ¿Han emido una flaca morada? Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Mata, mata. ¿Dónde están? Para probar mi type. Están por allá, al fondo. Vamos. No veo a nadie, güey. Allá, tiene dos francas, dos francas. Sí. No. ¡Joder! Lo voy a revivir ahí, aprovecha. Aprovecha, poliamos, 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 poliamos. Sí. Oh, le saqué la mierda. No había una vez un guarno. Ah, bueno. Un guarno está muerto. Un guarno está muerto. Un guarno está muerto. Un guarno está muerto. Vale, yo pensé que le habia matado a la primera, pero creo que las balas le dio a mi propia defensa. Ya hay que irme! Había una vez un guarno! Pues sí, saca la mierda. Me voy a acostumbrar a la Tywee, me voy a volver un hijo de su madre con la Ty. El que también se puede volver pro, es el que aprende a jugar con Asphalt Puta, el Asphalt todavía baja más rápido que la Taibon Pero ya se mueve demasiado esa guardia Pero muy cerca Se abren mucho las balas ¿Qué hice? ¿Cómo es igual? Yo juego a dos dedos y tú juegas con cinco dedos en el mouse Cambio nada bro, los más dedos te hacen más pro Pero, gente, les hago una pregunta Cuando ustedes se compran un celular o una tablet ¿Es tu decisión jugar a dos dedos? ¿O es mi decisión que tú juegues a dos dedos? ¿Es tu decisión que juegues a seis dedos? ¿O es la decisión que yo pongo sobre ti que juegues a seis dedos? O en Activision dice, cuando eres de móvil juegas a dos dedos Pregunto, ¿no? Por si acaso, ¿no? Hay gente que no entiende Que la culpa no es de nosotros Si solo te da la chimba para dos dedos Es porque es tu límite O sea, le fallas una bala a esta Taibon Y te hacen la Void O tenemos que pedir Activision, mando, Activision, por favor Quiero mi HUD a más dedos Por favor, déjame jugar Estás durmiendo rico, mi pierna Por no irte a tu cama En tu cama tienes un mueble de fibra todavía Para que veas más gozo Estás acá Su cama del gato está hecho como para Está hecho como para que él pueda arañar y echarse Pero el juego es para móvil No es para PC Mano No sé Ay, no, la gente, Dios mío No sé si no tienes idea Ay, no quiero insultar a nadie Bueno, tú juegas en PC Te empareja contra gente de PC Alguna vez me han parejado con Tian Rodriguez Me han parejado con Rey Z Me han parejado con streamers de móvil Llevo puta 300 días de acá jugando como 20 partidas diarias ¿Alguna vez me han parejado con ellos? Nunca, peo de bono Porque no, no, no El servidor no es el mismo PC con PC, móvil con móvil Ahora, hay streamers que no son legales Yo soy legal porque uso GameLoot sin huevadas Hay otros streamers que usan BlueStack Pueden usar este AMP Y otras huevadas que le puedes meter Ya, esos sí son ilegales Pero a mí nunca me ha tocado contra streamers de móvil Huevón Y si me ha tocado contra streamers de móvil Es porque el otro streamer está con un equipo de PC Son huevadas ya que puta la gente A mis seguidores les digo A mis seguidores yo les digo Jueguen privadas Ustedes son de móvil Jueguen contra los de PC Gánenle huevón Para que con orgullo digan Puta yo de móvil le gane a ese huevón de PC Yo no soy jugador pro player Yo soy un huevón que juega públicas Y ya Nada más Acá pasamos un rato Chile Nada más Aparte yo juego en tablet Juego en celular No hay problema No hay problema en eso ¿Cómo siguen llorando? Yo quisiera que mis seguidores de móvil le digan Puta Y que estaba practicando Ya casi le gano a los de PC Poco a poco Esa es la idea Que tú puedas contra todos Pero solo contigo se quejan de PC Ah ¿Moyadot? ¿Moyadot? Ah ¿Tienes hambre? A ver Ven 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 Tienes hambre el servidor Un toque Un toque Quiero comer a mi gata Dame un rato Voy a servirles tu comida Y tú Esa de ahí jugando Jugando un juego en mobile Empecé Bueno ¿La de PC era? Mi hijo de móvil Un toque Ya ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre el móvil o no? ¿Quién? ¿Tienes hambre? No, no sé No es mi hijo ¿Y tú juegas el móvil también o no? No, ya no hablo No te hagas como No te hagas como No te hagas como ¿Qué pasó? Mira como Estaba Me tenía que ser No te hagas como 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 Pasa la taip, ya ahorita he terminado esta partida Si me matan rápido, yo te iba a tratar de plataforma Quizás me maten bro, así que... No escuchan nada Gente pregunta si le acabo con esta habilidad A la mierda, oh, me deletea tan rápido Mira, los demás ni se tiran, le llega al pincho No saben ubicar enemigos Puta que no escuchan la... Primero matan al compañero, ninguno se tira abajo Luego me matan a mi y siguen arriba Y siguen arriba Y ahora me matan Dander ve que ha recogido las placas Está arriba y se tira solo No saben leer los pasos de los enemigos Está raro, ese weyón que me mató Le metí balas, weyón Sin fallar ahí en la escalera Arriba tu y atrás tuyo, miren Desde que mataron a ese weyón Ya le dieron ir para allá, vea El clan TB están acusados de hacks. Ah, ¿son los TB? Ah, sí, pero sí. No entiendo por qué te metes en esa casa, abriendo tantas casas sin agua. Es la mano que están siguiendo. Ah, bueno, se está sin miedo. Este es el sitio donde vienen a llorar porque es el móvil. Todo el móvil. Este es el sitio donde viene. Te mató con Vice. No encontré patineta. Estúpidamente perdemos la partida. No sé qué decirles. Mataron al primero y no se tiraron. Las balas se echaron abajo. Otra cosa también. De repente no saben pelear sin loot. Eso es otra cosa. Tienen que estar con su cargador ampliado. Tienen que estar con sus armitas. Con sus placas. Para que peleen. Es otra cosa. Por eso también se pierde plata. Son muchas cosas que hay del eje. Si es el enemigo. ¡Estamos con sus 이유들! ¿Tiene que estar con la lista en este campo? ¡No! Estamos aquí. ¿Y ahora sí? ¡Estamos aquí! ¿Vamos a ver? ¿Dónde? Gracias, tengo Tiene la plataforma, plataforma Quédate con la placa, ¿no? Dain no fue capaz de salvarme No, es que me da miedo porque estaban con la escopeta también Oye, los árboles están que se movían, wey Ahí se ve, ahí se ve Vienen, vienen por acá, vienen por acá ¿Quieres dirigir a ver? No me digan, salven a la ley ¿Recogió placas o no? ¿Recogió placas? No, no, no Quiero recoger placas, sí, perdón Pero quédate en la placa, pero ahí disparale, ahí vienen Se paga el agua, se paga el agua Se paga el agua Esa es la toxica No, no Yo pensé que no iban a cambiar ni estas placas, pero para que le hayan seguido de ahí hasta allá Estaban toxiquiando ¿Qué, sí? ¿Qué? Sí, en la partida en la que se te cerró, estaba intoxiquiando ¿En la que se me cerró? El chopper se quedó en el aire Ajá, sí ¿Qué estaban diciendo? Granja, ¿no? ¿Qué estaban diciendo? Pero hablan en sentido figurado O sea, cámbian de... Algo más o menos En vez de decir, por ejemplo M-R-D Dices, mierda Incompleto ¿Cómo está la gatita acá? En vez de decir mierda, ¿qué digo? Pues minimiza, pe... No tiene cerebro, este hogar Solo di mierda, puta Uhhh Todo así Me preparan de refiles es mucho, prima Vamos Placas, dejo placas, dejo placas Dejo otra placas, dejo otra placa, dejo otra placa Vamos, no hay más Bebé, disculpame por haberte botado, pero si no te botaba no lo mataba No hay más Está acá, está acá abajo Son reales, son reales Estos son los que tienen la mejora No hay más No hay más No sé qué gana la gente insultando Insulta el que te insulta, pero el que no te insulta, ¿cómo le vas a insultar? No, eso no se hace Para que sigan a una persona que solo denigra a quienes juegan Hermanos, si eres nuevo en el canal y no sabes cómo trato a mis moderadores Porque no estoy jugando con seguidores ni la chica de mi clan No hables ¿Te quedarás enfermo por el próximo año? No sé en mi quién El próximo año tengo demasiados laboratorios y voy a estudiar mucho Si tengo tiempo, sigo en los streams Si no, me retiro de nuevo Me dedico a otras cosas Mejor dicho, me dedico a mis estudios ¿Qué? 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 Dos trampas sin ropa ¿Dos? ¿Oye? Si no vas a matar con trampas ¿Oye? Una nomás para que te avise, vea, si quiero, no? ¿Vos ponerte? ¿Cuándo? ¿Qué? 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 Tira en el chopper por una ¡Uy! ¡Uy! Claro, me mato En 100 Así es la gente rushera ¿No? Están acá con Dave, Dave, son dos Son dos, son dos Hay uno con trampo Hay uno con trampo Ese creo era, a ver, mira su loot No, este de aquí no es Pero... Hay un amarillo 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 Ya está conmigo, conmigo, conmigo Hasta que me dispara ¡Vamos! 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 ¡Ese es lo que no me gusta del médico y de esta habilidad, aunque no sé! ¡Claro! Me robaron mi placa morada, vea! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí aunque le agarre de ahí! Veo Ales Dejó placas acá, si le falta ¡Ahí! 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 ¿Por qué es? ¿Porque lo diciamos a Dayana? Dayana, ¿sí? No, Dayana tiene Trabaja en las bucardas Está llegando Tienes un auto derecho, arriba, arriba A tu izquierda, ahí Ahí está ahí Pero para la pendejada ahí sí está Ahí sí contesta ¿Cuántas armas legendarias tienes amigo? Creo que pocas, ya no compro Las últimas 20 ruletas No he comprado Y las que tengo son porque me las gané Quítale, quítale esos Retrocesos de ahí, de poner distancia Las últimas, las ruletas que tengo Son porque me han costado 20, 30, 50 SP, porque ha sido rápido Ahí no tengo mucho ¿Por qué voy a gastar en un juego Si no me sobra la plata? Si me sobrara la plata lo gastaré en un juego Si no, tengo que gastar en mis estudios O en mis... O en cositas, ¿no? Por ejemplo, prefiero gastar en gatita Que en el juego Vale, ¿qué? Serviéndole lo mismo ¿Tenés que tiraron esa bomba? ¿O te tiraron esa bomba? O te tiraron esa bomba? O no, a ver... Esa no fue niña ¿Hay gente contigo? ¿Hay gente contigo? En la caja verde En la caja verde ¿Cuál verde? Hay varias veces. Adelante y detrás de ahí. Las que pasamos, las que pasamos. Hay un bot, lo vamos a matar. Arriba, arriba. Está ahí, sacan la mierda de todos los carros. Uy, ¿cómo me botó del carro? What? ¿Cómo me botó del carro? Al carro hizo un poco de zigzagueo, ¿no? No, sí, arriba, ahí está. Está arriba, ahí está. Sí, 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 está viendo el tema. Ustedes vayan por la izquierda. Se va a ir por abajo, se va a ir por abajo. No, no, sí. No. No, 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 no. No, no, no. Las entradas te sacan tu mierda en los exámenes A ver anda copia Puta copia si te botan Oh, está arriba Puta que le saqué la mierda A la isla que tenia ya Uy, no weon esta, parece su fusil weon Parece un armar weon Donde esta, donde esta Que estan en la torre, en la torre Que se ve conmigo Que se ve conmigo ah Ah, de ahi dispara ese weon Están en lo mas alto Van a tener que bajar igual, van a tener que bajar Eh, la pedra de mierda El otro también se va a morir ahorita Hay uno ahí en el techo Eh, el carperito Está malo por solo Clase de la type Miquin deja tu like pa quedarte en mi type Ojo ese carrito de Dunder Ese carrito de Dunder ¿Quién te da? Nadie te da ese carrito de Dunder Nadie te da ese carrito de Dunder Nadie te da ese carrito de Dunder ¿Quién? ¿Dónde has visto ese carrito? Se queda dormido y mirate mi pierna Ahí siempre se queda dormido Ahora eres mi hija, pero tú eres mi tachanchita, mi tachatita Yo también soy de la sede central Ah, ¿qué estudias tú? Cosmetología Servicios 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 de paga Pero muestra bien A la gatita igual Esta type tiene muy baja precisión Muy bajo control Así que si la van a usar Esta type Es para aquellos que tienen puntería 10 de 10 Incluso teniendo puntería 10 de 10 van a fallar balas Pero Con la práctica Van a mejorar Van a fallar muchas Administración de Territismo Ah, qué chido Este, voy a hacer una reunión de MIP Este, Dayan Vienesme ¿A qué más? ¿Quién me ha delité en Lima? De la chica Ah no, todas las peruanas se fueron Ya eres la única peruana ¿O no? Ah no, sí creo hay una Sí, sí hay una Una nueva Una nueva Aparte también voy a invitar colaboradores y colaboradoras Ya, ya te pasé la Time Skinny Dejen su like y su compartida Gope Wanderer Oh gente, llevamos 4 horas y 20 Pero quita que me duelen las nalgas ¿Y esa QQ9? Ah no la uso, la estaba usando pero está más o menos, no está, o sea Existen Existen, la calidad de las armas son Malas Normales No, son malas, pésimas Son Más o menos Normales Buenas Y metas Las metas son las top La QQ9 la considero buena No la considero meta La K47 la considero buena ¿Qué considero meta yo ahorita? La HS Meta De un tiro La SRG de un tiro en la cabeza también la considero meta La DLQ Registra todas las balas, la considero meta M21 también es meta, para este mapa Este... La Type la considero meta La Mach 10 la considero meta La Fene la considero meta La BAE 15 La KRM también la considero meta ¿Vas a ir a hacer tu Puff? Sí, voy a hacer tu Puff ¿Dónde será la R.O.? ¿En mi casa o en la plaza? Como vivo cerca de la plaza 2 m2 Yo le digo a los guanos de los 1000 que vengan a mi casa Porque nunca viene eso Bueno estudian, ve Que nos entiende Aparte Denki es medio... Denki es medio... antisocial Y ya, ya, ¿cómo se llama? Este weón de Jeep 2.0 Para sacarlo de su casa Y pedir permiso municipal Igual que Tau Registro público Sacar un permiso ¿Vinieron escuadras o están floreando? Sí, sí, ojo, que ya lo veo después Ahí abajo, ahí abajo, porque ya no he visto que está en otra baña Venga, wey, wey ¿Quién está ahí, MIP? Una chica, weón, ¿quién más? Oh, ¿ustedes que son de Colombia? ¿Piensan venir para hacer un arreo acá? Ah, no... El otro año, píjame No, es el otro año, un arreo en MIP lo hacemos No, sí, depende de nada Oh Hola, miércoles Está en la casita escondido No lo veo, weón Ya, ya, estamos intoxicados Ya, ya, estamos intoxicados Ya lo mostramos No veo a nadie, ¿o qué fue? Ni con Yago Ni con Yago Báilalo, báilalo Están al fondo, creo No estoy seguro O no veo a nadie Ya todavía estoy con sueño Ya estoy con sueño Ya estoy con sueño Hola, bien Hola, bien Hola, bien Oh, la mierda Arreo, arriba, arriba ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? En el pecho Espera, 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 espera No hay otro, weón Son como mierda, no No reanimes, no reanimes Son como mierda Weón, ¿cuál abajo? Todos estaban arriba, weón Puta No Es uno, solo es uno arriba Fuera, mierda Todos estaban arriba, weón Los tres estaban arriba, weón Todos están abajo, me dicen Yo confiado, mirando abajo Por razón que cuando quiero snipear No veo a nadie, weón Todos están abajo, weón ¿Quién es Daimib? Daimib es Daip, weón Así es su nombre Sí Ufff, yo confiado Estoy mirando todo el puto rato con el sniper abajo Siempre que me confío en lo bueno me pasa a esta vaina ¿Qué pasa? Abajo me siento perfectamente Es verdad, ese es el araco de Alexis, de Fino. ¿No estás de viaje? ¿Qué tal? ¿Cómo está el viaje? Bienvenido a Battle Royale, el match es hora de comenzar. Aquí en Piura, yo vuelvo a pasar mañana. Puta, si eres marrón. Si te vas a Piura vas a venir, puta, ya color blue. El líder del clan ON y SMR, vas a casas. Ese era el líder del clan ON y SMR, vas a casas. ¿Quién escuchó esa mano? El Padilla. En la pública te pueden matar todo el mundo. Puta Piura, Pucallpa, Madre de Dios. Inquitos, Tarapoto, qué malcomo. Mierda, Madre. Yo no puedo vivir en esa zona, Madre. Demasiado calor, Madre. Mi amigo Chichon quiere volver a mí. ¿Qué hagas alas, Madre? ¿Pero para qué volver a mí, Madre? Sí, sí. No juega competitivo. Que yo sepa no juega competitivo. Y que yo también que sepa, juega solo Warzone ahora. Al menos eso lo vi cuando entré a un TikTok de señor. Como lo sigo, me recomendó. Y he estado en full Warzone. Casi dos o tres veces lo he visto al mismo día. El único que creo que está en COD es Gizax y Sparda. Sparda tiene clan. Gizax también tiene clan. El único rescatable ahí es Sparda. Porque los otros son de PC. Nachanossex. Espero que tengas unas avalanas. Squatiza. Merda de paquinesi. Se sabe tal vez aprender al mismo tiempo. Se sabe. K, mira esaヤ. Iler. Quanta hora va a ir... Que me일� nostro. El privacy II. este maaaan a la bestia ah voy a bajar con su lucid gente les gustaría un pase de batalla o no les gustaría un pase de batalla alguien pico indime el terminal está casi listo claro voy a dar un pase de batalla a los que se han quedado hasta el ultimo voy a sortearlo al azar después de esta partida voy a dar un pase de batalla y ahí queda la espuma hay que ganarlo pues creo que hayan dos pases hace un par de días tres pases yo lo doy uno y mañana no hay otra está hecho a PP pues ya chicos ahí lejos las placas y tu iPad con el que juegas ahí está lo uso para leer cómics para leer investigaciones para leer noticias para leer este alimentarme y y y y y y y y el The revive flight will arrive in 1 min. All aircrafts are reported in order to get hit. ¿Dónde se tiran? ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Entiendo, güey, entiendo, güey Hay trampa que ver ahí Ahí va No la juega vos Al principio la cogía bastante Los dos Viene, viene el, el, el... El Goliat Los maté a los dos de un tiro Atrás tuyo, este... Atrás tuyo, viene el... Médico, médico, médico Uy, no jodas, los maté de un tiro sin tener... Mi blaga se... Son argentinos Mi vehículo está empezando a explotar ¿Qué es eso, no? Está en el techo un poco Uy, te rebobinaron Ahí está contigo, Dander, contigo, Dander Contigo, Dander Contigo, Dander, rebobinó y contigo Si rebobinó va a venir acá, si rebobinó va a venir acá Rebobinó otra vez Está contigo, habla bien o lo mataste, habla Toma, 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 toma Médico, médico Habla bien, lo mataste o no? Habla, habla... No habla bien Sí, ya la bajé, ya la bajé Aquí no lo dice ¿Sabes lo que pasa, Joel Bota? Puta, yo quiero jugar en iPad Para los que no saben, tengo los tendones rotos Que sé que este es mi lado derecho El dedo gordo no puede doblar bien Mientras que el izquierdo sí, el dedo no Este dedo tampoco, no tanto, y este sí De ahí los otros tres dedos están iguales en las dos manos Y con los tendones rotos igual juegan en la tablet normal No se proplegan, así como empecé Entonces, este... Tengo, duele cuando juego más de dos, tres horas En el mouse, con el mouse estoy así, mira El mano está relajada, el mouse hace esto Nada más En cambio con la tablet, hago así Los doblo y los presiono Y rápido tengo así, constante movimiento Para arriba, para abajo, para arriba, en diagonal, para arriba, para abajo En cambio el mouse es tic, 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 tic Y no cansa en el mouse En la tablet sí, como tengo los tendones rotos De estos dos dedos Duele un huevo cuando pasan las dos horas, ya Pero si no que... Desde que tengo uso de memoria están así Y ya me acostumbro al dolor Pero cuando ya le excedo el dolor Jodiendo, jodiendo, ya duele O sea, es un dolor que sí se puede aguantar Y normalmente a veces Me cortó un huevo, ¿no? Dolor que duele Y... entonces, este... Uy, puta, la zona está... No, no estoy en la zona Entonces, este, lo que yo... Otro problemita que pasa Es que cuando hago streaming móvil, la gente no me ve No sé por qué, pero tengo muy bajísimas vistas No sé por qué, pero tengo muy bajísimas vistas Ahí te mato, mi casa No sé por qué ¿Y cómo te alejas el ganso, Miki? Nada, para eso están las... Y no me alejas el ganso, para eso tenemos a la... La boca de las primas de Yarot No sé si me da miedo O... No sé si me da miedo Es rojente, oye Donde eres tú? ¿Qué haces atrás, perejín? Te voy a ayudar con mi type, ¿eh? No puedo, ¿eh? ¿Tienes patineta ese...? ¡Ah, hola, mierda! Tienen el R9 y ya, güey ¡Hala! Vieras a KHS para sentarlo ¡Vamos! ¿Te faltan placas? Se pasaron deportes ¿Te faltan placas? Habla Falta unos, dos, dos Ahí está, ahí está Oh, el bot mató el carnicero, cagate de risa Vamos a chopar su loot, vamos a chopar el loot Es que hay ahí uno, hay ahí un real Este bot se mató el carnicero, güey Pero no recogió ni pincho ¿Ves? Acá... Oh, el bot se llevó al carnicero, ¿no? Mira, dai Dai empieza y salvadora, hermano Es un cagón, eh Dai, dai, es una escuadra completa Vete con la moto Dai, vete con la moto Saca el humo, saca el humo una vez Saca el humo una vez Puta, pero si voy a jugar con esa Rebuina ya, rebuina ya, rebuina No, estoy hackeada No, estoy hackeada Quería agarrar tu placa y rebuina, pero no Es una hackeada Quédate ahí, quédate ahí Y quita el hacke Quédate ahí, quédate ahí Te quedas ahí en la cima Y ahí en la cima agarra mi placa y rebuina Uy, puta, esa la... Tienes una abajo Ese es lo que me llega al... De la... de esta huevada, ¿eh? Uy, se fue cabeza, ¿eh? Están ahí en la... Están ahí en la... Están en el molino Tres balas de ardi exótico y no mueren, huevón Le cayó tres, huevón Mátalo, mata Vente Tato yo, eh El final flight will arrive in one minute Airdrop has been delivered Your teammate has been killed Get the dogtags And help her return Ayúdale, pebble bien Estás ahí en su costado, huevón ¿Qué fue? Yo sé Hey Definitivamente esta arma está nerfeado y las balas van lejos en tu caso cuidado con la granada, cuidado con la granada donde están? no los veo están acá comiendo zonas, comiendo zonas, acá es el frente de él se está yendo para la granja donde está ellos? tiene niña, tiene niña, lo mata, lo mata apunta, 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 apunta al piloto apunta, 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 apunta eso, tú no me puedes decir que están ahí, wev no, wev, están acá, wev, por eso andan a este lado espera el cuchito, madre lander, contigo hay gente, lander, contigo hay gente está a la izquierda, está a la izquierda airdrop ha sido entregada acabo de escuchar un weón acá, o qué feo ajá, ya ves? estaba partido, no? no razón, temán, ahí tengo sexto sentido dice, cómo jala en mi caso se me hace feo ver un directo de gente que juega en móvil pero son de gustos es que yo no entiendo a la gente por qué dice es que eres de PC huevón, el de PC no es pro player no es un jugador que dice ah, puta, soy mejor de todo solo se quiere divertir, nada más por último, mano, si no te gusta el stream ¿qué estás viviendo? lo peor, weón este otro stream, no sé, weón lo peor es que hace ser ridículo las de móvil son ZZ para aparecen todos bots eso es verdad yo cuando estoy en móvil y cuatro hueones me meten bala me bajan 50 de vida, 100 de vida y soy leyenda y estoy en móvil puta, en 3 PC uno, nomás te mete bala ya te dejo en coma esa es la triste realidad y cuando un pro player en móvil mata mata una escuadra que puta una escuadra pe de papel dice oh, su que pro es este streamer que pro que bravo ese streamer entra a un torneo o un screen vale eso, weón ahí tienen varios streamers ahí de móvil que cuando entran a screen dan pena incluso hay varios de PC que ya no entran a screen que dan pena yo por ejemplo a mí no me ven oh, yo voy a jugar con este ex jugador yo con este no, yo voy con el que vaya puta, si me he dado a salas con me he dado a salas con los guanos de mil que ahorita no tienen nivel y con ellos se ganó la misma sala que están ellos los LTP los HS los CFA los mismos jugadores competitivos igual le he ganado no con tantas kills pero en posición esas cosas le he ganado también he perdido muchos aquí hay una placa morada con Dunderplay hay gente ese es lo que no entiendo no, huevo son varios, son varios son dos, ok tienen la habilidad esa que quema el invisible y el escudo los dos están dentro adentro adentro venime con la placa esto está adentro está con su mierda uy bacán a la mierda ay huevón hice un asto con placa morada aún está arriba dejo placas acá la parte de arriba ¿hay otro equipo? ¿hay otro equipo? habla así, ¿no? sí, sí arriba arriba ahí sí saltó a acá espera me estoy curando tengo patineta ¿tienes patineta? mira, estaba bien lejos y le día ¿tengo perda de puñón? no, no tengo perda de puñón mierda yo mismo me sorprendo de mí ese tiene HS ese tiene HS yo voy a pegar pero no no, 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 no no, no, no puta, que pro ese pata se murió buen bomba ¿tienes balas de papel exótica? sí, tiene balas de papel y las balas son lentas las balas van pata toma café y todo aquí lleva no es como la SRG que o la DLQ la DLQ la arma con mayor velocidad de balas es la DLQ después sigue la SRG es es puta 0,00 un poquito más lenta nada más uno más lenta hola qué feo güey ahorita he tenido la TIE y mira si te das cuenta mira si te das cuenta de mi type gente mi type acá no usa cople como usan todo el mundo como tal de ranger no usa este agarre trasero que es este para mejorar la mira no uso tampoco láser que varios le ponen esa mira para que apunte mejor otros le ponen mira no uso esa vaina ¿qué le pongo yo? yo le pongo purito este purito lo que es ¿qué es lo que es? alcance alcance y encima creo que hay manito dispersión de balas al apuntar en lo de rojo o sea que nerfea la mira al apuntar nerfea encima de esa vaina tiro lejano tiro lejano ¿ya te vas de ahí? no ya no se va todavía descansa si no yo creo que ya voy a cortar este y corto voy a dar un pase de batalla en el en el chat en el chat descansa por ejemplo ya ya tengo purito alcance en estos tres de arriba acá munición ¿para qué? para que baje más en cuerpo a cuerpo y tenga más daño pulata pulata ¿para qué? cuando me metan balas cuando me metan balas las balas el arma no se mueva tenga buena estabilidad como sé que no voy a llevar como sé yo que no voy a llevar el per de puño que te da estremecimiento por impacto ya tengo un ítem que me da estremecimiento por impacto entonces en todo esto ¿qué me falta? me falta balas si puedes más alcance y y movilidad que es el per de mira ahora si no tienes puntería si tu puntería es baja esta munición cámbiala y ponle de muchas balas para que puedas fallar y corregirte ¿no? y si tienes menos puntería ya le quitas el tiro de ventaja y le pones en acople en puñadora frontal de raña ya y si tienes menos puntería quítale el cañón monolítico y en la mira le pones mira de punto rojo ya si tienes puta no tienes puntería ya le quitas la munición le pones culata mira cañón acople y láser ya la mierda y sin munición y le pones cargarme y ahí no se da mover nada por eso hay tipos de type gente faltan solo 40 likes para las 500 reacciones compártanme para dar un pase de batalla para dar un pase de batalla gente no se olviden seguir la página gracias por estar aquí ángel hernández gracias por compartir el stream o sea las armas van van de acuerdo a las a estos bueno nos vemos hasta luego a puta Brian viene a las 3 de la mañana cuando nos vamos hay chucha ¿por qué entra ya? bueno gente ya nos vamos entonces pero de cadera es la type no esta type es de mira y cadera a la vez mira silenciador monolítico el silenciador monolítico es para alcance tanto de cadera o de mira es alcance el cañón es también de cadera y de mira el tiro lejano es de cadera y de mira la ventaja es de cadera y de mira ahora si la type si la type tuviera una cadera tan mala como la AK-47 entonces no le pongo esta culata le pondría el láser 5MWM y si quiero usarla y si no tengo tanta puntería y quiero que sea de cadera le pongo esta cadera de aquí esta esta cadera hace que no se mueva un poco tanto de mira como de cadera a la vez y si no quiero que se mueva nada de mira le pongo esta en frontal de ranger ahora si yo tengo puntería y quiero un poco de un poco así de movilidad prefiero la 5MWM ahora si yo la uso de cadera y de mira sé que la type tiene buena cadera a pesar que no tiene ningún perk de cadera ningún perk de cadera tiene la type en esta que estoy usando y a pesar de eso tiene buena cadera porque tiene buena cadera no es como la AK-47 que se va a la izquierda a la derecha entonces no hay necesidad de ponerle diría yo entonces en culata RTC me va bien pero esta decir puede funcionar tanto de cadera como de mira esta puede funcionar tanto de cadera como de mira o Dander ah puta me salí en la sala Dander tu amiga Queen juega decente esa que tu amiga Queen y tu otra amiga ¿cómo se llama? puta no las conozco tú le vas a conocer mitad de comunidad de mujeres este no querrán entrar a MIP háblales creo que son de tu país ¿no? del delete one a bel delete ¿qué? se cambiaron de clave Gerson a Xiomara que risaon bolosa a MIP a MIP bolosa que te cargó el que te gusta Activision la baby a ver este pregunten cosas para responderles por ejemplo por ejemplo también esta por ejemplo la gente comete la estupidez de que a la CRG le pone este de acá porque supuestamente da más alcance ¿no? la SRG da más alcance entonces le pongo tirador o ¿no? este de alcance no no pasa nada la SRG no puede tener alcance ¿por qué? porque si la la SRG así tenga cero de alcance así tenga es que tienen que entender que la SRG y la y la ¿cómo se llama la otra? la SRG y la Raytech son armas que matan de una bala en la cabeza no importa el alcance que tengas entonces si yo tengo una SRG de 500 de alcance y tengo una SRG de 10 de alcance y ambas balas ambas armas de ambas configuraciones matan de una bala en la cabeza entonces ¿para qué tener un arma muy pesada? ¿para qué tener un arma muy pesada con 500 de alcance? si puedo tener un arma que punta demasiado rápido y tiene buen alcance entonces no tiene no tiene no tiene no tiene lógica si la 2 matan de una si la 2 matan de una bala en la cabeza prefiero la que tiene poco alcance y me da mucho más movilidad mira tiene 31 de movilidad si yo le pongo el tirador de BC mira de 31 baja 18 y cuando así mira hace una una vida para apuntar hasta que se demora un huevo entonces por eso hay gente que hay gente que hace ese error que no saben hacer loadouts los loadouts no son tan incluso yo estoy practicando con la SRG porque si yo tuviera más puntería con el franco en vez de esta culata le pondría esta le pondría esta culata esta arma así como está ahorita es para el que es con SRG es 10 de 10 yo no soy un franquero 10 de 10 soy decente sí pero no soy un franquero neto 10 de 10 entonces como no soy ya le pongo un poquito más pesada para que me dé un poco de estabilidad pero tampoco soy tan malo para llevar este tirador este tirador mira me baja la velocidad 18 no sirve me pasa la clase del HS manito va ahí está el HS ahora por qué por qué el HS algunos ahora miren le voy a explicar acá una cosa del HS por qué algunos le ponen el sin culata y le ponen el agarre trasero así así discúlpame que te lo pase te lo mueva por qué esta configuración lo tienen todos casi todos los escopeteros lo tienen así o lo tenían así al menos yo cuando comencé a cambiar comenzaron a cambiar y decían puta por qué nos matan y a veces usaban mira cuando tú tienes el sin culata que dice nerfea 9,6% la dispersión a la punta con la mira si te meten bala la arma se va a mover y el láser también se mueve por eso es que la bala a veces no registra el retroceso vertical no importa en un arma una escopeta puede tener cero de control no interesa y que cuando agarre trasero pasa lo mismo también supuestamente te da más velocidad pero que te nerfea te nerfea dispersión a la punta entonces si voy a agarrar algo que me va a dar velocidad me va a nerfear pero para esta armada podría ser pero ahora en esta temporada recuerden que en esta temporada se puede poner tres perks entonces uno es el slider el slider me va a dar movilidad ya tengo movilidad y entonces la movilidad se va a compensar la movilidad se va a compensar con que se va a compensar con el slider la movilidad el slider se va a compensar con la mira con la movilidad a cadera y con el PER de mira se va a compensar la mira para que sea rápido y con el slider se va a compensar la cadera entonces ya tengo dos cosas que me van a compensar la cadera y la mira que me falta el PER de alcance y listo yo creo yo creo que esta es la mejor arma de todo battle royale ahorita en battle royale si tu puntería es 10 de 10 esta es la mejor arma de todas de ley da y le pone perde piso de cargador precisión y retroceso mira a la m4 a la m4 no le tiene que faltar alcance ni cargador ampliado a la m4 ni cargador ni alcance a la m4 el tercer PER puede variar en lateral en puño en tiro de precisión si tu sabes que si tu sabes que si tu vas a una sala privada y tu sabes que los enemigos son humeros yo te recomiendo mucho que juegues con el tiro de precisión va a mejorar tu va a mejorar tiro lejano y cuando le des una bala al humero a través del humo vas a poder ver por unos segundos y en esos segundos los matas ahora también puedo usar el puño para que no se mueva el arma si sientes que se mueve pero a todo fusil y subfusil a todo fusil y subfusil no le puede faltar su alcance y su PER de cargador ampliado en el subfusil su alcance cargador ampliado y su y su mira rápida para hacer la larga el alcance funciona para hacer la larga de largo alcance funciona si obvio si no tienes alcance no te sirve hay mucha gente que confunde o bueno eso depende de tu puntería mira por ejemplo si tu no tienes puntería te voy a enseñar vamos a hacer desde cero para que entiendas si tu eres alguien que recién ha comenzado a jugar el Call of Duty y tu puntería es como la de Yaroth o Dander que es cero de diez o uno de diez entonces lo mejor tendrías que hacer una mira poner mucho control a tus armas lo máximo de control un acople que no se mueva nada así tendría que ser tu perdón esta es la cuarenta y siete que no se va a mover nadita es un láser pero también tienes poco alcance tienes sesenta y siete de alcance tu alcance es muy bajo entonces esta es la esta es la cuarenta y siete que te recomiendo si no tienes si tu puntería es la más mala que existe la más mala es el uno uno de diez o dos de diez ya esa es tu si tu puntería es tres de diez cuatro de diez ya le quitas la mira y le pones cargador ampliado pero pero tú eres de las personas que tiene la misma puntería tres de diez pero no puede dejar la mira ya le quitas el agarre trasero y le pones la mira ya esa es tu puntería tres de diez tres de diez cuatro de diez ahora si tu puntería ha mejorado tú eres un 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 cinco de diez un seis de diez supongo que hasta ese momento ya no necesitas usar mira le quitas esta mira y le pones ventaja tiro lejano ahí va subiendo ya las estadísticas del alcance si tu eres un cinco de puntería si tu eres un seis de puntería y tienes un poquito más y el tirador lo mejoras ya no tanto control un poquito más de bajas reemplazas de esa precisión y ese control por un poquito más de movilidad y alcance para que tu arma baje más es decir si eres un seis si eres un siete de puntería y estás mejorando por ahí eres un siete de puntería y estás mejorando por ahí a este acople le quitas porque baja mucho la velocidad y le pones una mentira de mira ya ahí tu tu puntería es un es un siete de diez por ahí ¿no? un siete de diez y tú tienes más puntería y eres un es un es un crack en la puntería vas mejorando mucho le pones un ocho de diez es tu puntería ya le pones silenciador monolítico ¿dónde está? le pones silenciador monolítico y este láser este láser le quitas y le pones esto esto es si tu puntería es ocho de diez si tienes un poquito más de puntería le quitas este cargador para reemplazar un poquito más de velocidad el tiro de cadera este le va a dar más cadencia y más movilidad ya si tu puntería es diez de diez si tu puntería es muy got reemplazas toda la toda la precisión y control de tu arma reemplazas toda la precisión y control de tu arma por puro alcance ahí tienes setenta y siete mira tienes setenta y siete de alcance huevón ¿cuánto teníamos al comienzo? teníamos cuarenta y eso es porque esta arma de acá le baja el alcance supuestamente le baja el alcance porque ahorita debería estar en ochenta y dos pero la diferencia ¿qué es? que esta arma dispara más balas por segundo que el cargador entonces ¿qué prefieres tú? ¿qué prefieres tú? ¿un arma que cada diez segundos te haga diez de daño? ¿o prefieres un arma que cada tres segundos te haga cinco de daño? por lógica nomás yo yo juego un dedo ¿qué recomiendas para seguir jugando me enseñan a mejor cómo pedir el M4 porque tengo el M4 legendario te digo desde ahora que la M4 no es meta es un arma buena puedes matar rushear matarte escuadras pero no es meta pero te pasó un M4 pero yo te voy diciendo desde ahorita la M4 ya no es meta esta es la M4 este es un M4 10 de 10 si tu puntería es puta la mejor esta es la mejor M4 tienes 80 de alcance sin perk le metes un perk dorado puedes llegar hasta 98 97 90 100 de alcance y encima tienes 61 de movilidad peguegón este es como si te movieras con su fusil te mueves como mierda porque no normalmente ¿cómo hace la gente su arma? puta le pone acople le pone huevas y ya baja 50 baja 50 o le pone el otro el otro tirador el de acá el que te da menos menos control te pone te pone menos alcance y así ¿qué arma está haciendo meta esta temporada? ya les voy diciendo desde ahorita ya el arma más meta el arma más meta ahorita es la Type mira esta es la arma más meta que está en BR le saca la por Dios que le gana a todas pero lo único lo malo de la Type es que su retroceso está bien feo tienes que tener muy buena puntería tienes que tener muy 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 buena puntería si no tienes muy buena puntería no te recomiendo que no uses Type pero si tu puntería es 10 de 10 manos le sacas así tengan escopeta tengan hasta que le sacas la muy buena está bro ¿qué se necesita para estar en tu clan? silencio monolítico en las armas me da ansiedad es que da mucho alcance 25% ya les voy diciendo cuáles son metas la Type es la reina ahorita en todas las armas la M16 no es meta es buena arma pero no es meta meta es escuérdense es mala más o menos normal buena y las que están arriba son meta ya la Type es la reina es la más meta que hay M16 es buena no es meta la 117 es buena no es meta es buena la 47 es 30 meta y ser buena está ahí está por llegar a meta más o menos está está casi como la meta la ACM10 es buena nada más es buena la M4 es buena la BK47 es buena la ICR también está entre ser meta y ser buena está ahí está buena y ser meta la Manowar la Manowar ahora vamos a ver miren para que vean para que vean el potencial de esta arma miren cuánto alcance tiene miren cuánto alcance tiene la Manowar tiene 83 sin perks con perks pasan los 100 con per dorado de alcance pasan los 100 cada bala es como un sniper la Manowar es meta pero también se mueve muy feo si tú tienes la legendaria que tiene mira aprovecha la Manowar es meta te saca la Manowar incluso si tú te escondes detrás de una pared la bala traspasa de la Manowar y de la CM10 esas balas traspasan el acero así tenga puerta de acero igual traspasa la Manowar y la CM10 esas balas son brutales esta es meta la KN44 es buena nada más la HBK30 es buena la DRH es buena la Peacekeeper ha sido nerfeada es buena nada más ya no es tan tan gozo la FR también es meta es meta si aunque no lo crean es meta pero su retroceso está horrible y eso hace que no sea meta porque la gente no lo usa yo le he usado el loadout está acá abajo si no me equivoco en este de acá a ver a a a a alza acá está este el loadout mira tiene 67 pero mira la cadencia que tiene tiene 67 de cadencia y precisión mira cuánto tiene tiene mucha precisión sin tener perks no recomiendo que le ponga el cargador ampliado pero porque para 9 no pasa nada este es tanto para mira como para cadera pero no la recomiendo porque si esta está muy fea la ASVAL es meta la ASVAL es meta la CBR también es meta la es poca gente sabes esta huevada es meta saca tu mierda tiene 71 de cadencia parece subfusil y 73 de alcance mira tiene 71 de cadencia mira vamos a un subfusil que supuestamente los subfusiles tienen más cadencia mira está por ahí 77 mira tiene más cadencia que la Chicón tiene la cadencia con la PW por ahí tiene más cadencia que la Raxorbat tiene más cadencia que la HG40 tiene más cadencia que la Faro tiene más cadencia que la GKS o sea es un arma meta pero la gente no lo usa ¿dónde está? yo les dejo acá la Confi y ustedes vean si la usan o no la usan esta es la Confi que si tiene más puntería que yo o tienes una puntería buena métele 10 10 balas de munición y quítale ese acople de que tienes puntería la M13 ahorita está buena está meta también la M13 está meta pero esta es la Confi meta esta Confi es meta ¿por qué? porque te da alcance el cañón te da alcance la boca de cañón te da alcance la ventaja te da alcance y encima otro cuatro cosas encima la munición también te da alcance son cuatro cosas que te dan alcance por eso es que la M13 de Drop hay mucha diferencia entre una M13 de Piso y una M13 de Drop son cuatro perks weón son cuatro accesorios que te dan alcance weón saca tu M en cambio y recompensas con la culata para que no se mueva entonces son cuatro cuatro accesorios que te dan alcance y encima le vas a meter un quinto de perk son cinco cosas que te van a dar ahorita la M13 es meta el Swarfish por más videos que salgan un pata jugando por ahí hay videos que hay un pata que mata con Swarfish no es meta la Kilo está entre ser meta y ser buena nada más no está top pero sí te podría dar una buena configuración si te doy una buena configuración si tu puntería es 10 de 10 yo te daría esta configuración de acá si tienes la puntería de Dios yo te recomendaría acá tiene 100 ojo ojo con esto y quiero que entiendan y quiero que entiendan y quiero que entiendan vean donde dice movilidad dice 23 de movilidad pero es falso no tiene 23 ya le he probado en realidad tiene como 35 de movilidad o 40 porque a pesar que dice 23 apunta muy rápido para el peso que tiene o para la movilidad que indica cuando dice 23 el arma apunta demasiado lento esta apunta lento pero no tan lento como 23 de movilidad ¿por qué? porque la 23 de movilidad es la que apuntan los francos los francos apuntan así pero en realidad no es miren si yo le quito este per de munición y le pongo este miren sube a 61 o sea hay 40 de diferencia miren casi 40 de diferencia y en realidad no tiene pero no tiene 20 ese es un bug visual es como la MAC hace poco se acuerdan con la hace poco se acuerdan que la MAC tenía la mitad la mitad de cadencia cuando salía arriba arriba la MAC creo que pasa los 120 de cadencia pero decía 66 nomás decía no la MAC te ha underfiado pero igual disparaba con la misma velocidad era un bug visual ya eso es lo mismo con Snaquilo la Oden no es meta desde ya le digo no es meta porque la Oden solo sirve de cerca o un poquito más lejos de cerca más no sirve si estás lejos no le das con la Oden no le das aparte yo tengo la legendaria la mítica y también yo teniendo la mítica yo que tengo la mítica y yo que tengo una muy buena puntería no recomiendo la Oden porque uno que es demasiado pesada otro que no sirve para lejos otro que al cambiar de arma obstruye mucho la movilidad no es meta ahorita la Krik es meta la verdad que la Krik es meta la Krik es una de las pocas armas que sirve tanto para cadera como para mira yo por ejemplo esta Krik la tengo de cadera pero como tengo muy buena puntería y los accesorios no son para no son para mira como tengo muy buena puntería a pesar que es de cadera también la uso de mira y es muy buena y si tú tienes la legendaria mano sácale el jugo sácale el jugo porque con la legendaria tiene mira y gases así que incluso el arma se mueva menos la Krik si está en meta pero no del todo pero si está por ahí en meta ya saben son pocas armas las que están en meta vamos a revisar de nuevo Krik Kilo M13 CR CR máximo 26 Manowar la ICR por ahí la M4 no la Type 25 y la K47 la reina de todas la Type 25 y ahora vamos con los subfusiles ya cuál es subfusil esta meta y cuál subfusil no es meta se las voy a resumir así se las voy a resumir así chiquitas las la única las únicas armas que están en meta de todas estas es la Mac 10 la Mac 10 la Fennec la Fennec y la y la MSMS esas son metas las demás no son metas bueno por la hueva es quien venga acá refutármelo no no están metas no son metas la RUS es buen arma pero no es meta la Chicón es buena pero no es meta todas estas armas matan todas estas armas matan todas estas armas matan todas matan todas matan así la agarras en PPL espalda todas matan pero no son meta hay muchas diferencias entre ser meta y ser buena todas las armas matan por ejemplo tú tienes un enemigo que tiene la Mac pero tú tienes más puntería que él y te vas con una pistola te vas con una pistola lo vas a matar con la pistola ahora si son dos jugadores iguales con la misma puntería si son dos jugadores iguales con la misma puntería la misma cantidad de vida todo igual el de la Mac le va a sacar la mierda a la pistola ahora si el de la pistola sabe jugar le puede ganar incluso uno que tiene Hs ya escúchenme las únicas armas que están top top les digo es la Fennec la Fennec la Mac 10 y la MSMC nada más y las que están debajo por ahí rozando por ahí rozando lo que viene a ser este top lo que viene a ser la meta es la Switch por ahí la SBR4 por ahí la PPSH ha bajado esta temporada no sé por qué la MX9 ha resumido una bufeada increíble esta temporada esta que pega rico miren este es el loadout que tengo yo de la MX9 copianlo si quieren usarlo uno es que mientras disparas tú cuando disparas deslizas en esa deslizada ya recargó bala porque la MX9 tiene dos accesorios de recarga rápida y tiene un tercero si es que le pones PERC o sea que en 0,0 y algo segundo recarga o sea hiciste menos de un suplido menos de mitad de segundo ya recargó ventaja predigitación para que recargue más rápido munición te da cargador ampliado y encima te recarga más rápido ahí son dos recargas rápidas y si le vas a poner un cargador ampliado de cualquier color te va a recargar más rápido tienes tres cosas que recargan más rápido por eso es que estás tirando bala contra un escopetero te deslizas en esa deslizada tienes que tener muy bien controlados los times si tú te deslizas ya recargaste la bala de todas las armas de todas las armas la MSMC y la MAC10 son las armas que recargan muy rápido son las dos armas que en una deslizada puedes recargar mientras que la MAC10 mientras que también la que es meta la Fennec la Fennec no hace eso no recarga tan rápido ni tampoco la MSMC esas dos armas si no recargan tan rápido recargan rápido pero las otras si con una deslizada recargan la única manera de que la MSMC y la Fennec recargan muy rápido en una deslizada es que tienen cargador dorado es que tengas cargador dorado ahí si con una deslizada pero mientras tanto mientras tanto la MX9 y la MAC no dependen del cargador dorado y si tienen cargador dorado mano ya ni te cuento como recarga esa arma yo te lo digo con fundamentos te lo digo con fundamentos porque acá dice mano incluso sin jugarlo ya te puedo garantizarlo que dice acá en la MAC10 recarga rápida ahí va un esto en la munición dice otra vez recarga rápida y encima cuando tengas el perk de perdorado de recarga vas a tener tres cosas que te recargan el arma muy rápido y acá son bajos mira este 15% es para todas las armas pero acá hay la diferencia mira 15% y otro 15% son un 30 pero si tú te vas a la MX9 es más mira 15% y acá es un 25 son un 30 son 40% es más la MX9 recarga más rápido ¿qué opinas de la Yak y la HS? ya ahorita vamos a ir con metas las armas metas ya estas son las armas metas son las armas son metas PN MAC10 y MSMC la que están por ahí la que están por ahí nomás debajo de ellos PPSH CBR4 MX9 y la QQ9 que esta temporada está un poquito mejor acá le dejo la QQ9 pero no la recomiendo la QQ9 la verdad yo les recomendaría más la CB si quieren disparar de lejos y de cerca a la vez les recomiendo la CBR esta arma de acá esta CBR es muy buena de cadera esto de hecho es pura cadera la recomiendo mucho porque puede llegar a lanzar lejos y la PPSH también pega duro de lejos incluso se puede usar de lejos son los únicos dos subfusiles que las recomiendo para que jueguen de lejos la GKS también es muy buena de lejos pero su cadencia da pena 60 de cadencia contra 80 y 82 es muy baja su cadencia de la GKS por eso la GKS no la recomiendo puedo jugar yo puedo yo puedo jugar con la GKS y hacerme puta bajarme a todo el mundo pero no es meta no es meta si voy a recomendar algo yo yo recomiendo algo bueno tú por ejemplo me puedes ir jugando con la Faro yo puedo jugar con la Faro y mato a todo el mundo y tú vas a creer que la Faro es buena no es buena pero agarro me cojo un ninja mato a todo el mundo por la espalda ven cara a cara agarrando el PvP porque me muevo mucho y vas a decir no y la Faro está meta aún le he visto ingenios que están matando no es meta es porque sabes jugar no me estás matando no es meta hay muchas diferencias entre ser buena y ser meta ya les dije las metas MAC-10 Fennec y MSMC la que están debajo no me da ahí MX-9 CBR-4 y la PPSH de ahí las demás no las recomiendo no las recomiendo para nada escopetas en escopetas todas son buenas todas matan Jack-12 R-9 Echo todas matan bueno si eres cochino juega con las cochinas PR-9 Echo ya a ver si tú usas las de un tiro By-15 HS y KRM las tres son muy buenas las te las recomiendo las tres ahí te dejo las de drop estas son mis armas no 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 esta no es esta no es esta no uso yo está loco pero acá no es pero estamos en otro slot este es el 2 de escopetas es el slot 2 y acá están las escopetas este es el HS que uso le ponen pausa o retroceden el string esta es la By-15 que uso de un tiro muy buena tiene mucha movilidad esta es la KRM que yo uso ahí está muy buena mucha movilidad buena dispersión no me nerfea absolutamente ningún item me nerfea nada que me nerfea esto solo movilidad que me nerfea el cañón solo movilidad y apuntado con la mira que cosa es movilidad que me nerfea el láser no me nerfea nada solo me dice que la mira se va a hacer visible que me nerfea la ventaja nada que me nerfea la munición nada movilidad a todo esto que me nerfea la movilidad excepto por la boca de cañón que si me nerfea un poco la dispersión de balas con la mira pero con el slider va a compensar más de un 40% entonces ese 10% no pasa nada ahí vamos a mejorar en todo sentido gente reaccionen al string les agradecería bastante la Bison no es meta la Bison no es meta te lo voy diciendo la Bison no es meta Chicón no es meta Ruz no es meta PDW no es meta Raxovan no es meta HG40 no es meta Faro no es meta GKS no es meta Kordain tampoco Kukun 9 tampoco GR56 tampoco QXR está nerfeadísimo vamos mira todos los todos los mira todos los bocas de cañón que son monolíticos dan 25% y mira cuánto te da la QXR te da 12 nada más te da 12 y en todas las si te pones a revisar mira 12% en la QXR me voy a cualquier cualquier otra arma me voy me voy a la Bison me voy a su monolítico 12% también nerfeada por eso te iba a decir 12% nerfeada ves por eso que crees que no te digo que son metas ahora me voy mira me voy a las que te digo que son metas MAC-10 ah la MAC-10 no tiene la MAC-10 no tiene monolítico la MAC-10 es una híbrida la MAC-10 la PP la MAC-10 la Krig MAC-10 Krig este la Peacekeeper son armas que no tienen monolítico vamos del comienzo vamos con la Rus cuánto te da la Rus en alcance 25% mira monolítico la Rus vamos a la Chicón cuánto te da en alcance 25% su su silenciar monolítico ahora vamos a la siguiente arma la PW-57 25% su monolítico vamos a la siguiente arma a la Raxorba 25% su monolítico y así te vas a ir en todas las armas y todos tienen 25 y solo la Faro y la Bison tienen 12% por nerfeado ahora que te digo que te digo que esas armas son híbridas esas armas no tienen monolítico mira como te las he mencionado que armas te mencioné te mencioné la MAC-10 donde está la MAC-10 la MAC-10 no tienen silenciador monolítico mira no tienen silenciador monolítico no tiene algo que le dé alcance entonces que pasa con esas armas que no tienen alcance esas armas que no tienen alcance lo compensan con la munición que tienen ¿por qué? porque esa munición te da cargador extra y recarga rápida mira la MX-9 la MX-9 no tiene monolítico como no tiene monolítico la MX-9 es una híbrida que hace su munición te da dos cosas ya no te da una carga rápida y tiempo de recarga más balas y tiempo de recarga vamos a la Peacekeeper que también es híbrida mira Peacekeeper ¿cuántas son? Peacekeeper buscamos un monolítico la Peacekeeper la Peacekeeper no tiene monolítico es una híbrida entonces ¿qué hace su cargador? te da más velocidad y te da tiempo de recarga rápida ¿ves? te dan dos cosas el cargador las armas que son híbridas nunca van a tener monolítico en la boca de cañón pero su munición te va a dar dos cosas excepto algunas no sé si la Krieg tendrá eso ya miren la Krieg no tiene monolítico es una híbrida no tiene monolítico entonces te vas a munición y acá hay una mira que te da más balas y te da recarga rápida te das cuenta que compensa que compensa esa falta de monolítico gente solo faltan 20 likes les agradecería que me que me dejaran su like para llegar a las 500 reacciones les ayudaría bastante ya ahora vamos con los francos los francos que son metas son pocos SRG es meta M21 es meta DLQ es meta y Raytec es meta de ahí las demás armas no son metas de que me digan que matas con la XPR que eres bueno con la Arctic son huevadas manual la única que es buena es la exótica que mata bien a la cabeza pero la XPR no es meta la XPR no es meta la Arctic no es meta la Locus no es meta la ADN no es meta UTAs no es meta SVD no es meta COSCA no es meta las únicas armas que son meta SRG DLQ y M21 nada más no son metas eso de que no es mentira mi King esa vea para que sepas no mi King para que sepas ahora ahora vamos con la ametralladora ligera las ametralladoras ligeras aunque no parejan y nadie los usa la S36 es una muy buena arma porque las balas penetran y tienen velocidad de balas es buena la UL está mala la S36 no es meta solo es buena la UL es más o menos ni siquiera la UL ni siquiera es buena aún es más o menos es normal la RPD es meta ahorita la RPD es meta la M4 es buena es buena la Chopper es buena la Holger es meta ahorita la Holger es meta la JAS es buena y la PKM siempre ha sido meta lastimosamente esta arma pesa como si tienes a ver esta arma es muy meta pero pesa demasiado ahorita les voy a dar un loadout donde esta 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 cosa que pesa mucho voy a compensarlo con movilidad pero ustedes van a compensarlo con mucha puntería primero vamos con el cañón 30% mira solo con ese cañón ya tiene 67 de alcance recuerden que las balas de las balas de las armas de las guerras las balas bajan más dicen la bala digamos una 47 dice que baja 30 y una PKM dice que baja 30 ambos supuestamente están sin perks pero ambos dicen que bajan 30 y eso es mentira la PKM va a bajar más que la AK47 por más que las ambas digan 30 esos bugs visuales ya los he visto ya los he estudiado ya está todo vamos a reemplazar esa 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 velocidad para que podamos este a ver es que depende de la puntería que tengan yo lo recomendaría así yo creo que así está bien si su puntería es muy buena yo le recomendaría mira mira está sin culata y está con agarre trasero e incluso mira tiene muy poca movilidad porque si yo la pongo para un huevón que se va a plantar arriba así mira cuánto de movilidad vas a tener si tú quieres que tu arma no se mueva nada si tú quieres que tu arma no se mueva nada le pones eso pero mira cuánto de movilidad tiene 17 muy basura pero 17 no pasa nada mira le voy a poner eso acá le pones esto así está bien así está bien 30 de movilidad para nada pero esta arma sí quita pero para la bestia y esta esta es una de las pocas armas que la bala atraviesa madera atraviesa concreto y atraviesa puerta de metal yo tengo una holger mítica ya mi quinta voy a hacer una holger tu puntería de cuánto es a ver Jared Chávez de cuánto es tu puntería del 1 al 10 me dice mi puntería es 10 de 10 mano yo si soy punterazo me dice yo te hago una holger para 10 de 10 de cuánto es tu puntería como para hacerte una holger como para ti pues tu puntería del 1 al 10 qué tan buena eres que soy consciente como para darte una holger para tu medida de puntería por ejemplo si tu puntería es mala no te voy a dar una holger una holger si tu puntería es buena te voy a dar una holger con muy poco control muy poca precisión te voy a dar bastante movilidad y bastante alcance para que te muevas rápido y bajes como mierda pero si eres nuevo y te doy esa no vas a dar ni una bala yo creo que ahorita yo ahorita creo que la holger está un poquito mejor que el RPD de Arturo Treviño pero te voy a dar un RPD como 8 como 8 ya vamos a ir por las ya primero la holger no tiene cañón vamos por el monolítico la culata obviamente tu puntería es de 8 me dices si tu puntería es de 8 vamos a poner el último la culata aguanta ni cagando mierda tiene tiro lejano verga que si, si, si me acuerdo que tenía tiro lejano te aseguro que tu puntería es buena no weón ya 54 de movilidad para un para 54 de movilidad para un arma que no tiene pero aquí está 54 de movilidad para un arma que no tiene tanta para ser un yo creo que para ser una para ser un arma ligera tiene mucha movilidad voy a darle otra cosa voy a darle un acople a ver pero que acople le doy sin que pierda mucha movilidad este podría ser 52 de movilidad le pones un buen perk ya y amiquín mira esta es una buena confin ok escúchame tu puntería es 8 de 10 entonces tengo que poner desacople porque tu puntería no es tan fina tu puntería fuera más fina entonces entonces cambiaría cambiaría esta cosa por este digamos practícalo así primero va ahora que perks tienes que llevar vas a tener el perk de mira rápida como es pesadita lleva mira rápida cargador ampliado no vas a necesitar porque la holger tiene 100 balas llevas mira rápida llevas alcance y llevas retroceso lateral el retroceso lateral tiene dos funciones para los que no saben el retroceso lateral tiene dos funciones una función del retroceso lateral es que el arma no se mueva de manera lateral más estable y su segunda función es que es en perdorado el oculto los perdorados tienen 3 4 funciones tienen funciones extras vayan a mirar mis tutoriales en youtube ahí tengo todos los perdorados tienen funciones extras el perdorado del lateral hace que el arma apunte rápido es como una mira rápida a la vez es como si tuvieras dos miras rápidas tienes una mira rápida por el perk y como se llama el retroceso lateral dorado también se vuelve mira rápida entonces esta arma va a ganar mucha movilidad y obviamente el alcance si no te sientes confiado quítale ese retroceso lateral y le pone más balas y ahí a los Rambos te vuelve gente faltan 16 likes 16 likes nada más gente 16 likes nada más regálenme su like gente regálenme su like esa sería bastante compartan si es posible compartan compartan reacciones y reacciones esa sería muchísimo mis quines esa sería muchísimo muchísima una buena configuración de Asval Asval no te recomiendo ahorita no no está tan buena o sea si mata de cerca pero de lejos está muy mala de lejos no tiene buen no tiene buen no te recomiendo eso no te voy a recomendar algo que no vas a poder jugarlo bien es como que me pidas mano una configuración de un afaro y yo hincha te doy para qué te voy a dar un afaro si vas a cagarla yo cuando a mí me gusta recomendar cosas buenas para qué te voy a recomendar un arma que ni siquiera está en el promedio ni siquiera es meta ni siquiera está en el promedio tulísimo mira por 4 mira tactico otro poquito y qué fusil me recomiendas qué fusil te recomiendo con una mira 4x4 primero te recomiendo no usar mira 4x4 ¿por qué? porque cuando haces mira en la 4x4 vas a hacer una mira y aparte no vas a ver lo que está izquierda y derecha si por ejemplo un carro viene o viene un ninja caminando no lo vas a ver esas miras no dejan ver en segundo lugar es que esa mira tapa la visión y inconscientemente va a ver que no mires muy bien el minimapa otro va a ser es que al ponerle mira pierdes un perk importante pierdes un accesorio importante que le puedes dar alcance le puedes dar velocidad le puedes dar este no sé alguna cosita más por ahí sigue sacablando y sin jugar no ya no quería jugar ya jugué 4 horas ya voy tienes confi para la arti 50 la arti 50 no te la recomiendo pero tengo una confi o sea no está mala ni tampoco es meta pero está decente este es un arti con con el corregador pesado primero pruébalo así con este cargador de 12 balas o pruébalo también como yo la uso no hay ningún problema el que yo la uso mata de 2 balas en el cuerpo pero tienes que meterle en el pecho en el brazo pero si le das en la pierna va a matar de 3 o si le das en la pierna o en el medio del cuerpo te mata de 3 pero si le das del abdomen para arriba te mata de 2 y si le das en la cabeza a la primera bala lo dejas en coma y lo dejas solo con 10 20 de vida no va a salir en la cabeza confi para la Raytech en vez de Raytech te recomiendo te recomiendo CRG la verdad en vez de Raytech te recomiendo CRG esta arma mata de una bala en la cabeza pero es más óptima tiene más velocidad y es más estable confi de la Krig yo tengo una Krig a cadera ¿qué quieres? una Krig de mira yo uso una Krig a cadera ¿por qué? porque tengo mucha puntería entonces esa misma Krig que uso de cadera la uso de mira pero la confi es de cadera pero si quieres te la paso no hay problema esta es la Krig que yo uso que es de cadera pero como te digo yo tengo puntería esa misma Krig de cadera la uso mira ahora si tienes la mítica puta mejor mejor peón ya no necesitas mover nada mira cuánto de movilidad tiene esa Krig 71 no weón parece su te mueves como te mueves como su fusil y si tienes la si tienes la la mítica tienes la ayuda de apuntado y encima que el retroceso es mejor si no tienes tanta puntería como yo te recomiendo que le quites el tirador lejano y le pongas en acople cualquiera de estos acoples de acá que te ayuden a mejorar este por ejemplo te ayuda mucho me pones a afrontarte a gente de campo le pones este te da mucho retroceso y ese que el arma se mueve muchísimo un RPD entre 6 y 7 del 1 al 10 6 y 7 del 1 al 10 un RPD voy y ahí va la última mi equipo que ya me estoy cagando de soñar vamos con un RPD RPD a ver FrenRTC ¿por qué chucha le pone FrenRTC? ¿cuándo he puesto yo ese cañón tan loco? ya tu puntería es me dice 6-7 ¿no? está bien el agarre trasero tiene que ser este de aquí para mayor movilidad y 50 de movilidad para que no pierda mucho este está bien ah no Pepe tu puntería es 6 ah no muy bajo es tu puntería 6 de 7 es muy bajo esta es buena en King esta es tu puntería 6 de 7 está buena hasta el momento si tu puntería es 8 8 por ahí 7 8 pegando 9 le quitas este acople y le pones el monolítico acuérdate monolítico y si tu puntería va mejorando un huevo si tu puntería va siendo muy 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 pero muy buena mira si te das cuenta esta arma no tiene tiro lejano si tu arma va siendo muy buena si tu arma está siendo muy buena y tu puntería ya siente un 10 a un 10 de 10 y a la culata le cambias por 5 culata o por cualquiera de estas 3 le cambias yo te recomendaría esta así si tu puntería es 10 de 10 ya le pones esa pero como tu puntería mi gente que es 7 de 10 le vamos a poner esta ¿tienes confi de sniper m21? si mi king acá está el tirador m21 ahí está esta es la mejor m21 para todos gente faltan 9 likes déjame su like les agradecería bastante solo faltan 9 likes 9 likes gente y me voy 9 likes pasense a dejar su like por favor les agradecería muchísimo no debería hablar pero estaba hablando todas las 5 horas mira si te das cuenta este hermano tiene tiro lejano batero gracias por dejar tu like mi king gracias por dejar tu like gracias por dejar tu like gracias si quieres aprender más vete a youtube en youtube mi canal se llama ingenio gamer hay un perk hay una ahorita acabo de subir una guía es la guía es la primera parte de todo lo que sé son dos horas para que sepas los perks los pug todos los todos los por ejemplo el per dorado por ejemplo tú sabes que recargando la primera arma puedes recargar las dos armas a la vez o no sabían eso yo eso lo digo hasta por la hueva lo he dicho por ejemplo si tú tienes una una escopeta que tiene cero balas y tú crees que vas a estar recargando uno por uno por uno y no tienes slider imagina que no tienes slider tienes el per morado vas a recargar uno por uno por uno y tú tienes una tú tienes una HS sin balas y no tienes el per dorado pero en la tú tienes una 47 y recargas la 47 puede recargar las dos armas lo deja lo deja con digamos que tu 47 tiene 70 balas lo deja con 70 de 70 y a tu HS y a tu HS que tenía cero balas lo deja con con 9 de 9 digamos que tu dos digamos que tus dos armas no tienen balas y en 2.5 segundos o menos va a recargar las dos armas y eso y eso no es este eso no es este ilegal esto es muy legal algún arma que deshaga el goleac j salgado almazando no se cuenta panes o alguna arma que deshaga el golea si es goleac y tienes la mítica te recomiendo la holger está muy muy OP está muy OP esta holger muy muy buena 100 balas y le sacas su mierda ahora si tu tienes por ahí también también de la holger para que tengas movilidad la 47 también es buena perdón esta no es la 47 esta de acá es muy buena porque porque te da mucha movilidad tienes casi 60 de movilidad tienes mucha movilidad 60 de movilidad es bastante para un fusil es demasiado otra y la reina de los la reina de los fusiles la type la type le va a sacar la mierda en un ratito un cargador y medio mira la type con un cargador y medio que tengas un cargador morado o azul un cargador y medio te bajas un camión si alguien te ayuda a meter bala ya murió ese camión de una sola de una sola este de una sola este ¿cómo se llama? de una sola carga enseña 10 de 10 los demás no se tomarán el tiempo para explicar yo quisiera explicarle a todo el mundo quisiera que aprendan pero la mayoría de streamers son para reírse tirarse de ruptos está bien eso pero también si eres streamer quieres creador de contenido ¿por qué no enseñas a tu público? muchas cosas está bien así como yo yo he streameado 4 horas de juego y ahorita me he dedicado una hora para enseñarles y puedo enseñarles más weón ahora puedo enseñarles puta de todas las habilidades de ninja de defensor que se puede hacer con el humo que se puede hacer con el rebobinar cuánto tiempo hay de lapso pero en fin prefieren ver un weón que se tira eructos tira pedos en stream o que son de móvil y supuestamente están jugando una pública ya pero no sé se depende del público gente solo faltan 3 likes para llegar a las 500 reacciones en la serie sería bastante 3 likes y ya saben esta type es la más meta de todas uy ¿quién dio like? no vi Sebastián Gerardo Gerardo Reza por el like te falta solo un like para las 500 reacciones un like 1-1 1-1 ojo sin dero medina tolero gracias por el like vamos a ponerle un filtro vamos a ponerle un filtro vamos a ponerle un filtro a ver vamos a ponerle un filtro vamos a ponerle un filtro Hay que ponerle el efecto de Chroma A ver ahora Ahora me bota copyright pvp Un subfusil que esté Gusu para Rus Para Rus Para Rus Servir a rushear Y al mejor subfusil para rushear Y lo desaparezcas en un Sandiamen Es este O sea Te va a tomar menos de un segundo Matarlo Ahí tienes la config Como eso ya es suficiente En menos de un segundo lo vas a matar Menos de un segundo lo matas Menos de un segundo lo matas Por la zarita que Acuérdate de mi nomás Pero eso si tienes que darle todas las balas Si fallas la cagas Pero si le das Menos de un segundo O menos de lo que piensas Lo vas a matar Que perks Que perks va con este subfusil Cargador Ampliación Más balas Tiro lejano Y mira rápida La mira rápida dorada Te sirve para que Giancarlo Gómez Dono 45 panes Configuración para DLQ Porfa ¿Por qué? Porque Un ratito Ahorita te la paso Ahorita te la paso Déjame terminar ¿Por qué mira rápida dorada? O mira rápida Porque cuando Cuando agarras una mira rápida Vas a agarrar la mira rápida dorada Y con la mira rápida dorada Lo activas Y te vas a acercar Matas a uno Deslizas Matas a otro Y te vas a acercar Y vas a matar a otro mundo Ahora DLQ Gracias por las 40 estrellas Te voy a dar una DLQ Las armas de un tiro No tienen culata Pero ahorita te voy a pasar Una DLQ Acá está Las armas están en el lot Uno Las DLQ Esta es la mejor DLQ Que puedes tener ¿Por qué no culata? Porque No quiero yo control ¿Para qué quiero control? Yo en ¿Para qué quiero control En un sniper? Que las balas son de bala por bala Porque te tienes una bala De ahí Desapuntas Y vuelves a apuntarse Este es bala por bala Ahora Si tú eres Si tú eres nuevo Y vas a dejar ahí el franco Pum Vas a ir Ya Cuando un sniper Es bala por bala Como la DLQ Como la Lopus La NA La Outlack La Koushka No se toma tanto En el control ¿Ok? Otra cosa Y si le pones Y si le pones Ese tipo Y si le pones Ese tipo de Escúchame Y si tú le pones Ese tipo de culatas ¿Qué va a hacer? Encima Encima que no necesitas control Te va a bajar un culo La movilidad Entonces ¿De qué me sirve Que me nerfee Por dos cosas? Que me dé algo Que no me sirva Y encima Que me nerfee La movilidad No me sirve Por ahora Esta es la mejor DLQ Que para mí O sea Si para ti otra es mejor Juega con la otra Pero para mí Esta es la mejor DLQ Y ustedes han visto Que con esta DLQ Es masacrado No es por nada Pero es masacrado En muchas ocasiones ¿Por qué usan DLQ Y usan Raytech? A ver Te voy a explicar La DLQ En la cabeza La Raytech Mata de una bala Pero la DLQ No mata de una bala Ahora Ahora Si ambas Disparan al cuerpo La DLQ Mata de dos balas Mientras que La Raytech Y la O la SRG La ZRG Matan de tres a cuatro balas Mientras que La DLQ Dese en la cabeza Dese en el cuerpo Mata de solo dos balas Así tengas tu placa De Así tengas tu placa De ¿Cómo se puede decir? Tengas tu placa Tocinética Mientras que La SRG Y la Raytech Mata de una bala En la cabeza Pero si tú le das Todas las balas En el cuerpo Te va a matar De tres a cuatro balas Y es mucho Es mucho Cuatro balas A tres balas Mientras que La DLQ Te mata de dos Desde donde le des Y así tengas Su cinético Otra cosa La DLQ Registra El triple de mejor Que la SRG Y que la Y que la Raytech La DLQ Registra muy bien Esta DLQ Yo la recomiendo Para Blackout No la recomiendo Tanto para La DLQ La recomiendo Mucho para Blackout Para 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 Isoled No la recomiendo Para Isoled Recomiendo la M21 Mejor El mapa es más activo Más cerrado Más chico Me saluda Un saludo Para José Joche BNTZ Junior Saludos Miquin Configuración del H70 Ahorita Oh gente Ya me voy Estoy mío mal Mañana Si quieren Continuamos Con estos Temitas De que Quieren Aprendernos Ah No se olviden Otras cosas Muy claras Los que son Colaboradores Tienen acceso Personal A mi Whatsapp Y muchos Beneficios Más Ahí te los voy a dejar Todos los beneficios Un toque Tienen muchos beneficios Los colaboradores Incluso tienen entrenamientos Personalizados Conmigo Yo los entreno Seas del Yo Como yo soy Lo bueno de mi Es que yo juego En todo Yo juego en celular Juego en tablet Juego en PC Juego en lo que sea Así que Jueves en lo que juegues Yo te voy a entender No hay ningún problema Ahí están Los beneficios Para los que Se hacen colaborador Beneficio Es Vas a tener Stickers En el chat Tus comentarios Van a ser resaltados Tu tipo de letra Va a ser resaltada Vas a tener Un emblema En el string Tus palabras Van a ser resaltadas Hay un grupo especial En Facebook Hay un grupo especial En Whatsapp Especial para Collapse Los colaboradores Son los primeros Que yo tomo su palabra Para hacer algo Para hacer un evento Para hacer un juego Para cambiar de juego Los colaboradores Hay reuniones exclusivas Para colaboradores Los que son de mi país Nos reunimos con los colaboradores Y los que son de otro país Hacemos una reunión por Discord Los que son colaboradores Van a tener mi Whatsapp personal Los que son colaboradores Les puedo ayudar Si son streamers Si son jugadores También les voy a ayudar De alguna manera Enseñándoles cosas Tienen acceso A ver configuraciones Lo que quieran Van a tener acceso A que yo les enseñe A jugar Personalmente Si quieren En algún momento Se vuelven buenos Les invito a mi clan De mi Tienen premios exclusivos Los colaboradores Tienen interdiario Van a tener ahora Fases de batalla Y los colaboradores Semanal Se va a sortear 2400 SP Semanal Muy aparte De los pases de batalla Entonces Entonces Les recomiendo Hacerse colaborador Si es un colaborador Entran al grupo De Facebook Que dice Colaborar de Ingenio Gamer En la publicación Marcada Está el link Del grupo de Whatsapp Que solo los colaboradores Pueden ver Y recuerden Que estos beneficios Antes yo cobraba Más de 100 200 dólares Ahorita solo te lo estás Llevando por 2 dólares Mensual 2 dólares Mensual Y tienes todos Estos beneficios Lo estoy dejando así Porque A dejarlo muy barato Me ha caído Muchos colaboradores Solo tenía creo 10 colaboradores Y ahorita estoy Con 70 colaboradores Entonces Dejarlo muy barato Está funcionando Y mis colaboradores No ha habido ni una queja Todo les he atendido bien La mayoría de colaboradores Son gente adulta Trabaja Cuando tienen tiempo Quedamos Mano No tengo tiempo De lunes a sábado Porque Yo trabajo Tengo familia Solo tengo tiempo Los domingos Me dice Ya Entonces con él Los domingos Agarro Y justo el domingo Me cancela Me dice Uy mano No puedo Hoy salí con mis hijos Tú sabes que no tengo Día normal No me complico la vida El día que puedas Me vas a ganar Decir no Ya normal Otro día quedamos Y así ¿Cuál prefieres? ¿KRM o HS? H Semi King Pero si está Como el HS no está en el piso Entre Vikings y KRM Y KRM Si soy colaborador Puedo entrar a MIP Si eres colaborador Te voy a entrenar Y si veo que tú Botas respuestas De acuerdo al entrenamiento Te puedo pasar a MIP Pero si veo que sigues Huehuano No pues te sigo entrenando Hasta que te vuelvas buena Hola Jorge López Meléndez Uno de los colaps Muy antiguos Y que ha ayudado mucho por aquí Bueno uso el paquete de streamer Una foto pero me voy Bueno gente Me voy pues Gracias por este stream Me ha gustado bastante He regresado con fuerza No he hecho stream varios días Pero Me han tomado de la mejor manera posible Hemos llegado a muchos likes Eso que he prendido tarde He prendido a las 10 y media Creo que he prendido Normalmente yo prendo a las 8 o 9 Para atender más gente He prendido bien tarde Y hemos tenido buena audiencia Un abrazo a todos Me voy a descansar Voy a preparar Voy a ponerle más enfoque Más cosas Esa confi es para que Esta confi que tengo Es la mejor Porque esta confi Este sirve tanto para cadera Como para mira Es para las dos ¿Por qué? Porque la gente que usa cadera Le ponen 5 lata Pero ¿Qué hace el 5 lata? Tener fea la mira Mira dice 9,6 de dispersión de balas Se la apuntan en la mira Ve al costado Lo que dice de rojo Tener fea la mira Otros que le ponen abajo Donde dice agarre trasero Le ponen esta vaina de acá Este Adhesivo empuñador de punteado Pero ¿Qué es tener fea? Tener fea 12% la mira Entonces la gente no sabe hacer drops Yo te recomiendo un arma Esta Que es muy buena para cadera Y para mira La puedes usar tanto de cadera Como para quizco Y para cualquier cosa Esta confi es muy buena ¿Algún día puedes transmitir Sobre lo que estudias? Si A partir de marzo Todos los días voy a transmitir Si quieren de lo que estudio Lo voy a transmitir En los laboratorios En marzo regreso a la universidad En marzo voy a estar rodeado De puros laboratorios Ahí si quieres Les cuesta experimentos en vivo Les pido permiso a mi profe Profe ¿Puedo hacer un pequeño directo? Saludos a toda la gente de México Espero que se lleven bien Con la Argentina Ha pasado un tema complicado Se entiende Cabeza caliente Ahora espero cabezas frías Toda América Y el mundo son los hermanos Saludos a todos Yo me despido Miquín Saludos para irme ya Saludos para Aiden Smith Para Carlos J. Gil Para Eduardo Vélez Jorge López Meléndez Colaborador Que mucho tiempo me ha apoyado Saludos para Diego Carreto Josep San Román Gracias por apoyarme También Miquín Arturo Treviño ¿Cómo estás? Como te respondí Si voy a hacerlo Más adelante También la tarjeta de médico Ahora bien Déjate Bueno Mis quienes Me voy a descansar Gracias por el stream Ha sido muy bravazo Este stream Gracias A ver Le hosteo con ¿Con quién le hosteo gente? ¿Con quién le hosteo? Ah Para que vayan a apoyar Un poco Si quiera Acá hay un pata Con un viewer No sé si lo apoyar No ¿Qué es lo? ¿Se observa? ¿Entonces por qué? La biosfera De la biosfera De la biosfera A California Y hay gente Acá hay un pata Que se llama Oso Tech Y solo tiene Un viewer Yo he pasado Con un viewer O dos viewers Creo que en medio año No he tenido No he tenido Quien me ayude Hay que dar un poquito De apoyo Hola Rafaelle García Nada Rafaelle García Vamos a ver Nos vemos gente ¿Te vas a enojar? ¿Estás?